Transmisión en vivo. El adjudicador de la muerte capítulo 151 al 180 hermanos, ha comenzado la transmisión en vivo de la muerte. Date prisa y vete. Mierda. Esta persona es un pervertido que se especializa en torturar mujeres. Él es simplemente inhumano. Sus órganos sexuales están metidos en su boca. Incluso ahora, cuando pienso en ello, todavía siento un poco de náuseas. Juez, debemos matar a este demonio. Hubo muchos comentarios femeninos en la pantalla de balas en la sala de transmisión en vivo. Desde que se expusieron los casos, todas las mujeres de Nueva York estaban aterrorizadas, temerosas de ser las próximas. Cada vez que pensaban en las miradas miserables de esas mujeres, sus cuerpos se volvían fríos. Mientras tanto, en el departamento de policía de Nueva York, Mónica abrió hábilmente la sala de transmisión en vivo y la proyectó en la pantalla grande. El juez de la muerte ha comenzado. En la pantalla, Ross y los demás sintieron un estallido de ira incontrolable desde el momento en que lo vieron. En el ambiente oscuro, innumerables extremidades rotas, dedos, piel humana, dientes y genitales masculinos estaban dispuestos en un extraño rompecabezas. Estaban colocados en los tendederos en orden, como exquisitas obras de arte. En cada estante había una etiqueta para la clasificación. Las palabras en el estante estaban torcidas y todas estaban en un tono rojo brillante. Aparecían sangre humana. Brent estaba atado a una silla. En este momento, Ross, los otros policías y todos los demás espectadores que ingresaron a la sala de transmisión en vivo no pudieron controlar la ira en sus corazones. Estaba claro que este hombre era un demonio. Era difícil imaginar cuánto dolor habían sufrido las víctimas. Bajo la insoportable tortura, sus vidas deben haber terminado de manera insoportable. Incluso habían sufrido una humillación insoportable. La mirada de Ross era fría cuando dijo, Investígalo por mí, ahora mismo. Su tono estaba cerca de un rugido. Incluso si el inquisidor de la muerte no lo matara, personalmente llevaría a este demonio al campo de ejecución y lo ejecutaría personalmente. Mónica y los demás también sintieron un escalofrío recorrerles la columna vertebral. Nunca habían visto a Ross perder la compostura de esa manera. A partir de esto, se podía ver cuán terrible era su estado de ánimo en este momento. Brent abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba atado a una silla. Todo su cuerpo estaba restringido y se sorprendió de inmediato. Se acabó. Me han condenado a muerte. Luchó por todo su cuerpo, tratando de deshacerse de la cuerda que lo ataba. Pero todo fue en vano. En un instante, un sudor frío brotó de su frente. Cuando pensó en los métodos del inquisidor de la muerte, un líquido apestoso fluyó de la parte inferior de sus pantalones. Estaba tan asustado que se orinó en los pantalones. La cámara de 360 grados en su cuerpo capturó perfectamente esta escena. Sin duda, la sala de transmisión en vivo explotó instantáneamente. En ese momento, la pantalla grande comenzó a reproducir imágenes. Todas ellas eran escenas de muerte tomadas por Brent. Cada imagen que pasaba representaba la muerte de una joven en su mejor momento. La escena de la muerte en la pantalla era cruel y anormal. Fue extremadamente horrible. Maldita sea, mi esposa murió tan trágicamente. Todo es mi culpa por no protegerte bien. Merezco morir. Hija mía, moriste tan trágicamente. Incluso antes de morir, tuviste que sufrir tanta humillación. Se lo ruego, juez, tiene que castigar a ese diablo. Mierda. La tercera mujer era mi colega. Se acaba de graduar de la universidad y no ha tenido tiempo de disfrutar este mundo como es debido. Murió así. ¿Qué es eso? La última chica rubia, ¿lo sabías? Escuché que fue violada por 100 perros durante 3 días. El fluido llenó todo su útero y sus órganos sexuales fueron excavados. La frieron y le metieron cosas en la boca. Eso es demasiado aterrador. Juez, matelo rápido. Es un desperdicio de balas dispararle a un criminal como él. Ya que estaba en la oscuridad. Miró la pantalla de balas con frialdad. En este momento, la imagen acababa de terminar de reproducirse. Hola, Brent. Estoy seguro de que has adivinado mi identidad. Quiero jugar un juego contigo hoy. Se escuchó una voz fría. Guau, guau, guau. Brent luchó locamente. Todo su cuerpo estaba bloqueado por el dispositivo de sujeción. Ni siquiera podía mover el cuello. Lo único que podía mover eran sus ojos. La palabra juego fue como un mantra mortal que explotó en su mente. En este momento, la sangre en su cuerpo se volvió fría. Todavía recordaba que cuando vio la transmisión en vivo en el pasado, disfrutó viendo el miedo y la impotencia de los otros prisioneros. Tenía una loca sensación de placer. Nunca había pensado que él mismo terminaría estando en la transmisión. Está bien, es casi la hora. Déjame presentarte las reglas del juego. El juego de hoy se divide en tres series. Es muy sencillo. La fría voz de Jack llegó a la mente de Brent con precisión a través del sensor. La primera serie es un juego de rompecabezas. En la pantalla frente a usted, habrá 100 estructuras alámbricas redondas. Hay 100 niñas adentro. Tienes que encontrar la diferencia. El límite de tiempo es de 3 minutos. Si fallas el desafío dentro del tiempo estipulado, ¿ves la barra de hierro en la parte inferior de la pantalla? Se insertará directamente en su boca. Tan pronto como terminó de hablar, la sala de transmisión en vivo estaba frenética. Mierda. Tengo muchas ganas de apresurarme y darle dos golpes feroces. Así es como quiero castigar al asesino. Qué satisfactorio. Tengo muchas ganas de verlo siendo torturado con una barra de hierro en la boca. Luis, el inquisidor de la muerte te vengará. Si tienes un alma en el cielo, descansa en paz. A los ojos de todos, la barra de hierro tenía al menos el grosor de un pepino y 25 centímetros de largo. Lo más importante era que la barra de hierro emitía una temperatura alta y goteaba virutas de hierro rojo. Uno podría imaginar lo agrio que sería si lo apuñalaran en la boca. Brent se asustó y siguió orando por la llegada de Jesús. En la pantalla, comenzaron los números rojos brillantes que indicaban la cuenta regresiva. 3-2-1, Brent miró a la chica en la pantalla con sudor frío goteando por su cabeza. Mientras tanto, los oficiales de la policía de Nueva York estaban confundidos. ¿Por qué el juego es tan simple? Esto no encaja con el estilo del inquisidor de la muerte. Debería ser una trampa. Después de tantas batallas, ¿no entiendes su estilo? Mónica frunció los labios y dijo abatida. Eso es un monstruo. No lo sabes si fuera así de simple, lo habríamos atrapado hace mucho tiempo. Todo el mundo se quedó sin palabras. Cada vez que pensaban que la victoria estaba en sus manos y que podían atraparlo, terminan agarrando cabos sueltos. Y esta era una montaña que no podían cruzar. En este momento, la sala de transmisión en vivo explotó. No podemos dejar salir a este demonio pervertido. Cuando llegue ese momento, ¿quién sabe cuántas mujeres más sufrirán? ¿Cómo te llamas? Con tu inteligencia, ¿cómo podrías entender los pensamientos del juez? Solo observa cuidadosamente. El tiempo pasaba minuto a minuto. Todavía quedaban 30 segundos para los 3 minutos. Brent nunca antes había estado tan concentrado. Ya había mirado 80 fotos de chicas, pero todavía no podía encontrar nada diferente. Solo quedaban 10 segundos. En la sala de transmisión en vivo, los corazones de todos estaban apretados. En este momento, Brent gritó de repente. Lo encontré. Encontré algo diferente. Gritó y eligió una imagen. Todos siguieron su dedo. Efectivamente, este patrón era diferente de los demás. En una de las chicas, miró la parte inferior de la falda. Había una V tenue. Cuando gritó, el número en la pantalla se detuvo en el último segundo. ¿Qué? Él pasó. Esto no puede ser posible. Nadie ha escapado nunca al castigo del juez de la muerte. Además, un maníaco desmembrador tan pervertido no puede desahogar su ira incluso después de haber sido apuñalado 10,000 veces. Seguro que está muerto. No se preocupe, esto podría ser una trampa en la mente del juez. Él te da la esperanza primero, y cuando sientas que has tenido éxito, te hará desesperar. Sí, ese debe ser el caso. Matar a alguien para matar su corazón. La sala de transmisión en vivo estaba inundada con pantallas de balas. Mientras tanto, los ojos de Bowman se agrandaron. Oh, Dios mío, pasó el primer juego tan fácilmente. Le resultó difícil de creer. ¿Por qué es tan irreal? Este es nuestro oponente desde hace mucho tiempo. Bowman, sigue es tan impaciente como siempre. Sigue mirando. Mónica era una escritora psicológica. Aunque la Inquisidora de la Muerte tenía una forma peculiar de pensar que era difícil de entender, notó que había una cosa que nunca había cambiado. Cuando se enfrentaba a criminales, el Inquisidor nunca era indulgente. Mirando todas las transmisiones en vivo anteriores, los criminales recibirían la retribución que merecían. Ya fuera la separación del cuerpo humano o el colapso del cerebro, cualquier cosa que los criminales les hicieran a sus víctimas le sería hecho a ellos, pero más despiadadamente. Desde que el juez de la muerte comenzó a transmitir sus juicios, nadie había podido escapar ileso de la ejecución. En este momento, la voz profunda de Ross sonó, ¿Cómo es? ¿Has encontrado la ubicación de la transmisión en vivo? Por el diseño de la habitación, el tendedero está oscuro y húmedo. Este tipo de ambiente debe estar en un área sombreada y sombría. Claramente no ha estado expuesto a la luz solar durante mucho tiempo, analizó Mónica. Además, no sé si te has dado cuenta, pero en la pared superior izquierda de Brent, existe la existencia de musgo de rata. Este musgo es más grande que las ramas y hojas del musgo normal, y generalmente se distribuye cerca de Greenville Mountain. Mónica amplió el área de transmisión en vivo y se centró en ampliar el área. Todos estaban conmocionados. Inmediatamente encendieron sus computadoras y localizaron a Greenville Mountain. Como era de esperar, encontraron este musgo único. Debido a que este tipo de musgo generalmente crece cerca del agua, es muy probable que el lugar de transmisión en vivo del juez de la muerte estuviera cerca de Greenville Mountain. Esto no es una cortina de humo lanzada por el juez de la muerte, ¿verdad? Preguntó Bowman con desconfianza. Ya habían sido engañados por el juez de la muerte antes, y no era la primera vez. Ya habían sufrido un trauma psicológico. Pase lo que pase, no podemos dejar ir esta pequeña esperanza, dijo Ross en voz baja. Llamó directamente al departamento de cumplimiento de la ley de Greenville Mountain y le pidió a la policía que investigara rápidamente el área cubierta de musgo. La atención se centró en algunas fábricas o fábricas abandonadas. En este momento, en la casa de madera oscura, Brent estaba extasiado. Pensó que había pasado el primer juego, pero hubo un crujido. Ya dijo con pesar. Felicitaciones, no aprobaste. Imposible. Hiciste trampa. Su corazón comenzó a latir salvajemente. Miró la pantalla grande. En este momento, el deslumbrante número rojo sangre cero era tan deslumbrante. Sonó la fría voz de Jack. La primera etapa es descubrir qué es diferente en la pantalla. Hay un total de 100 áreas de cuadro dispuestas en la pantalla. No dije que solo se limite a las niñas pequeñas. Ahora, fíjate bien en el 51º y el séptimo. En la oscuridad, Jack se sentó en la silla del jefe. Había un cigarro cubano entre sus dos dedos en su mano derecha. Miró a Brent con una mirada burlona. Cuando llegó la voz, la mirada de Brent se extendió. De repente, fue como si hubiera caído un rayo, como si el mundo entero estuviera envuelto por la oscuridad. Tragó saliva y giró la cabeza para mirar la barra de hierro de alta temperatura que se acercaba lentamente a él. Quería esquivar y gritar pidiendo ayuda. Sin embargo, tan pronto como abrió la boca, el sensor de decibelios en la habitación le advirtió. El clavo de acero del casco oscuro se incrustó un poco más, provocando oleadas de dolor. El clavo de acero todavía estaba a 0,01 milímetros de perforar la piel. Rápidamente se tapó la boca porque sabía que esa era la regla del juego diseñada por el juez de la muerte. Siempre que el sonido supere los 30 decibelios, activará el dispositivo de activación del casco oscuro. Maldita sea, me equivoqué. Déjame ir. Juro que no me atreveré a hacerlo de nuevo, gritó Brent en voz alta. Según el análisis psicológico, un hombre puede parecer fuerte por fuera, ser despiadado en sus acciones y ser un demonio pervertido, pero por dentro era extremadamente frágil. Su personalidad externa era sólo un disfraz y una capa protectora que envolvía sus corazones. En ese momento, Brent enfrentó el miedo externo. Esta capa de protección se desgarró instantáneamente, revelando sus frágiles instintos. Jack se burló. En 2012, una niña de 13 años acompañada por su madre en el distrito de Hiaui regresó a San Francisco para visitar a su familia. Se perdió a mitad de camino y aún se desconoce su paradero. Todos pensaron que fue secuestrada por traficantes de personas, pero de hecho, fue secuestrada por ti. La llevaste a un almacén abandonado cercano y la violaste durante tres días seguidos. También robaste un toro y lo obligaste a usar afrodisíacos para ejecutar tu pervertido plan de castigo. Insertaste los genitales del toro en la parte inferior del cuerpo de la niña, causando que muriera de dolor. En la segunda mitad de 2013, un estudiante de la Universidad de Nueva York, Royce, también desapareció. La investigación de la policía de Nueva York ha sido infrutuosa desde marzo, y figuraba como un caso sin resolver. De hecho, fue comido vivo por ti y convertido en arte de piel humana. En 2015, la acompañante de alto rango de un bar subió a un taxi en el camino para acompañar a sus clientes. Nunca pensó que nunca volvería a aparecer. En lugar de eso, la troceaste, la convertiste en pasta de carne y se la das de comer a los perros. En 2016, suficiente, deja de hablar. Los ojos de Brent estaban rojos como la sangre mientras rugía como un loco, lo que provocó que el sensor de defibelio se activara nuevamente. Los clavos de acero perforaron directamente su cuero cabelludo y la sangre fluyó. La policía ni siquiera buscó esto. ¿Cómo supiste? De su ida histérica, la sala de transmisión en vivo explotó nuevamente. Maldita sea. Aparte de los casos de terrorismo que ocurrieron recientemente, resulta que este tipo ya ha dañado a muchas mujeres. ¿Qué está haciendo la policía de Nueva York? Hermano de arriba, tienes razón. Pagamos tantos impuestos cada año. ¿Estamos levantando un montón de basura? El inquisidor de la muerte es simplemente impresionante. La tasa de criminalidad en Nueva York se ha desplomado en comparación con antes. Todo esto es gracias al inquisidor. Así es. Es el espectro de la muerte. El ejecutor de la ley de la muerte. Ningún criminal puede escapar al castigo del inquisidor. El inquisidor es increíble. Ola tras ola de regalos llenaron la sala de transmisión en vivo. Cohetes, barcos y coronas llenaron toda la pantalla. Mientras tanto, Ross golpeó el cristal de la ventana. Hubo algunos casos de los que estuvo a cargo hace unos años. Sin embargo, no hubo pistas que los llevarán a resolver el caso, y fueron archivados. Sin embargo, no esperaba que debido a que no persistió en ese momento, se perdería a este loco asesino. Si lo hubiera atrapado en ese entonces, no habría habido tanta gente muerta. La mirada de Mónica también era fría cuando miró a Brent, quien estaba aterrorizado en la sala de transmisión en vivo. Deseó poder ir en ese momento y enviarlo a Dios con una bocetada contundente. En la transmisión en vivo, el estado de ánimo de Brent estaba a punto de explotar. La barra de hierro de alta temperatura se acercó lentamente a sus labios. Luchó con todas sus fuerzas. Ya podía sentir la temperatura abrasadora. Era imaginable que si esta cosa iba a ser apuñalada en su boca. No se atrevía a imaginar. La cortina de balas rodó locamente. Todos estaban asombrados por la fuerza del juez de la muerte. No solo tuvo que derrotar a Brent físicamente, sino que también tuvo que derrotar a Brent mentalmente. Esta fue una doble tortura. Esta era la forma de lidiar con este tipo de pervertido. Ya no era un humano, sino un demonio. Primero, lanzó una trampa mental, haciéndolo caer en la desesperación en el momento en que estaba a punto de tener éxito. Eso fue muy rápido. Incluso yo fui engañado. Seguí mirando la foto de la chica en la pantalla. No esperaba que la trampa real estuviera en el marco de alambre afuera. Suspiró. Yo tampoco lo esperaba. Todos miraban a la niña. Nadie notó que había un espacio en forma de V en la parte inferior de una de las cajas cuadradas redondas. Todos fuimos engañados. En realidad, si lo piensa detenidamente, encontrará que el juez no limitó las cosas específicas. En otras palabras, la chica, la estructura metálica e incluso la imagen que aparecía en cada área de la pantalla. Esta es una pregunta de opción múltiple. Bowman respiró hondo. Incluso él no esperaba que en tan poco tiempo hubieran caído en un malentendido. Ross había estado mirando la sala de transmisión en vivo. En ese momento, la barra de hierro de alta temperatura estaba a menos de un centímetro de Brent. El calor que emitía quemó directamente sus labios rojos. La velocidad de la barra de hierro no era rápida. Se movió lentamente. Esta fue la brillantez del juez de la muerte. Quería que Brent sufriera una tortura mental. La muerte no daba miedo. Lo que daba miedo era la espera antes de la muerte. Jack observó todo con frialdad. No era un demonio asesino ni un asesino a sangre fría, ni era la Santa Madre de la salvación. Solo quería volverse más fuerte. Al mismo tiempo, quería destruir los pecados del mundo con sus propias manos. La barra de hierro se acercaba cada vez más. Brent sintió como si hubiera pasado un siglo. Finalmente, la barra de hierro al rojo vivo se clavó en su boca. Una voluta de humo verde se elevó lentamente, acompañada de un zumbido. Luchó con todas sus fuerzas. Sus pupilas se dilataron violentamente. La sangre fluía de sus oídos, ojos y boca. Fue extremadamente miserable. En la sala de transmisión en vivo, todos vieron el rostro de Brent contraerse. Su boca fue atravesada por una gruesa barra de hierro rojo. En un instante, la alta temperatura cocinó la carne alrededor de la barra de hierro. Pedazos de él fueron desgarrados y cayeron, revelando los dientes adentro. A medida que la barra de hierro continuaba profundizando, los dientes se cayeron uno por uno y se apretaron en las profundidades de su garganta. El dolor insoportable hizo que Brent apretara los puños y temblara incontrolablemente. Esto es tan satisfactorio. Un pervertido pervertido como él merece experimentar el dolor extremo. ¿No te gusta insertar órganos sexuales en la boca de una mujer? Soy aún más despiadado. Te daré directamente una barra de hierro de alta temperatura. Oh, Dios, este sentimiento es tan amargo y refrescante, pero me gusta. Mónica se sonrojó al ver la escena frente a ella. Después de todo, no importaba el frío que tuviera, seguía siendo una mujer. Además, había otras personas presentes. Esto era simplemente demasiado emocionante. Bowman colgó el teléfono en ese momento y dijo. Líder del equipo Luo, el departamento de aplicación de la ley de Greenville Mountain acaba de enviar un mensaje diciendo que buscaron en todos los lugares posibles pero no encontraron nada. Ross estaba tan enojado que apretó los dientes y dijo con fiereza. Nos han engañado de nuevo. Había perdido la cuenta de cuántas veces había sido engañado. Cada vez, pensó que había encontrado algunas pistas, pero al final, todo fue en vano. ¿Quién era exactamente el inquisidor de la muerte? En tan poco tiempo, ya tenía un gran grupo de fans. Más importante aún, algunas de las personas se sintieron gradualmente decepcionadas con la policía. Esta fue una mala noticia. Habían sido aboceteados en la cara una y otra vez, y sus rostros habían sido arrojados al abismo durante mucho tiempo. Además, el departamento de estado ya había percibido el peligro. Las diversas partes habían comenzado a moverse y habían iniciado una investigación loca en los distintos estados. Sin embargo, se podría decir que los resultados son insignificantes. De continuar la tendencia actual, tarde o temprano, serían reemplazados y expulsados de la arena política. A juzgar por las pistas que tenían con ellos, el inquisidor de la muerte no sólo tenía una excelente tecnología de transmisión en vivo, sino que también tenía excelentes habilidades de piratería. Habían llevado a dos de los principales piratas informáticos nacionales a sitiar la sala de transmisión de la muerte, pero fallaron en ambos casos. No sólo eso, su sistema de defensa fue rastreado instantáneamente y todos quedaron paralizados. Incluso pensó que el inquisidor de la muerte estaba compuesto por un grupo, al igual que los terroristas en el pasado, que pretendían decepcionar al público y luego atacar a todo el país. Sin embargo, una serie de hechos posteriores les hizo rechazar esta idea. La mirada de Ross se dirigió a la sala de transmisión en vivo. La cortina de balas se desplazó rápidamente. Estaba lleno de elogios y apoyo. Suspiró para sí mismo y se sintió profundamente impotente. De vuelta en la escena, toda la boca de Brent estaba llena de barras de hierro. Sus mejillas estaban hinchadas por ambos lados. Bajo la mirada de la multitud, las barras de hierro azotaban de un lado a otro, trayendo cada vez un chorro de sangre. El juego había fallado. El castigo fue de un minuto. Brent tuvo que abrir mucho los ojos y soportar la tortura inhumana. Nunca había pensado que viviría un día así. En el pasado, cuando cometía crímenes, bebía vino tinto maravillosamente y miraba a esas hermosas mujeres sexys y altas. Estaban desnudos y sus rostros estaban torcidos mientras tragaban y escupían los genitales del ganado, sintió una gran sensación de placer. Esas hermosas escenas eran como diapositivas que pasaban por su mente a gran velocidad. Los cuerpos desnudos y hermosos, los picos de las montañas regordetas y los muslos redondos estaban salpicados de puntos rojos. Se balanceaban de un lado a otro. Fue tan hermoso en este momento, el deseo escondido en su corazón encendió su voluntad de vivir. Quería vivir. Mierda. No me atrevo a ver una escena tan aterradora. Todavía soy un niño. Sospecho que estás tratando de actuar con calma. Ese usuario llamado Aizzi, soy Yoko. ¿Por qué tendría miedo? Ni siquiera tengo los ojos tan abiertos como tú. Oh, Dios mío, esta es la primera vez que veo un monólogo tan impresionante. Mi boca está humeando, y hay sangre y relámpagos todo el camino. Esta trama, esta escena, me encanta tanto. Anfitrión, déjame mostrarte un cohete. Te he dado medio mes de salario. En este momento terminaron los números en la pantalla grande. La barra de hierro de alta temperatura se retiró. La cámara HD capturó todo desde todos los ángulos. Los labios de Brent habían desaparecido y un agujero rojo sangriento los reemplazó. Desde este ángulo, uno podría incluso ver su garganta. Bajo la alta temperatura, su carne y sangre también se habían vuelto blancas. A continuación, entraremos en la segunda serie, La llave del diablo. Se escuchó la fría voz de Jack. No contenía ninguna emoción y resonó en toda la sala de transmisión en vivo. Después de decir eso, las barras de acero que ataban el cuerpo de Brent se aflojaron. Rápidamente se tapó la boca con la mano y rodó por el suelo. Fue demasiado doloroso. En treinta segundos, esta sala liberará un conocido gas venenoso. Ingrese a la siguiente habitación lo antes posible, sonó la transmisión de voz mecanizada. El espíritu de Brent se estremeció mientras caminaba hacia la puerta negra a la izquierda. Al entrar en la segunda habitación, Brent cerró la puerta de golpe. Cayó al suelo y jadeó pesadamente. Cada vez que inhalaba, sentía un dolor ardiente. Maldita sea, cuando salga, definitivamente te mataré. Bienvenido al nivel clave del diablo. Les deseo buena suerte. La fría notificación mecánica sonó, pero no le dio mucho tiempo a Brent para recuperar el aliento. El juego ya había comenzado. Temporizador automático activado. Detección completada. Activación exitosa. Brent se sorprendió. El casco de la muerte en su cabeza dejó escapar un sonido de ding y comenzó la cuenta regresiva. Fueron un total de 10 minutos. Al mismo tiempo, la gran pantalla en el centro comenzó a mostrar los números de color rojo sangre. En sus ojos, parecían haberse convertido en notas mortales. La llave del casco se colocó en una vitrina en el centro. Siempre que obtuviera la llave, podría detener el temporizador y detener las cuchillas en el casco. No quería que toda su cabeza fuera cortada en un esqueleto. En los lados izquierdo y derecho de la vitrina, había dos embudos llenos de arenas movedizas que se deslizaban hacia abajo a una velocidad constante. Debajo de la llave, había un chip rectangular que estaba fijado en los rieles a ambos lados del gabinete. Había un sensor en cada lado. Si la distancia de la caída excedía el alcance del sensor, los tentáculos de abajo lo rebotaban. Si el desafío fallaba, el resultado sería la muerte. En ese momento, el chip recibió el peso de las arenas movedizas y se fue hundiendo poco a poco. Mierda. Esto es demasiado fácil. Mientras obtenga la llave, puedo pasar este nivel. Puedo romper el vidrio directamente, pensó Brent. Oye, hermano, ¿cómo creciste tanto? Es muy difícil para ti. Después de todo, no es fácil. Solo te daré algunos datos. ¿Ves la W en el cristal? Ese es el vidrio más fuerte producido por Ancian Company. Ni siquiera Barrett puede penetrarlo. Además, mientras vibre levemente, el avión puede desviarse de su órbita y activar directamente el casco de la muerte. ¿No ves el sensor en el lado izquierdo del chip? ¿Qué más podemos hacer? No sé qué está pasando con mi coeficiente intelectual. Jack miró a Brent con calma y ocasionalmente entrecerró los ojos ante los comentarios en la pantalla de balas. Mientras tanto, Judy hizo un puchero cuando la cola de caballo en su cabeza se balanceó de izquierda a derecha. Mira los engranajes giratorios de abajo. Hay una ranura que se conecta al circuito de arriba. Siempre que llene la ranura, puede conectar los polos positivo y negativo y el secador de pelo debajo del avión, estabilizando así un estado de equilibrio. Creo que el sensor de temperatura del secador de pelo debería ser el comando para abrir la puerta del gabinete de vidrio. Ross y los demás miraron y de hecho encontraron una marca de 30 grados en la pequeña pantalla al costado. Parecía ser el caso. Pero había un problema. ¿Cómo podemos llenar el surco? Todos miraron los engranajes que giraban rápidamente en ambos lados y sus cuerpos temblaron de repente. ¿Es eso posible? En ese momento, Brent parecía haber pensado en algo. El tiempo pasaba minuto a minuto, y ya había perdido un minuto. Todavía quedaban 7 minutos antes de que se detonara la bomba del casco. Cada segundo contaba. Apretó los dientes, y solo entonces se dio cuenta de que ya se le habían caído los dientes. Él estaba haciendo todo lo posible. Todo su cuerpo se apoyó y extendió su mano izquierda, pero en un abrir y cerrar de ojos, se detuvo de nuevo. El instinto de su cuerpo lo obligó a retirar la mano. Incluso los animales tenían la característica de buscar ventajas y evitar las desventajas, y mucho menos los humanos. Casi no quedaba tiempo. Miró el temporizador en el centro de la pantalla. Todavía quedaban más de 5 minutos. Ah. Brent rugió y rápidamente extendió su mano hacia el engranaje que giraba rápidamente. KKK. Se escuchó un sonido ahogado. La carne y la sangre de la palma de Brent volaron y se convirtieron en carne picada. Fluyó lentamente a lo largo del catéter hasta uno de los surcos. La piel, la carne y los huesos se rompieron en pedazos cuando entraron en contacto con el equipo. 10 dedos unidos al corazón. El grito de Brent fue transmitido en vivo a través de la cámara. Silbido, alguien aspiró una botanada de aire frío. ¡Ay Dios mío! No lo soporto más. Estoy harto de sangre. Alguien me salve. Dame dos botanadas de aire fragante. Piérdase. ¿Quieres aprovechar la situación? ¿No sabes qué tipo de lugar es este? Te daré una frase. En tus sueños. Jaja. Usted debe estar bromeando. Mira la transmisión en vivo. Mira la transmisión en vivo. Todos también fueron estimulados. Encontraron algo divertido para relajarse. Sin embargo, la situación actual era realmente un poco sangrienta. Hay más. Estoy sudando de ver. ¿No es esto un poco demasiado cruel? Si un día violan y matan a su mujer, le extraen los órganos sexuales y le meten en la boca un pene de vaca. Será humillada hasta la muerte. Me pregunto si seguirás pensando que es cruel. Para un pervertido como este, sobrevivir también es un desperdicio de los recursos del país. Incluso si muere, nadie recogerá su cadáver. Pronto, la ranura de la izquierda se llenó y el secador de pelo se activó como él deseaba. El avión se elevaba lentamente y Brent dejó escapar un suspiro. Sin embargo, para abrir la puerta de cristal, la temperatura de los dos secadores de pelo tenía que alcanzar los 30 grados. Sin embargo, era diferente al de la izquierda. La ruta para activar el secador de pelo de la derecha estaba en una cerca llena de espinas. Si uno quería abrir el interruptor blanco, tenía que llegar adentro porque no había herramientas útiles para usar. Si quería obtener la llave, esta era la única manera. Este fue un desafío mayor. Debido a que la cerca estaba llena de púas, un ligero toque podría cortar la piel. Los ganchos perforarían la piel y se apretarían más y más. Más importante aún, había dos serpientes con ojos de rey dentro. Vaca. Brent incluso hablaba japonés porque había estudiado en el extranjero en Japón cuando estaba en la universidad. ¡Ay Dios mío! Mira las púas en la cerca. Están tan bellamente hechos. Definitivamente dolerá cuando penetren en la carne. Silbido, en ese momento, Brent apretó los puños con fuerza y los estiró hacia la cerca. Sus movimientos eran muy ligeros. Los afilados ganchos dibujaron profundas cicatrices en sus brazos, entrecruzándose y entrecruzándose. Parecía una obra de arte. Los dos ojos estaban sacando la lengua, lo que provocó que el cuero cabelludo de Brent se adormeciera. Casi, casi, casi. Estallido. Con un sonido ligero, encendió suavemente el interruptor. El rey ojo de serpiente no lo atacó. Bien. Eso es todo, despacio. Había un ritmo en su corazón. No sabía si era para la serpiente o para recordárselo a sí mismo. Pronto, descubrió un problema. Como el gancho se extendía hacia adentro, era fácil entrar. Pero ahora, el anzuelo ya había atravesado su carne. Con un ligero tirón, sintió que toda su alma se desgarraba. No le quedaba mucho tiempo. Soportó el intenso dolor y tiró con todas sus fuerzas. Debido a la fuerza, incluso toda la cerca se tambaleó. Los ojos de Brent se movieron y la serpiente ojo se arrastró hacia él. Estaba completamente estupefacto. Intentó desesperadamente sacar su brazo. En este momento, ya no podía preocuparse por su brazo. Si fuera mordido por la serpiente ojo, conocería a su creador. Afortunadamente, debido a la cerca, la velocidad de la serpiente ojo no fue rápida, por lo que logró liberarse. Sin embargo, todo su brazo derecho estaba densamente cubierto de heridas. Las marcas de sangre feroces y entrecruzadas eran tan profundas que se podían ver sus huesos, y goteaba sangre fresca. El secador de pelo finalmente se había activado. Estuvo a punto de desmoronarse por los continuos ataques. No le quedaba ninguna fuerza en su cuerpo. Si pudiera salir con vida esta vez, definitivamente le daría una lección al inquisidor de la muerte. La puerta se abrió. Finalmente estaba abierto. Brent finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Apresuradamente buscó la llave. En este momento, la pantalla grande ya había comenzado la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, no podemos dejar que tenga éxito. No te preocupes. Eso no va a pasar. ¿Crees que al inquisidor de la muerte no se le ocurriría? Todavía eres demasiado joven. ¡Ay Dios mío! Esperemos un buen espectáculo. No se puede perder una trama tan maravillosa. ¿Crees que tendrá éxito o fracasará? Por supuesto. ¿Hay un montón de mierda en tu hombro? Él tuvo éxito. Cuando recibió la llave, Brent reveló una sonrisa. Sin embargo, a los ojos de los extraños, esta sonrisa era tan aterradora. En este momento, la mitad de su rostro había perdido su carne y sangre. Solo quedó un esqueleto aterrador. También había algunos pedazos de piel humana desgarrada colgando de su rostro. Fue una vista bastante impactante. Acababa de insertar la llave en el ojo de la cerradura cuando la voz del juicio fue como la parca del infierno, sentenciándolo directamente a muerte. No, estaba gritando fuerte. El casco de la muerte se activó e innumerables cuchillas afiladas formaron un arco hermético, cortando lentamente la carne de su rostro. Sangre, pelo, astillas de hueso, fue tan cruel como podría ser. Sin embargo, nadie en la sala de transmisión en vivo simpatizaba con él. Un maníaco como este, que hacía las cosas de manera extrema, era inhumano. Si no hubiera restricciones legales, podría ahogarlo con una sola meada. Afortunadamente, estaba la sanción del inquisidor de la muerte. Si dependiera de la policía de Nueva York, Dios lloraría porque eran demasiado amables con los delincuentes. A sus ojos, solo había dinero. En este momento, Brent realmente se había convertido en un esqueleto. Solo dos ojos rojos sangre colgaban de su rostro. Parecía que se iban a caer en cualquier momento. Fue realmente gratificante. En la sala de transmisión en vivo, hubo otra ola de emoción. Cohetes, coronas, barcos, los mensajes de viñetas seguían llegando, y todos le daban el visto bueno al inquisidor de la muerte. Impresionante. Tú eres el dios eterno. El gran inquisidor. En este momento, sonó la fría voz de Jack. Podrías haber tenido éxito, pero debido a tu vacilación, perdiste la oportunidad de vivir. En otras palabras, te rendiste a ti mismo. Mientras tanto, Julie respiró hondo y dijo. Da demasiado miedo. Todo está conectado. ¿Es este el inquisidor de la muerte? Nuestro oponente de hecho no es simple. Antes de la ejecución, ha estudiado a todos, incluida su psicología, características y hábitos. Ross miró a Mónica. Después de todo, Mónica era una profesional en el campo de la psicología. El líder Ross tiene razón. El inquisidor de la muerte no sólo es experto en poderosas técnicas de piratería, sino que también es muy hábil en psicología. Utilizará varios métodos de ejecución según los delitos cometidos por cada verdugo. Cuando Mónica entró en contacto con él por primera vez, no le dio mucha importancia. Sin embargo, después de una comprensión más profunda, se dio cuenta de que todavía era demasiado ingenua. Él es realmente tan poderoso. Judy hizo un puchero. Me temo que lo que hemos visto hasta ahora del inquisidor de la muerte es sólo la punta del iceberg. El horror del inquisidor de la muerte se puede expresar en dos palabras. Es insondable. Todos aspiraron una botanada de aire frío. No esperaban que Ross, que era tan poderoso, recibiera una evaluación tan alta de él. Después de todo, todos sabían sobre los antecedentes de Ross. Fue seleccionado como uno de los 10 mejores jóvenes de Nueva York. Era un oficial de policía sobresaliente con la tasa de resolución de casos más alta y fue el número uno en innumerables casos. Sin embargo, fue una lástima que el inquisidor de la muerte haya engañado repetidamente a un genio así. Era realmente un oponente fuerte. En este momento, Brent ya estaba inconsciente. Brent, ahora tienes dos opciones. Uno, sigue jugando al tercer juego. Si apruebas, obtendrás la libertad. Dos, abandonar el juego. Serás atravesado por miles de flechas y morirás. ¿Ves la espada afilada sobre tu cabeza? Creo que con tu inteligencia, no te rendirás fácilmente después de soportar tanto tiempo. Ahora, comienza la cuenta regresiva. Tienes 10 segundos para entrar en la puerta de al lado. De lo contrario, la espada afilada caerá. Juez, ¿por qué pierde el tiempo con él? Solo dispara 10,000 flechas a través de su corazón. Nunca había visto una escena tan grandiosa. ¿Qué sabes? ¿No es demasiado fácil dejarlo morir así? Sí, queremos ver el tercer partido. Los dos primeros partidos ya son muy emocionantes. Creo que el tercer partido definitivamente no será malo. Mierda. Está bien, esperemos y veamos. En ese momento, Brent sintió que todo su cuerpo se estaba desmoronando. Sin embargo, su voluntad de sobrevivir le permitió estallar con un poder infinito. Empujó la tercera puerta para abrirla mientras sostenía su cuerpo malherido. Inmediatamente, un hedor espeso llenó el aire. Era una piscina de 3 metros de largo y 6 metros de alto. El agua de la piscina estaba muy turbia, y uno podía ver vagamente una pequeña cosa misteriosa yendo y viniendo adentro. Brent miró la figura negra que se balanceaba en la piscina e inmediatamente sintió que se le adormecía el cuero cabelludo. El juego final es muy simple. Hay una caja en el fondo de la piscina frente a ti. Hay una llave en la caja. ¿Ves la puerta frente a ti? La voz seductora de Jack llegó, una vez que salgas por esta puerta, serás libre. Y la llave está en la piscina de abajo. El límite de tiempo es de 3 minutos. Comienza el juego. Mierda. El tercer juego es demasiado simple. Por cierto, ¿vieron lo que había en la piscina? Parece un poco familiar, pero realmente no puedo recordarlo en este momento. Estúpido, esas son sanguijuelas chupasangre. A juzgar por la escena, hay al menos unos miles de ellos. Silbido. Eso es tan aterrador. ¿No se los tragaron justo después de que cayeron? Esta vez, Brent no dudó y saltó directamente. El segundo juego fue porque cometió un gran error debido a la vacilación. Ya había llegado hasta aquí, y la esperanza de vida estaba justo frente a él. ¿Cómo podría darse por vencido? Esta era la naturaleza de los humanos. En el momento en que Brent saltó, atrajo muchas sanguijuelas. Se abalanzaron frenéticamente sobre su presa. Debido al olor a sangre fresca, innumerables sanguijuelas entraron en su cuerpo. Desde sus ojos, boca y parte inferior del cuerpo, siempre que hubiera un agujero, se convirtió en un pasaje de alta velocidad para las sanguijuelas. Picaba y dolía. Brent incluso podía sentir cómo se retorcían. Sus pensamientos se estaban volviendo locos en su mente. Mientras consiguiera la llave y saliera, podría sobrevivir. A pesar de las sanguijuelas y cosas por el estilo, estaría bien con la cirugía. Después de todo, la tecnología era tan avanzada hoy en día. Mientras no hubiera daño a sus órganos vitales, había infinitas posibilidades. Podía contratar a los mejores médicos del mundo y recuperarse en el mejor entorno médico porque tenía dinero. Todo esto lo había conseguido vendiendo drogas. Brent consiguió la llave con éxito. Salió de la piscina, apretó la llave con los dedos que le quedaban y sonrió triunfante. Estaba libre. Finalmente sobrevivió al juego del inquisidor de la muerte. Brent estaba completamente inmerso en una gran alegría, completamente inconsciente de las innumerables sanguijuelas que cubrían todo su cuerpo, cabeza, brazos y orejas. Todavía se retorcían locamente. Algunos de ellos ya se habían hundido en su carne, dejando solo la mitad de su cuerpo expuesto. Parecían parásitos de películas de terror. ¡Ay Dios mío! Esto es demasiado aterrador. Ni siquiera me atreveré a dormir esta noche. Tengo miedo de tener pesadillas. Tienes razón. Ni siquiera me atreveré a beber agua ahora. Tengo miedo de que de repente aparezca una sanguijuela en el agua. Suspiro. Es todo un maldito engaño. Mira, hay sanguijuelas moviéndose en su piel. ¡Ay Dios mío! HMPH. Lo mejor es chuparle la sangre hasta secarla. Una escoria como él no podrá pagar su crimen incluso si muere diez mil veces. Mientras tanto, Mónica miró la horrible escena y giró la cabeza. Judy notó esto. Se tapó la boca y se rió, jaja. Entonces nuestra hermana Mo tiene miedo de las sanguijuelas. Este fue un gran descubrimiento. Mónica solía ser muy fuerte y no mostraba ninguna emoción sin importar lo que hiciera. Este fue probablemente un problema común de los psicólogos. Pero ahora, Judy descubrió de repente una de las debilidades de Mónica. Judy sintió que había entrado y echado un vistazo al pequeño mundo de Mónica. En un instante, todos miraron a Mónica y revelaron una mirada extraña. Solo la mirada de Ross estaba fija en la sanguijuela de la pantalla, como si estuviera recordando algo. La reacción del mundo exterior también desencadenó el deseo de Mónica de ser fuerte. Reprimió el miedo en su corazón y volvió a centrar su mirada en la pantalla grande. En este momento, Brent caminaba paso a paso hacia la puerta negra, y afuera de la puerta estaba el mundo de la libertad. Willy frunció el ceño y dijo, ¿es la tercera etapa tan simple? ¿Simplemente sumergiéndote para conseguir una llave? No encajaba con el estilo del inquisidor de la muerte. Mónica negó con la cabeza. No podía decirlo, pero tenía la sensación de que había algo más de lo que en realidad estaban viendo. Con la forma de hacer las cosas del inquisidor de la muerte, no dejaría escapar a Brent tan fácilmente. Debería haber más trucos bajo la manga. También podríamos usar el pensamiento del inquisidor de la muerte para razonar. Brent quiere ser libre, así que tiene que sumergirse bajo el agua para conseguir la llave. Al principio supuse que le haría algo a la caja, pero ahora no parece ser el caso. Aparte de la caja, el agua, las sanguijuelas, espera, el problema podría ser la sanguijuela. Sus ojos se iluminaron. Willy estaba un poco confundido y dijo, ¿qué le pasa a la sanguijuela? ¿No es solo chupar sangre? Incluso si ingresa al cuerpo, no pondrá en peligro la vida por un corto tiempo. Estoy de acuerdo con Willy. Judy asintió. En ese momento, Ross parecía haber confirmado algo y dijo con firmeza. Brent ha sido sentenciado a muerte. ¿Eh? Todos estaban desconcertados y miraron a Ross. Si no me equivoco, esta es la sanguijuela del dios de la muerte que vive en África. Es conocido localmente como el dios de la muerte. Una vez que ingresa al cuerpo de su anfitrión, se reproducirá locamente. Es decir, los pocos de ellos aspiraron una botanada de aire frío. Si ese fuera realmente el caso, es posible que Brent no pueda salir por esta puerta. En este momento, en el lugar de transmisión en vivo, en el ambiente oscuro, Jack miró fríamente a Brent. Sus dedos golpeaban ligeramente la mesa mientras murmuraba. 10, 9, 8, su voz estaba desprovista de cualquier emoción. Era como el Green Reaper del infierno, la sentencia de muerte de los fantasmas. Ya lo había planeado todo. Desde el momento en que Brent se metía en el agua hasta que recogía la llave, perdía alrededor de un minuto. Durante este tiempo, las sanguijuelas entrarían en su cuerpo y se multiplicarían locamente, duplicándose sin cesar. Esta fue también la razón por la cual esa sanguijuela de África tenía mala reputación. Todavía quedaban 15 segundos en la pantalla grande. Fueron 5 segundos más que el tiempo que había contado. Queridos espectadores, una escena maravillosa está a punto de suceder. La fría voz de Jack provino de la sala de transmisión en vivo. Brent insertó la llave con entusiasmo. Todo su cuerpo temblaba de emoción. Rápidamente giró la llave y, con un clic, la puerta se abrió. Una luz brillante brilló a través de los huecos en la habitación. ¡Ay Dios mío! ¿Realmente escapó del castigo del inquisidor de la muerte? No puede ser. Es absolutamente imposible. Hasta ahora, nadie ha podido salir con vida. Pero él ya ha abierto la puerta. Al principio, pensé que mientras Brent girara la llave, la puerta explotaría, pero no fue así. ¿No está todavía dentro? ¡Cálmate, cálmate! Brent respiraba como un loco el aire fresco. Este era el sabor de la libertad, el sabor de la victoria. Gritó emocionado. Luego, abrió la puerta y vio el mundo exterior. La cuenta regresiva de Jack hacia la muerte acababa de terminar. De repente, la emoción en el rostro de Brent se congeló. Innumerables sanguijuelas parecían haber explotado. Con él en el centro, volaron locamente en todas direcciones. Las paredes, el suelo y la cámara estaban llenos de sanguijuelas. Todo el cuerpo de Brent parecía haberse convertido en un colador. No había un buen lugar. En su boca, oídos y ojos, había una escena de sanguijuelas arrastrándose desde adentro. Después de eso, la cuenta regresiva en la pantalla grande terminó. Una explosión ahogó instantáneamente a Brent. La bomba había detonado. Todo, incluidas las sanguijuelas y Brent, había sido tragado por la onda expansiva. Oh Dios, me asustaste. El inquisidor de la muerte es realmente asombroso. Mira, frente a nosotros está la estación de policía. Maldita sea. Es cierto. La ubicación de la transmisión en vivo en realidad está frente a la estación de policía. Mierda. Esto es muy emocionante. Esto es pisotear las caras de los policías en el suelo. No puedo imaginar sus expresiones en este momento. Ja ja yo también. En la sala de transmisión, todos buscaban obsequios como locos. Se enviaban aviones, barcos, coronas, etc. Mirando la pantalla de balas en la sala de transmisión, Jack reveló una sonrisa maliciosa. Gracias por ver esta transmisión de muerte. Nos vemos la próxima vez. Inmediatamente, la transmisión se apagó. En este momento, todos los integrantes de la unidad cero delitos mayores quedaron atónitos. Se habían esforzado mucho y trabajado duro durante innumerables días y noches. La ubicación de la transmisión de la muerte que querían encontrar estaba justo debajo de sus narices. Fue en la fábrica de procesamiento de pescado vivo abandonada frente a la estación de policía. Esto se debió a que vieron claramente la bandera del departamento de policía de Nueva York en el momento en que Brent abrió la puerta. FCK. Ross golpeó la pared. Bastardo. Mónica también estaba furiosa. Resultó que el inquisidor de la muerte que siempre habían querido capturar estaba justo a su lado. Los dos estaban a menos de 10 metros de distancia. Estaba muy segura de que incluso si corría ahora, no podría encontrarlo. Timbre. El diseño de la muerte esta vez ha tenido éxito. La recompensa por esta transmisión en vivo es de 27.321 dólares. Evaluando el nivel de dificultad del diseño de la muerte esta vez. Evaluación completada. El nivel de dificultad de este diseño es excelente más 7. Obtienes 3.000 puntos de muerte. Obtuvo el escenario de juego extremo más aterrador. El juego extremo más aterrador se dividió en escenarios de objetivos múltiples. Las reglas del juego se establecieron como más aterradoras y el nivel de dificultad era intermedio. Ya que estaba muy satisfecho. Esta vez la comisión fue muy alta. La calificación también fue buena y las recompensas fueron muchas. Fue una pequeña cosecha. En julio, la ciudad de Nueva York era como un barco de vapor. Esta temporada fue la temporada en que los mosquitos estaban desenfrenados. Caminando por la carretera, uno podía escuchar el zumbido. ¡Ta, ta, ta! Jack durmió en la cama y agitó los brazos tres veces. De repente, el mundo se quedó en silencio. Pero en el siguiente segundo, el zumbido comenzó de nuevo. ¡Maldita sea! Llámame de nuevo y te juzgaré. El estado de ánimo de Jack se derrumbó. Frente a tantos traficantes de drogas y asesinos, el estado mental del inquisidor de la muerte colapsó debido a los mosquitos. Si esto se extendiera, definitivamente sería un punto caliente para la explosión. Por la mañana, Jack se despertó para lavarse. Jack se había aplastado un mosquito en la cara y vio una mancha de sangre en su cara. Se quedó atónito al instante. Fui a una juerga de asesinatos anoche. Jack tomó el cadáver del mosquito y lo tiró a la basura. Dijo dudoso. Pero, ¿por qué no tengo ninguna impresión de eso? Después de lavarse, encendió su teléfono. Hubo varias publicaciones de noticias de tendencia. Sin duda, todo se trataba de la transmisión en vivo de la muerte. Ya estaba acostumbrado. Embarcó sus cosas y se vistió un poco. Ya que estaba listo para salir. Tenía una entrevista ese día. Iba a solicitar un trabajo como guardia de seguridad. A pesar de que se decía que era elegante y guapo, lo cual era más que suficiente para una entrevista como guardia de seguridad, aún tenía que prestar atención a su atuendo básico. Quería dar una buena impresión. Justo cuando abrió la puerta, la puerta de la habitación de al lado también se abrió. Una chica de pelo largo con ropa a la moda salió. Llevaba una pequeña camiseta con hombros descubiertos y un par de medias negras debajo. Su clavícula era tan suave como el jade, y su clavícula delgada y redonda, estaba perfectamente delineada por las medias. Tú también vas a salir. La chica sonrió. Un fuerte perfume se abalanzó sobre él, y Jack frunció el ceño. Aunque había vivido aquí durante mucho tiempo, rara vez salía. No sabía quiénes eran sus vecinos ni quiénes vivían allí, y no quería saber por qué no le interesaba. Ante la pregunta de la mujer, Jack solo asintió levemente. Parece que no te gusta hablar. ¿Qué tipo de trabajo hace usted? Seguridad. Cuando Jack dijo estas dos palabras, uno podía ver claramente el desdén en los ojos de la mujer. Está bastante bien. Los jóvenes deben trabajar duro, pero también deben tener sueños, dijo orgullosa la mujer. Jack la miró con frialdad, luego se dio la vuelta y se fue. La mujer se asustó por su mirada. Miró la espalda de Jack y resopló con arrogancia. ¿Qué tiene de bueno un guardia de seguridad apestoso? Jack no creía que hubiera nada malo con un guardia de seguridad, y era solo para encubrir su identidad. De lo contrario, si se quedaba en casa todo el día, la gente pensaría que era un narcotraficante. De hecho, había considerado la sugerencia de Aisha de trabajar en el club nocturno. Pero después de pensarlo, todavía se negó. Había demasiada gente en la discoteca y no era bueno para su carrera. Después de comer cerca, Jack tomó un taxi y llegó a la Costa Azul. Esta fue considerada una zona residencial de alto nivel en Nueva York. Desde la caseta de seguridad en la entrada, se podía ver que era muy elegante. Cuando llegó a la cabina de seguridad, Jack miró adentro y vio a un joven guardia de seguridad sentado en una silla. Tenía unos 20 años. Su mano derecha estaba cubierta con una gasa y parecía que tenía una fractura. El joven guardia de seguridad lo miró y dijo, Hola. Debe ser Jack, que está aquí para la entrevista, ¿verdad? ¿Sí? Jack respondió. La situación es así. Mi brazo está roto. Vienes a hacerte cargo de mi turno. La hermana Rui de la administración de la propiedad estará aquí pronto y le dará el contrato para que lo firme. El joven guardia de seguridad parecía un poco ansioso. Jack señaló la cabina de seguridad y dijo, ¿Quieres que me quede aquí solo? Está bien. Aquí no hay dinero de todos modos. El joven guardia de seguridad volvió la cabeza y dijo, Oye, ¿qué Audi blanco es? La hermana Rui está aquí. Ustedes pueden hablar. Empacaré mis cosas. En la puerta, el Audi se acercó lentamente. Una mujer de unos 30 años bajó del coche. Su largo cabello caía sobre sus hombros y llevaba un delicado maquillaje ligero. Parecía bastante seductora. Raquel. Valor del crimen 30, max 23. Valor de combate 20, máximo 22. Jack echó un vistazo. En ese momento, Rachel se acercó a él y extendió su mano blanca como la nieve. Hola, mi nombre es Rachel. Jack también extendió su mano y la estrechó. Dijo con indiferencia. Jack. En ese momento, el guardia de seguridad empacó sus cosas y dijo con una sonrisa. Hermana Rachel, si no hay nada más, me iré primero. Ir. Rachel reflexionó por un momento y dijo. A decir verdad, alguien le rompió la mano. Pero no tienes que preocuparte. Si alguien viene a causar problemas, solo tienes que llamar a la policía. Jack entrecerró los ojos ligeramente y preguntó sin pestañear. Este es solo un distrito pequeño. ¿Cómo puede haber gente causando problemas? Hace demasiado calor, entremos y hablemos, dijo Rachel mientras miraba el sol abrasador sobre su cabeza. Después de un breve entendimiento, descubrió que había un grupo de hooligans en esta calle. A menudo venían a este barrio a pasear, silbar y coquetear con las chicas. El guardia de seguridad, Xiaoli, tuvo un enfrentamiento con ellos y uno de sus brazos se rompió. Jack también estaba muy disgustado con los hooligans. Esperaba que no lo provocaran. Después de una breve charla, Jack se sentó en la sala de seguridad, bebiendo té y leyendo tranquilamente una novela. Durante el día, sería un pequeño guardia de seguridad. Bebía té y daba un paseo. Por la noche, se convertiría en el inquisidor oscuro de la muerte y juzgaría los crímenes. Este tipo de vida era relajante y emocionante. El primer día fue muy tranquilo. El otro compañero de Jack era Harry. Trabajó en el turno de noche mientras que él estaba asignado al turno de día. Pasaron unos días en un abrir y cerrar de ojos. El caso de excavación de intestinos se había calmado gradualmente. De vez en cuando, todo el mundo hablaba de ello durante los descansos. Sin embargo, lo que más querían ver todos era la retransmisión. Ah. Han pasado cuatro días, pero ¿por qué no hay ningún movimiento del inquisidor de la muerte? Así es. Estos últimos días, me siento completamente exhausto, como si hubieran pasado siglos. No pude dormir ayer. Anfitrión, es bueno para ti salir y chatear con todos. Los matones de nuestra fábrica expresaron que estaban viviendo demasiado bien y querían que el juez diseñara un juego para él. Jack ocasionalmente iba a ver la transmisión en vivo y veía a la audiencia en otras salas de transmisión en vivo. No pudo evitar hablar sobre la transmisión de la muerte en otras salas de transmisión en vivo. Sin embargo, creía que no estaba lejos de la transmisión. Ya había notado una noticia. La ubicación era el distrito de Harun. Una chica que corría de noche desapareció misteriosamente en el aire. No se había encontrado ningún cuerpo y no había rastros de su paradero. La policía había publicado un aviso de persona desaparecida en Twitter y estaba investigando. Jack miró la hora. Eran las 8 de la noche. Pronto llegaría su pareja. Se estaba preparando para irse. En ese momento, se escuchó el sonido de tacones altos. Una mujer alta con medias de seda caminaba hacia él. Un grupo de vándalos la seguían por detrás. Estaban silbando y tenían expresiones lastivas en sus rostros. «Belleza, ve a tomar una copa. Es mi regalo. Belleza, estoy muy bien. Mi hermano menor mide 20 centímetros de largo. Definitivamente puedo satisfacerte. Puedo aguantar 30 minutos. Mi técnica está garantizada para ser de primera categoría. ¿Quieres intentar? Oye, belleza, no camines tan rápido». En este momento, un hombre calvo caminó rápidamente hacia adelante. Su gran mano tocó el muslo de la mujer. Se llevó la mano a la nariz y la olió. Parecía que lo estaba disfrutando. «¡Ah!» La mujer gritó. La mujer se sorprendió e inconscientemente abofeteó al hombre calvo. «¡Pensilvania!» Con una abofetada, se sorprendió y retrocedió un poco. El hombre calvo obviamente no se dio cuenta de que en realidad fue golpeado por una mujer. Además, estaba frente a sus subordinados. Se quedó atónito por un momento antes de pensar en cómo reaccionar. Su rostro inmediatamente se volvió sombrío y gritó. «¡Perra apestosa! ¿Cómo te atreves a pegarme?» Luego se volvió hacia sus subordinados. «¡Atrápenla por mí! Hoy, le mostraré lo poderoso que soy!» El hombre calvo reveló una mirada feroz, que era tan siniestra y aterradora. La mujer estaba tan asustada que siguió retrocediendo. Dio un paso adelante y caminó hacia su distrito. Sabía que si ella caía en manos de estas personas, incluso si no moría, al menos perdería una capa de piel. La mujer que vivía al lado de ella también fue llevada a la fuerza por estas personas y enviada a su casa en mal estado. En ese momento, ella volvió de trabajar horas extras. La apariencia de la mujer en ese momento podría describirse como miserable. Su rostro estaba pálido y sus largas piernas blancas temblaban. Le costaba ponerse de pie. Su falda y camisa estaban cubiertas con un líquido blanco lechoso. La mirada de la mujer estaba distraída. Era obvio que ella no sería capaz de resistir el golpe infernal. Uno podría imaginar lo que le sucedería si cayera en manos de esta escoria. Deténla. No la dejes escapar, gritó el hombre calvo desde atrás. La mujer se asustó aún más cuando vio que la habían alcanzado. Sin embargo, sus tacones altos no podían correr rápido, por lo que pronto la alcanzaron. Correr. ¿Por qué ya no estás corriendo? El hombre calvo miró la carita aterrorizada de la mujer y sintió una oleada de alegría en su corazón. El hombre calvo miró a la mujer siniestramente y dijo, Me abofeteaste hace un momento y me diste una conmoción cerebral. ¿Quieres compensarme con 4000 yuanes o dormir conmigo una noche? FCK, hombre calvo, 4,000 yuanes por una noche. ¿Es ella digna de eso? Entonces ella puede quedarse con nosotros durante cuatro días o con nosotros cuatro. El hombre calvo sonrió mientras tocaba a la mujer lastivamente. La mujer estaba tan asustada que su rostro palideció. Estaba asustada e indefensa. Hacer clic. En este momento, el sonido de un encendedor vino desde lejos. Instantáneamente giraron la cabeza y vieron una figura negra apoyada en el poste de la farola no muy lejos. La hermosa figura estaba fumando un cigarrillo. No es bueno arrebatar una belleza en público como esta. Llegó la voz burlona de Jack. FCK. ¿Quién eres? No es asunto tuyo. Piérdase. Después de un rato, el hombre calvo dijo, Eres nuevo, ¿verdad? ¿Sabes lo que le pasó al guardia de seguridad que arruinó mi plan? Le lisié el brazo en el acto. Si no hubiera corrido rápido, su pierna se habría roto. Después de que el hombre calvo terminó de hablar, se dio la vuelta y miró a la mujer con una expresión miserable, como un lobo hambriento mirando comida en su boca. La cara de Jack estaba llena de líneas negras. FCK. Tan arrogante, ¿por qué no echas un vistazo a quien pertenece este chasis? Este es mi chasis. Jack los miró con frialdad. Los cuatro hooligans solo tenían un valor de combate máximo de 40. Pelear con él era simplemente cortejar a la muerte. No sería un desafío en absoluto. Los cuatro se enfurecieron instantáneamente. Miraron ferozmente a Jack y dijeron, Estás cortejando a la muerte. ¿El cerebro de este tipo está dañado? Tal vez sea un enfermo mental. Niño, tengo que decir que realmente tienes agallas. De hecho, te atreves a arruinar los planes de nuestro hermano. ¿Eres estúpido o ingenuo? Los cuatro rodearon a Jack. La mujer vio esto y rápidamente sacó su teléfono. Estaba a punto de llamar a la policía cuando Jack la detuvo. No llames a la policía todavía. Arreglémoslo en privado. La mujer quedó atónita. Resolverlo en privado. ¿Eres estúpido? Estos hombres te van a matar, pensó la mujer. Cuando los cuatro escucharon que Jack quería arreglarlo en privado, inmediatamente se rieron a carcajadas. Pensé que era un hombre. No esperaba que fuera tan cobarde tan rápido. Pensé que tendría que aguantar unos minutos y arrodillarse en el suelo para pedir clemencia. Me equivoqué. Dado que ese es el caso, ven y dóblanos un par de veces. Solo páganos unas pocas decenas de miles de dólares por casualidad. El calvo centao hablaba sin parar. Vinieron unas cuantas chicas más. En el momento en que vieron al hombre calvo, sus expresiones cambiaron. Estaban aquí para causar problemas de nuevo. Básicamente habían visto a todos estos hooligans alrededor. También fue porque la gente no podía soportar su acoso que muchas personas se mudaron. Llamó a la policía. El nuevo guardia de seguridad no lo permitió. Dijo que era privado. Ah, ¿él quiere hacerlo en privado, eh? ¿Vamos a dejar que le den una paliza al guardia de seguridad? Escuché que le rompieron el brazo a Xiaoli. Sí, deberíamos pagar por ello. Al menos podemos mantener nuestras vidas. Las mujeres estaban todas ansiosas. Sostuvieron sus teléfonos con fuerza en sus manos. Si algo salía mal, llamarían a la policía de inmediato. Bien no está mal. El precio está claramente marcado. Muy bien. La voz de Jack era tranquila. De acuerdo entonces. ¿Vas a pagar en efectivo o mediante transferencia bancaria? Date prisa, instó el hombre calvo. No solo conocieron a algunas chicas ese día, sino que también recibirían decenas de miles de dólares. Se sentían tan afortunados de que fuera una cosecha abundante. Estaban emocionados de tener dinero para gastar unos días más. Varios planes ya habían aparecido en su mente. Justo cuando estaba fantaseando, la voz fría de Jack instantáneamente rompió su imaginación. Debería ser yo quien te pregunte esto. ¿Efectivo o transferencia? Toma una decisión lo antes posible. Te daré un minuto. ¿Qué? Baldi Liu miró a sus subordinados, pensando que había oído mal a Jack. Le estaba pidiendo dinero. ¿Había vivido lo suficiente? Lisiarlo por mí. Baldi gritó en voz alta, y algunos subordinados aceptaron instantáneamente la orden y rodearon a Jack. La expresión de Jack no cambió. Su figura se movió continuamente, convirtiéndose en un relámpago que rápidamente atravesó a los cuatro. Sus manos no dejaban de moverse. Cacha. El sonido de los huesos rompiendo se resonó en todo el cielo nocturno. ¡Ah, mi mano está rota! ¡Mierda! ¡Mi pierna! ¡Ah, me duele! Los cuatro yacían en el suelo y rodaban. El sudor frío fluyó por sus rostros mientras gritaban en voz alta. Las pocas chicas en la distancia se sorprendieron cuando vieron esta escena. Se frotaron los ojos repetidamente, temerosos de haber visto mal. ¿Qué hay que ver en una pelea entre hombres? Vuelve a lo que se suponía que debías hacer. Jack exhaló una botanada de humo y su expresión era fría. Él era tan guapo. Los tres estaban tan emocionados que sus cuerpos temblaban. Sus corazones latían salvajemente. Las estrellas brillaban en sus ojos. Todos se sintieron atraídos por la fría figura de Jack. Si tienes las agallas, no vayas. No te dejaré ir, amenazó el hombre calvo. Jack mostró una pizca de desdén. Arrojó la colilla en su mano sobre la cabeza del hombre calvo y dijo con frialdad, piérdete. El calvo gimió de dolor. No se atrevió a decir más palabras duras. Los cuatro rodaron y se alejaron arrastrándose. Jack se dio la vuelta con elegancia. Ignoró a las pocas chicas y regresó a la sala de seguridad. Miró la hora y se dio cuenta de que ya eran las 8.30. Harry aún no estaba allí. Estaba a punto de llamar a Harry cuando lo vio venir de lejos en su motocicleta. Lo siento, Jack. Había un embotellamiento en la carretera y llegué tarde. Harry medía 1,75 metros. Tenía el pelo corto y parecía un gilipollas. Jack hizo un gesto con la mano y dijo, Está bien. No tengo prisa. Sintió que el calvo no dejaría que el asunto fuera tan fácil. Si se iba, el hombre calvo regresaría y arrastraría a Harry con él. Si un hombre quería resolver un problema, tenía que eliminar por completo la raíz del problema. Los dos se quedaron en la cabina de seguridad. Sin embargo, Harry estaba un poco reservado. Volvía a la cabeza y miraba a Jack de forma extraña de vez en cuando. Pensó para sí mismo. Él no es gay, ¿verdad? ¿Por qué otra razón se quedaría después del trabajo? Hermano Jack, ¿no vas a salir del trabajo? Harry miró extrañado a Jack y dijo, No estás interesado en mí, ¿verdad? Piérdase. Jeje. Harry retrajo su cabeza y miró a las tres chicas no muy lejos. Él gritó, ¿Bellezas, quieren que las acompañe de regreso? Las tres chicas pusieron los ojos en blanco y luego se dispersaron. Harry entró en la cabina de seguridad y Las tres chicas pusieron los ojos en blanco y luego se dispersaron. Harry entró en la cabina de seguridad y vio a Jack jugando con su teléfono. Se sentó a un lado y miró la transmisión en vivo con aburrimiento. Oye, me pregunto cuando el inquisidor de la muerte comenzará a transmitir nuevamente. La expresión de Harry era un poco incómoda. Estos días, sin la transmisión en vivo de la muerte, sus días parecían años. Jack lo miró y deslizó su teléfono. Las noticias calientes informaron una vez más que hubo un incidente de una persona desaparecida en el distrito de Arun la noche anterior. Uno de los titulares dio en el clavo. La misteriosa desaparición de la joven había causado pánico en los lugareños. La policía fue lenta y no hizo ningún progreso en la investigación. ¿Todavía se podía confiar en ellos? La sección de comentarios a continuación explotó de inmediato. Oh Dios, ¿por qué tanta gente ha desaparecido en los últimos días? Espero que estén sanos y salvos. Ahora ni me animo a salir de noche. Espero que el inquisidor de la muerte pueda hacer un movimiento. Ya no tengo grandes esperanzas en la policía. Suspiro. Da demasiado miedo. ¿Por qué hay tantos pervertidos? Jack echó un vistazo y se dio cuenta de que ambos eran corredores nocturnos. Uno era Luis, de 24 años, y el otro era Nina, de 27 años. De las fotos, ninguno de ellos parecía seductor. Por el contrario, estaban ligeramente regordetes, por lo que básicamente podía descartarlo como un robo. Pero, pase lo que pase, decidió comprobarlo. El tiempo pasó en silencio. Después de aproximadamente media hora, hubo una conmoción repentina afuera. Zumbido, 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 el sonido de las motos estalló y perturbó la noche pacífica y estrellada. Ari se puso de pie en estado de shock y miró hacia afuera. De repente, todo su cuerpo tembló. Vio docenas de motocicletas cargando locamente no muy lejos, sus luces brillaban directamente en la sala de seguridad. También había dos furgonetas detrás de ellos. Había decenas de personas. Sostenían tubos de acero, palos de madera y machetes en sus manos. Parecía que tenían una intención siniestra y asesina. FCK. El rostro de Ari se puso pálido. Todo su cuerpo no pudo evitar temblar. Dijo con voz temblorosa. Hermano Gire, llame a la policía. Vienen hacia nosotros. Desde que era joven, nunca había visto una escena así. Estaba tan asustado que casi se orinó en los pantalones. Jack se puso de pie lentamente y dijo con calma. No es necesario. Ellos están aquí para buscarme. Te quedas en la cabina de seguridad. No salgas. Luego salió de la sala de seguridad. Ah. Ari estaba atónito y ansiosamente dijo. No salgas. Te matarán. En ese momento, el hombre calvo salió del auto de atrás. Su mano aún estaba vendada. Era obvio que su brazo estaba roto. Sostenía su mano derecha y su rostro aún estaba pálido. Vio a Jack salir de la cabina de seguridad y dijo con frialdad. Es él. Hermanos, mátenlo por mí. Cuando los matones escucharon la orden, inmediatamente corrieron hacia adelante. Jack se enfrentaba solo a decenas de personas, pero su expresión no cambió. Con calma sacó un encendedor de su bolsillo y encendió un cigarrillo. Esta acción fría y fría reprimió directamente a los matones que estaban a punto de avanzar. Se miraron unos a otros y estaban todos atónitos. Nadie hizo un movimiento primero. Las personas como ellos, que estaban en el inframundo, tenían la cabeza atada a sus cinturones. Habían visto muchas escenas grandes y pequeñas, pero nunca había habido una persona que pudiera enfrentarse sola a docenas de personas sin siquiera estremecerse. Para ellos, esas personas eran idiotas o tenían confianza en su propia fuerza, o tenían conexiones con personas influyentes. Tenía un trasfondo enorme. Si estuvieran en el lugar de Jack, probablemente ni siquiera necesitarían pensar en ello. Simplemente huirían. Todo parecía confundirlos. Dios mío, el hermano Gie es increíble. En ese momento, los ojos de Abby se iluminaron. Miró a Jack, que estaba tan inmóvil como una montaña. No pudo evitar querer adorarlo. A la mierda con tu hermana. Si no puedes oírme, mátalo, gritó de nuevo el hombre calvo. Docenas de personas recogieron sus armas y estaban a punto de avanzar de nuevo, pero un rugido de ira los asustó. Mierda. Regresa aquí. Otra persona salió del auto. Jack conocía a esta persona. Era Richard, el ladrón de dinero que conoció en el centro financiero. Hermano, es él. El calvo señaló a Jack, pensando que su jefe lo estaba vengando. Richard maldijo en su corazón y abofeteó al hombre calvo en la cara. Pensilvania. Con una abofetada, el hombre calvo quedó atónito. Hermano, ¿por qué me golpeaste? No solo te golpeé, también quería matarte. Con eso, Richard lo abofeteó unas cuantas veces más. Calvo, quédate aquí. Vuelvan ustedes primero. Ah. Todos estaban desconcertados. Hay que... Mierda, estás sordo. En un abrir y cerrar de ojos, las docenas de personas que corrían hacia adelante iban y venían rápidamente. Luego, subieron a sus motocicletas y desaparecieron en la esquina lejana. Jack no esperaba volver a encontrarse con él. Richard se acercó con un rastro de sudor frío en la frente. Me entregó un cigarrillo y dijo, hermano, siento haberte molestado esta noche. Su tono era muy humilde. Jack no lo tomó. Sacó un cigarrillo y lo encendió. Puedo decir qué tipo de persona eres al mirarte. Son todos iguales. Eres peor que un mendigo. Richard parecía avergonzado y retiró la mano sin poder hacer nada. A partir de hoy, si tu gente vuelve a entrar en mi territorio, deja una mano o un pie atrás. Sí, sí. Te prometo que no habrá una próxima vez. Richard asintió y se inclinó para hacer una promesa. Luego, hizo un gesto con la mano para dejar que el hombre calvo se acercara y dijo enojado, te he dejado libre el lisiar uno de tus brazos. Date prisa y discúlpate. Ni siquiera sabes lo que estás haciendo. El hombre despiadado frente a él ni siquiera se atrevió a provocarlo. Sin embargo, todavía se atrevía a coquetear con mujeres en su territorio. Esto no buscaba emoción. El hombre calvo se sintió extremadamente agraviado. Bajó la cabeza y dijo, lo siento. Bofetada. Otra bofetada. Richard estaba a punto de volverse loco. Su rostro estaba tan sombrío como el fondo de una olla. Él dijo, así es como te enseñé a disculparte. En ese momento, el calvo estaba a punto de volverse loco. Las lágrimas fluían de sus ojos. Inclinó la cabeza y se inclinó 90 grados hacia Jack. Su tono era lloroso. Hermano Jire, lo siento. No debería haberte ofendido. Por favor, perdóname. Piérdase. Jack ni siquiera lo miró. Su voz era fría. En el futuro, no me dejes verte en esta calle. El calvo estaba tan asustado que todo su cuerpo temblaba. Retrocedió mientras orinaba. Jack sacó un cigarrillo. Richard lo encendió rápidamente para él y luego encendió uno para él. Hermano Jire, eres tan bueno. Es una pena ser guardia de seguridad. ¿Qué hay sobre eso? ¿Te robo la billetera o toco el muslo de una mujer como ese calvo? La cara de Richard estaba llena de líneas negras cuando escuchó eso. Estaba tan avergonzado que quería morir. Después de un momento de silencio, dijo. Escuché que una sociedad de matar dioses se acaba de establecer en un distrito. Se dice que vino del norte y tiene fondos suficientes. Puedes unirte a ellos y mostrar tus habilidades. ¿Sociedad que mata a Dios? Jack había oído hablar de esta organización antes, pero no tenía un conocimiento profundo de ella. Sí, escuché que se estableció para cazar específicamente a los inquisidores de la muerte. Los padrinos son los padres de los cuatro alumnos que fueron juzgados previamente. Escuché que alguien se unió recientemente. Deben ser los familiares de los otros presos, parientes y similares. Sacaron todas sus pertenencias solo para matar a los inquisidores de la muerte. La tendencia actual de desarrollo es muy feroz. Jack se burló, ¿cazar inquisidores de la muerte? Sacudió la cabeza. Había algo de desdén en sus ojos. Ya que todos quieren jugar, jugaré con todos ustedes hasta el final. Por favor, no me defraudes. Ricardo también sonrió. Es cierto de nombre, pero tienen mucho dinero. Es un desperdicio no aceptarlo. Jack respondió. Entonces, ¿por qué no vas? Estoy acostumbrado a ser salvaje. Me gusta ser libre. ¡Qué casualidad! Yo también. Jack se dio la vuelta y se fue. Cuando Jack regresó a la cabina de seguridad, Harry se despertó de su conmoción. Se abalanzó sobre Jack. Hermano Jack, eres mi hermano. Estabas tan guapo hace un momento. Eras tan guapo. Vi a su jefe. Creo que te llamó hermano. Harry abrió mucho los ojos y dijo con incredulidad. ¿Podría ser que tú seas su jefe? Jack se quedó sin palabras. ¿Me estás insultando? No, no, lo juro por la luna. Está bien. El asunto ha sido resuelto. Me voy. Jack se metió las manos en los bolsillos y salió de la costa de Jade. Cuando desapareció en la oscuridad, una sonrisa diabólica apareció en su rostro. Asociación de Isidal, ¿estás listo? Por la mañana, cuando la luz del amanecer iluminaba la oscuridad. Zumbido, zumbido, zumbido. Era ese maldito sonido otra vez. Jack abrió los ojos y vio una mosca volando alrededor. Si tuviera un matamoscas, definitivamente lo mataría a golpes. No supo si la mosca sintió su ira y se escondió de inmediato. Zumbelando, montaña árida, por la mañana, en un patio en ruinas, había muchas jaulas colocadas en la esquina de la pared. En el interior, grandes perros lobo lo miraban con ojos feroces y gritaban como locos. ¡Ja ja! Nuestro bebé tiene hambre otra vez. En este momento, un hombre barbudo habló con una sonrisa. Junto a él estaba un hombre tuerto. Uno de sus ojos estaba cubierto con un cinturón negro, y el otro ojo emitía una luz feroz como la de un lobo salvaje. El tuerto se secó el sudor de la cara y dijo. En poco tiempo, podremos salir de las jaulas. ¡Ja ja! La sensación de ganar dinero con mis propias manos es realmente tranquilizadora. ¿También es muy gratificante, no? El hombre barbudo se rió entre dientes. Los dos charlaban alegremente, ocasionalmente mirando al gran perro lobo en la jaula. En este momento, el olor a arroz salió de la cocina y se sirvieron platos de platos deliciosos. Codillo de cerdo, sopa de pollo tortuga, carpa agridulce, HMM, es fragante. ¡Rápido, rápido, llévaselo! ¡Que se lo coman bien! El hombre de la cocina se reía a carcajadas. El hombre tatuado respondió e inmediatamente colocó la comida en la bandeja y la llevó a otra habitación. Él abrió la puerta. Zumbido, zumbido, zumbido. Muchas moscas volaban por dentro. Ven, ven, belleza, es hora de comer, dijo el hombre tatuado entre risas. ¿Qué estás haciendo? Quiero ir a casa. No quiero quedarme aquí. Te ruego que me dejes ir. Te daré todo el dinero que quieras. Mi padre tiene mucho dinero. Había cinco bañeras grandes en la habitación. Había dos bañeras con una mujer de pie en cada una de ellas. La tapa de madera sobre ellos era como un grillete, bloqueando sus cuellos y cubriendo las bañeras. ¡Ja, ja! Bellezas, deben estar hambrientas. El hombre tatuado puso la comida en la tapa. Ven, ven, te daré de comer. En ese momento, los dos, que habían estado hambrientos durante toda la noche, olieron la fragante comida y sus estómagos comenzaron a gruñir. Trago. Una de las chicas tragó saliva. El hombre tatuado estaba aún más feliz cuando vio esto. Ven, ven, te daré de comer. Come más. No somos malas personas. Mientras seas obediente, no te mataremos. El hombre tatuado no podía cerrar la boca mientras miraba comer a la mujer. Había un toque de emoción en su sonrisa pervertida. Después de alimentar a uno, hubo otro. Cuando el hombre tatuado alimentó a la otra chica, la chica estaba un poco avergonzada. Ella dijo, hermano, cade. ¿Puedes ayudarme a lidiar con eso? Es bueno cagar. No hay necesidad de lidiar con eso. Ustedes comen más. El hombre tatuado no paraba de reír. Jack acababa de salir del apartamento cuando se encontró con Aisa. Después de no verla durante unos días, esta niña se volvió cada vez más ágil. Sus esbeltas y delicadas piernas de Jade brillaban con un brillo blanco. Sopró una brisa, levantando sus tres mil hermosos cabellos. La tenue fragancia de Jasmine hizo que las personas a su alrededor se sintieran relajadas y felices. Jeje. ¿Vas a salir a comer? Te traeré algo de comida. Definitivamente podrás comerlo esta vez. Parecía tan emocionada de poder llevarle comida a Jack. El rostro de Jack estaba lleno de líneas negras. No se atrevía a imaginarlo. ¿Tu mochila, dónde está? ¿No vas a ir a la escuela hoy? Hermano mayor, hoy es sábado. Aisa sonrió impotente. Jack asintió. Está bien, dame la lonchera. Ahora me voy a ir a trabajar. ¿Encontraste un trabajo? Preguntó Aisa. Sí, en la costa azul. En realidad, el rostro de Aisa se iluminó. ¿Es en la playa? Mi familia tiene una casa allí, pero la seguridad es muy mala y hay muchos gamberros. Por lo general, no vivimos allí. Jack sonrió y dijo. La seguridad allí es buena ahora. Luego, se dio la vuelta y se fue. Lindo. El pequeño rostro de Aisa estaba brillante y bailaba alegremente. Reprimió la emoción en su corazón y palmeó su carita caliente. Cálmate, cálmate. Ya eran las 8, 15 cuando Jack llegó a la caseta de seguridad de Blue Coast. Harry se acercó con una sonrisa en su rostro. Hermano Jire, no tienes que venir tan pronto en el futuro. Duerme un poco más. De todos modos, no tengo nada que hacer aquí. Puedes venir a las 9. Harry era un poco astuto. Después del incidente de anoche, no estaba sorprendido en absoluto de haber tenido tal reacción. Está bien, puedes volver ahora. Dijo Jack con calma. Bueno. Me voy, hermano Jack. Si necesitas algo, solo llámame. Voy a estar allí. Jack no dijo una palabra. Él solo agitó su mano con indiferencia. Fue esta acción lo que entusiasmó a Harry. Mira, ¿qué era un pez gordo? Este fue un gran golpe. Con solo un movimiento, lanzó un aura dominante sin fin. El aura de un pez gordo era así de impresionante. Después de que Harry se fue, Jack abrió la lonchera. El arroz, los huevos y la carne se veían bastante bien. Esperaba poder comerlo esta vez. Esta vez no compró nada de comida. Jack cogió un trozo de carne y se lo metió en la boca. Su expresión cambió de nerviosismo a alivio. Luego, asintió y dijo. Bueno, ella mejoró esta vez. Después de comer, se recostó en la silla, escuchando música y leyendo novelas. Estaba muy satisfecho. Da 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 da. En ese momento, una mujer con tacones altos y con una excelente figura llegó a la puerta de la sala de seguridad. Llevaba un vestido blanco largo. El collar estaba muy bajo, revelando una pieza de cristal en el interior. Mirando desde esta dirección, se podía ver un semicírculo. Las perlas eran redondas y suaves, blancas como la nieve y altas. Lo más importante, no llevaba sostén. Destacaba la cuenta de Jade Rojo. Mientras la mujer se movía, se balanceaba de izquierda a derecha juguetonamente, haciendo que la gente pensara sin parar. Su voz reveló un toque de encanto cuando dijo. Hermano Gire, gracias por lo de ayer. Mientras decía eso, reveló la postura de una mujercita. Jack asintió con indiferencia. Era la mujer a la que el calvo se burló ayer. Su nombre era Irene. No te estoy ayudando. Estoy cumpliendo con mi deber. Deberías alegrarte de haber entrado en mi territorio. Aparte de eso, no pienses en nada más. Irene se mordió los labios rojos ligeramente e hizo todo lo posible por inclinarse hacia adelante. Los fríjoles rojos en su pecho se hincharon ligeramente. Su mirada estaba ondulada cuando dijo suavemente. ¿Puedo invitarte a una comida después del trabajo hoy? Gracias. ¿Todavía recuerdas lo último que dije? Ah, lo último. Irene estaba un poco confundida. Su corazón latía rápido y su cerebro estaba completamente congelado. De repente, recordó lo último que dijo Jack. No pienses en nada más. Así que ya me había dicho la respuesta. Irene estaba un poco avergonzada, un poco triste y un poco perdida. Ella se sonrojó y dijo. Oh. Su sombría vista trasera fue arrastrada por las luces durante mucho tiempo. Al caer la noche, Harry, que se suponía que debía entregar a las 8 en punto, llegó a las 7. Hermano Jack, puedes volver. Jack le entregó un cigarrillo y dijo. Está bien, me voy. Bajo el cielo nocturno, Jack caminó muy rápido. Sintió que algo surgía en su cuerpo, como si su sangre estuviera hirviendo, y quería ventilarlo rápidamente. Abrió el sistema y lo golpeó ligeramente, utilizando dos tarjetas de seguimiento del sistema. Pronto, un buen espectáculo está por comenzar. Jack sonrió siniestramente. Levantó la cabeza y miró la luna brillante sobre su cabeza. Emitía levemente una luz roja, como si estuviera teñido con una capa de sangre. Sundelando, montaña árida, las luces parpadearon en la montaña y todo quedó en silencio. El perro lobo en la jaula estaba tirado en el suelo, jadeando levemente como si se hubiera quedado dormido. Jeje. Mirando sus cuerpos grandes y gordos, estoy tan feliz que no puedo dormir. El hombre barbudo dio una calada al cigarrillo de calidad inferior y dijo con alegría. Esto se llama una cosecha abundante. Luchamos duro con nuestras manos. Jeje. Si, pero hay muy pocos insectos en estos días. No hay suficiente para comer. ¿Deberíamos salir temprano de la jaula? Resulta que esos pocos son inútiles. Necesitamos atrapar algunas mujeres más gordas. No será bueno si matamos de hambre a nuestro bebé. Los dos discutieron por un rato y salieron de la perrera. En el patio, la fragancia llenó el aire. El hombre tatuado estaba en cuclillas en el suelo y fumando. Viejo allí, está fuera de la olla. Seguro. El hombre tatuado tiró la colilla a un lado y se fue a la cocina. Los platos de hoy seguían siendo muy suntuosos. Había carne de res, sopa de pollo negro y sopa de semillas de loto. El hombre barbudo y los demás se acercaron a él cuando olieron la fragancia. Sonrieron y mostraron sus grandes dientes amarillos mientras caminaban hacia otra habitación con una sonrisa. Ah, piérdete. No vengas a morderme. Sop, 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 sop. ¡Ayuda! Fuera de la habitación, podían escuchar el pánico y el miedo de la mujer. Crujir. La puerta se abrió. Al instante, un gran grupo de moscas se fue volando. Cuando el hombre tatuado y los demás vieron a la mujer en la cuba, sus caras estaban llenas de moscas. Todos abrieron la boca. Ahí ya, ¿qué está pasando? Hay tantas moscas. Ve. 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 El hombre barbudo agitó la mano y cientos de moscas se fueron volando. Algunos de ellos entraron en la bañera por los huecos de las tablas de madera. El rostro de la mujer estaba uniformemente untado con crema y miel. Había densos puntos negros en su rostro donde las moscas habían picado. Sollozo, sollozo, sollozo. Hermano, por favor déjame ir. Estoy tan triste, quiero irme a casa. Te lo ruego, te daré todo el dinero. Por favor déjame ir. Lo juro, nunca llamaré a la policía. El hombre de cara redonda se rió miserablemente. Belleza, nos estás humillando. Confiamos en nuestras propias manos para ganar dinero. No nos gusta el dinero, pero disfrutamos el proceso de ganar dinero. Ah, qué sentimiento tan maravilloso. El hombre tatuado se acercó en ese momento. Sostuvo una comida humeante y dijo seductoramente. Ven, ven, come primero. Incluso si nos vamos a casa, tenemos que tener la fuerza para hacerlo. Ser obediente. Los dos asintieron. Sentían que lo que decían tenía sentido. Para irse a casa, comieron como locos y devoraron la comida. El hombre tatuado y los demás sonrieron hasta que sus ojos se entrecerraron en rendijas. Después de la comida, el hombre tatuado comenzó el proyecto después de la comida. Empezó a aplicarles miel en la cara para acelerar la picadura de las moscas. Tuvo que acelerar. De lo contrario, ¿qué pasaría si su bebé muriera de hambre? Todo esto era dinero. Dinero ganado a través del trabajo. Fue extraordinario hermano, no lo apliques más. Atraerán moscas. ¿De qué hay que tener miedo? Las moscas no se comen a las personas. Aplicar un poco de miel en tu piel será bueno para ti. El hombre tatuado era muy serio y trabajaba muy duro. Justo cuando los tres estaban a punto de irse, escucharon un crujido proveniente del interior de la tina. Uno de ellos volvió a cagar. La expresión de la mujer era un poco incómoda cuando dijo, Hermano, he cagado mucho. ¿Puedes ayudarme a cuidarlo? Los pocos de ellos fingieron no escuchar y sonrieron. Cuando se fueron, cientos de moscas volaron y se arrastraron sobre el rostro de la mujer. Los cuatro regresaron a sus habitaciones, sus rostros llenos de tristeza. Atraparemos dos más esta noche. No, tres más. Llene las cubas restantes lo antes posible. De lo contrario, la eficiencia será demasiado baja. Es un poco difícil. Ahora que la noticia se ha hecho viral en Twitter, todo el mundo tiene miedo. Nadie sale de noche. Dije hace unos días que nadie le haría caso a los vagabundos ni a los trabajadores que recién llegaban a la ciudad. Ahora que dos hermosas chicas han desaparecido repentinamente, todos en la ciudad lo saben. Pero las personas sin hogar son demasiado flacas. Las hermosas chicas de adentro deben estar produciendo muchas de ellas. No hablemos más de eso. Vamos a la ciudad vecina a dar un paseo hoy. Si realmente no podemos cumplir con ellos, podemos atrapar a algunas personas sin hogar. Mientras los cuatro estaban hablando, las luces se apagaron de repente. Mierda. ¿Otra vez hay un cortocircuito? Rápido, toma tu teléfono y muéstranos. Parece que tenemos que cambiar a otro lugar. Los frecuentes cortes de energía también nos retrasarán. Los cuatro anduvieron a tientas en la oscuridad durante un rato. Acababan de encender las luces de sus teléfonos, pero en el siguiente segundo, la luz incandescente sobre sus cabezas se iluminó. FCK. Ha vuelto a funcionar. FCK. Realmente he tenido suficiente de este lugar. Mira, el inquisidor de la muerte ha estado aquí antes. Sus miradas de repente se volvieron agudas. En la mesa junto a ellos, había una tarjeta negra con cinco palabras grandes de color rojo sangre. Aviso de muerte. Sujeto. Adolf, hombre tuerto, crimen. Asesinato fecha de ejecución. 6 de mayo de 2021. Verdugo. Juez de la muerte, aviso de muerte. Asunto. Warner, hombre barbudo, crimen. Asesinato fecha de ejecución. 6 de mayo de 2021. Verdugo. Juez de la muerte, los otros dos eran el hombre tatuado y otro hombre, Jerome y el chef Jimmy. Sus crímenes eran los mismos. Ambos estuvieron involucrados en asesinatos. Mierda. Debe haber sido cuando se fue la luz hace un momento. No lo notamos en absoluto. No esperaba que realmente se corriera, y tan rápido. ¿Pero por qué el 6? Es solo el 5 de hoy. ¿Por qué esperar un día más? ¿Por qué no nos atrapó justo ahora? Porque es un cazador, un fantasma que se esconde en la oscuridad. Quiere que suframos tortura mental antes de castigarnos. Supongo que debe estar observándonos desde la oscuridad. Adolf, el tuerto. Maldijo enojado. Mi perro lobo aún no ha crecido. Mierda. Realmente no es un buen momento. FCK. Esas dos mujeres deben haber atraído su atención. No importa. Podemos cambiar de lugar y continuar. No creo que el inquisidor de la muerte sea tan poderoso como para encontrarnos en cualquier parte. El hombre tatuado dijo. ¿Pero qué hay de las dos mujeres? No nos preocupemos por ellos por ahora. Como el inquisidor de la muerte está aquí, no morirán. Los cuatro inmediatamente empacaron sus cosas y cargaron al perro lobo en el auto. Luego, dieron la vuelta al auto y se adentraron en la oscuridad sin fin con un rugido. Los faros de color rojo oscuro desaparecieron gradualmente y fueron tragados por la oscuridad. En ese momento, la policía de Sunderland recibió una misteriosa llamada telefónica. Hola, comisaría de Sunderland. El oficial de policía Xiao Zhan tomó el teléfono. Hola, ¿hay alguien ahí? Un tono extraño vino del otro lado. Xiao Zhan frunció el ceño. La gente de hoy en día era tan infantil. Justo cuando estaba a punto de colgar el teléfono, un grito urgente de ayuda salió del teléfono. Sus nervios se tensaron instantáneamente. Sabiendo que la situación era grave, inmediatamente lo denunció a la unidad local de delitos mayores. Media hora más tarde, la unidad de delitos mayores de Sunderland voló todo el camino y llegó al pie de la montaña árida. La ubicación del celular muestra las luces en la montaña. Nos dividiremos en tres grupos. Un grupo brindará apoyo desde la periferia, un grupo lanzará un ataque sorpresa y el último grupo rodeará la parte trasera de la montaña y cortará la ruta trasera, ¿de acuerdo? Comprendido. Revise su equipo y revise su aparato de comunicación. Saldremos en 30 segundos. Entendido. Esta vez llegaron más de 10, todos completamente armados. Aprovechando la noche, subieron sigilosamente a la cima de la montaña. En ese momento, el grito de auxilio de una mujer se podía escuchar debilmente desde el patio. Sollozo 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 sollozo. Quiero ir a casa. Por favor déjame ir. ¿Hay alguien aquí? Lárguense, malditas moscas. Al escuchar el grito de ayuda de la mujer, Ardy miró a su alrededor y dijo. Hay rastros de autos en el patio, pero no hay autos. ¿Podría ser que hayan escapado? Ardy, ¿qué debemos hacer? ¿Deberíamos atacar por la fuerza? Ardy reflexionó por un momento y ordenó. El grupo atacará por la fuerza. El grupo ve irá por la parte de atrás de la montaña. Después de que entremos, esperen la oportunidad de mudarse. Ir. Bajo el cielo nocturno, las doce personas eran como fantasmas en la noche. Ardy condujo a sus hombres y corrió hacia el patio, pero aparte de los gritos de auxilio de las mujeres, no se oía ningún otro sonido. Una de las puertas estaba abierta, pero no había nadie allí. Ardy observó por un momento y luego condujo a los demás a la habitación que pedía ayuda a gritos. Crujir. La puerta se abrió. Zumbido, zumbido, zumbido. Al instante, un enjambre de moscas voló. Al segundo siguiente, Ardy y los demás quedaron atónitos. Vieron a dos mujeres en la habitación. Sus rostros estaban cubiertos de moscas. Se arrastraban en una masa oscura. Algunos de ellos incluso se habían metido en sus bocas. ¡Ay Dios mío! ¿Qué está sucediendo? Todos estaban atónitos por la escena frente a ellos. Ardy fue el primero en reaccionar. Hizo un gesto con la mano para ahuyentar a las moscas y dijo. ¡Sálvalas primero! Los pocos de ellos se precipitaron hacia adelante. Con un zumbido, las moscas se dispersaron. Sin embargo, algunas de las moscas no tenían miedo y continuaron arrastrándose alrededor del rostro de la mujer. Ardy los reconoció a los dos de un vistazo. Eran las desaparecidas Luis e Inigna. ¿Eres la policía? ¡Sálvame rápido! En este momento, los dos también vieron a Ardy y los demás en uniforme. Estaban tan emocionados que lloraron. Al ver esto, Ardy inmediatamente corrió y abrió la tapa de la bañera. Zumbido, zumbido, zumbido. Otro gran grupo de moscas salió volando. Al mismo tiempo, un fuerte hedor asaltó sus fosas nasales. ¡Urk! Sus expresiones cambiaron drásticamente al instante. Entonces, vieron que los dos estaban completamente desnudos. Justo cuando Ardy estaba a punto de sacar a la mujer, vio un pequeño gusano blanco retorciéndose en su vientre blanco como la nieve. Tras una inspección más cercana, inmediatamente maldijo. ¡FCK! Son gusanos. Después de escuchar esto, algunos de ellos se acercaron para mirar más de cerca y sintieron que sus cueros cabelludos se adormecían. Vieron una capa de gusanos blancos flotando en las heces y la orina en el fondo de la tina. Estaban densamente agrupados, retorciéndose y rodando sin parar. También había gusanos arrastrándose por las piernas de las niñas. Algunos se retorcieron y treparon, mientras que otros cayeron directamente en la pecera. Al ver el repelente de insectos blanco, Luis se gritó. No podía creer la escena frente a él. Sacudió las piernas como un loco, queriendo quitarse esas cosas repugnantes de las piernas. Hace unos días, las niñas sintieron picazón y pensaron que era una mosca arrastrándose por sus piernas. Al final, se acostumbró. Pero ahora, al ver tantos gusanos, no pudo soportar la estimulación y se desmayó. Ardy la abrazó de inmediato y la arrastró fuera de la bañera. Los pies de Luis estaban podridos y negros. Todavía había gusanos jóvenes arrastrándose por la carne muerta. Afortunadamente, ya se había desmayado. Comparada con ella, Nina, que había desaparecido la noche anterior, estaba un poco mejor. Sin embargo, sus pies estaban un poco negros y necróticos. A ver si hay agua. Dele un enjuague y envíelos al hospital, instruyó Ardy a los oficiales. Dos policías la sacaron. En ese momento, el equipo A y el equipo B estaban registrando todas las habitaciones. La mirada de Ardy volvió a posarse en la bañera. Estaba realmente sorprendido. Ardy, hay un nuevo descubrimiento. En ese momento entró un policía. Dirige el camino. Ardy siguió a la persona a la siguiente habitación. Al final, dos policías salieron corriendo de la habitación contigua. Se acostaron en el suelo y vomitaron ruidosamente. Es un poco asqueroso. Tienes que estar mentalmente preparado, dijo el oficial de policía a su lado. Ardy miró a los policías que yacían en el suelo y vomitaban violentamente. Todos eran sus antiguos subordinados y estaban acostumbrados a escenas del crimen más impactantes. Para poder hacerlos vomitar hasta este punto, esta escena debe ser la peor de todas. Nunca esperaron lo impactante que sería toda la escena del crimen. Zumbido, zumbido, zumbido. Justo cuando entró, también había muchas moscas adentro. Había cinco grandes cubas en el medio, que emitían un fuerte hedor. Ardy se tapó la nariz y se acercó. Echó un vistazo dentro de la cuba y de repente sintió que se le revolvía el estómago. Afortunadamente, no había mucho en su estómago, o de lo contrario habría vomitado por todo el suelo. Al igual que la tina en la que estaba Loise, había alrededor de la mitad de una tina de gusanos adentro. Era una vasta extensión de blanco, y era muy grande. Siguió retorciéndose y rodando. Lo más importante era que dentro había una calavera. Sus ojos, nariz y orejas se habían podrido, por lo que era imposible identificarlo. Una gran cantidad de gusanos se adhirieron al cráneo. Se metieron en las cuencas de los ojos, salieron por la nariz y se comieron la última porción de alimento del cráneo. Mientras los gusanos se retorcían, el cráneo seguía temblando. Fue extremadamente aterrador. Ardy salió de la habitación con una expresión solemne. La víctima ya había sido enviada al hospital. Los dos policías seguían tirados en el suelo. Luego se acostaron en la hierba, sintiéndose débiles por todas partes. Capitán, encontramos cuatro avisos de muerte aquí, pero los nombres han sido arrancados. Al escuchar eso, Ardy aconsejó de inmediato. Sellen la escena de inmediato. Todos deben usar guantes al entrar y salir. Comuníquese con Cero Crime Squad inmediato. ¿Sí? Media hora después, varios policías revisaron las huellas de los alrededores y tomaron fotografías. Luego, el médico forense ingresó y encontró los cráneos de cinco víctimas. Después del examen inicial, el médico forense Newman se secó el sudor frío de la cabeza y exhaló profundamente. Después de haber trabajado como médico forense durante tantos años, pensó que ya era invulnerable. No esperaba que todavía estuviera profundamente conmocionado hoy. Viejo Núo, ¿qué está pasando? Ardy había estado esperando al lado. Cuando vio salir a Newman, rápidamente se acercó a ella. Newman miró a Ardy y dijo. En la antigüedad, había una ley penal llamada bañarse. La víctima fue encerrada en una tina grande con sólo su cabeza expuesta. Le untarían la cara con miel para atraer moscas. El verdugo alimentaría a la víctima regularmente. Muy pronto, la víctima estaría empapada en sus propias heces. Los gusanos comenzaban a crecer en la bañera y luego devoraban el cuerpo de la víctima. Se dice que alguien persistió en la bañera durante un mes antes de que los gusanos se lo comieran vivo. Ardy estaba un poco sorprendido. ¿Qué tipo de castigo era este? Había sido oficial de policía durante tanto tiempo y había visto muchas cosas extrañas. Ya no había nada en este mundo que lo sorprendiera, pero lo que vio y escuchó ese día había cambiado por completo su visión del mundo. Al ver la mirada de asombro de Ardy, Newman miró a su alrededor y finalmente se detuvo ante los perros lobo en el patio. Ella dijo, por la escena, parece que no sólo mataron a la gente. Matarían sólo para criar gusanos. Ardy estaba un poco desconcertado. ¿Para qué había que criar gusanos? ¿Se podrían vender por dinero? Mira esos perros lobo. Son gordos y fuertes. Cría gusanos para alimentar a los perros. ¿Sólo para criar gusanos para alimentar a los perros? ¿Estas personas arrestan a las personas y lastiman a las personas? Ardy se sorprendió. ¿Son las vidas humanas menos valiosas que las de estos perros lobo? Entonces puedo estar seguro de que el asesino debe tener una enfermedad mental grave o un trastorno mental. Deben ser extremadamente anormales. FCK. Ardy estaba completamente furioso. Al ver su expresión de enojo, Neumann lo consoló. Los pensamientos de estas personas son difíciles de entender para la gente común. Sin embargo, los impíos serán torturados por los impíos. ¿No les envió el juez de la muerte un aviso de muerte? Mañana es el 6. No podrán escapar. Tengo muchas ganas de atrapar a estos cabrones con mis propias manos. Ardy apretó el puño con fiereza. Se difundió la noticia del rescate de Luis e Inigna. Genial. Finalmente son rescatados. Debo darle a la policía un visto bueno esta vez. Escuché que todos están bien, pero uno de ellos parece tener un pie podrido. Mi amiga es enfermera del hospital. Escuché que sus emociones son extremadamente inestables. Parecen estar llorando todo el tiempo. Parece que aún no se han recuperado del shock. Mientras los internautas seguían enviando spam a la sección de comentarios, una gran cantidad de reporteros se apresuraron a ingresar al hospital. Sin embargo, las dos víctimas ya estaban bajo la estricta protección de la policía. Los reporteros solo podían pensar en otras formas y comenzaron a recopilar información de la vid para desenterrar pistas valiosas. Sin embargo, los resultados fueron extremadamente impactantes. Muy pronto se difundió la información sobre el rescate de la víctima. La víctima ha sido rescatada y ahora está bajo la estricta protección de la policía. Su vida no está en peligro, pero su espíritu ha sido muy dañado. El asesino es un psicópata. Capturó a una persona viva y crió gusanos. La escena del crimen es demasiado horrible para mirarla. La historia se repitió cuando los criminales recrearon la horrible escena de los gusanos devorando personas. Una misteriosa llamada telefónica se convirtió en la clave del rescate. Según los interesados, la llamada pudo haberla hecho el juez de la muerte. Según nuestro entendimiento, el juez de la muerte fue el primero en hacer un movimiento esta vez. Asimismo, según fuentes fidedignas, el juez de la muerte ya ha emitido sentencias de defunción a los cuatro asesinos. La fecha de ejecución es el día 6. Una vez que se supo la noticia, todos se sorprendieron. Jack regresó a la ciudad de Nueva York. Esta vez, no esperaba encontrarse con cuatro psicópatas. Los cuatro tenían personalidades antisociales típicas. No solo usaban vagabundos para criar gusanos, sino que también solían cumplir con las reglas en la entrada del jardín de infantes, apuntando específicamente a las niñas, violándolas, matándolas y tirando sus cuerpos. Sin embargo, Jack ya había establecido una tarjeta de tiempo establecida para ellos. Él planeó dejarles experimentar la realidad de que los malos caminos también pueden ser infligidos sobre ellos. La ambientación era muy avanzada. Y esta vez, como hurgándose el ano en la última emisión, montó un juego exclusivo para los cuatro enlazados. Les sería imposible salir con vida. Incluso si sobreviven, su cerebro y su cordura se verán gravemente dañados. H.M.P.H. El buen espectáculo está por comenzar. La comisura de la boca de Jack reveló una fría sonrisa. En este momento, tras el informe de los medios sobre las víctimas, los internautas quedaron conmocionados. ¿Baños? ¿Es para mantenerlos en el agua? Es demasiado cruel. ¡Oh Dios! Si la persona de arriba sabe lo que es bañarse, no sé cómo lo describiría. Lo acabo de buscar. Es demasiado pervertido. Estaba comiendo pollo de mendigo hace un momento. Simplemente lo registré con mis manos baratas y me asqueó. Escuché que crían gusanos para alimentar pollos de hueso negro, e incluso liberaron cientos de ellos. Tal vez el pollo que comiste creció comiendo gusanos. ¡Mierda! Voy a vomitar. De hecho, la mayoría de los internautas no sabían que era un baño, pero el baño rápidamente se convirtió en tendencia. Cuando todos entendieron lo que estaba pasando, quedaron completamente conmocionados. Todos ellos revelaron expresiones de ira y matanza. Claramente, estaban enojados. ¡Pena de muerte! ¡Pena de muerte! No podemos dejar ir a una escoria como él incluso si muere. Debemos azotar su cadáver cien veces. Investiguen rápidamente y envíen a más personas. De lo contrario, más personas sufrirán. Siento que ya no es seguro quedarse en casa. Sin embargo, a medida que los medios profundizaron, cuando todos vieron que era el día de la transmisión en vivo del Inquisidor de la Muerte, las palabras Inquisidor de la Muerte inundaron la pantalla. El Inquisidor de la Muerte es poderoso. En el momento crucial, todavía tenemos que dejarlo en manos del Inquisidor de la Muerte. Es tan lamentable que esos pocos vagabundos de antes murieran sin que nadie lo supiera. Es demasiado lamentable. No sé cuándo comenzará la transmisión. Parece que tendré que vigilar esta noche. Al mismo tiempo, la brigada criminal también estaba haciendo todo lo posible para resolver el caso. Sin embargo, la policía de Sunderland no se detuvo. Debido a que se había roto el nombre del aviso de muerte, solo podían abrir sus mentes de las ventas de perros lobo y comenzar a investigar. Realmente lograron averiguar acerca de las cuatro personas. Disculpe, discúlpeme, voy a vomitar. FCK. Si lo hubiera sabido antes, no habría comido esta noche. Ross, que estaba a un lado, miró su teléfono. Frunció el ceño porque se dio cuenta de que antes de haber entendido completamente el caso, todos en Internet ya lo sabían. Hablando de eso, era incluso peor que un internauta ordinario. ¿Qué está pasando en Sunderland? Ni siquiera pueden hacer un trabajo secreto. No puedes culparlos. Todo reportero es un detective. Las víctimas fueron enviadas al hospital para recibir tratamiento. El público y los internautas no están ciodos. Tú dices una frase y yo digo otra. Combinan toda la información y hacen una deducción razonable. Es fácil saber la causa y el efecto, dijo Mónica. Ross suspiró. Él también sabía de esto. Era solo que el inquisidor de la muerte cambió repentinamente su rutina esta vez, lo que lo puso un poco nervioso. Además, a partir de las pistas en poder de la policía de Sunderland, aparte de los cuatro avisos de muerte, todavía no habían encontrado ninguna pista sobre el inquisidor de la muerte. El teléfono que se usó para llamar a la policía tampoco tenía huellas dactilares. Las pistas estaban rotas. No sabían a dónde habían ido los cuatro delincuentes. Tampoco sabían dónde estaba el inquisidor de la muerte. Lo único que sabía era que todos sabían cuándo sería el día de la transmisión de la muerte. Ross parecía abatido. Ahora sentía que no era un policía, sino un internauta que esperaba que el juez de la muerte transmitiera en vivo. Al ver su fea expresión, Mónica frunció el ceño y dijo, ¿Estás bien? Estoy bien. Siento que el papel que estoy interpretando ahora no es el de un policía, sino más bien el de un transeúnte. Mónica sonrió con amargura y dijo, Siento exactamente lo mismo. Solo podemos culpar a nuestros oponentes por ser demasiado fuertes. Cada vez que la transmisión de la muerte se transmite en vivo, dudo de mí mismo y soy derrotado una y otra vez. Pero no me rendiré. Reconstruiré mi confianza y enfrentaré la brecha entre nosotros y él. Solo entonces reduciremos lentamente la brecha. Rosa sintió en silencio, pero sus ojos aún estaban un poco perdidos. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Esperar. Espera noticias de Sunderland o espera a que el inquisidor de la muerte comience a transmitir. Pero prefiero esto último. Esas cuatro personas son demasiado astutas. No es tan fácil atraparlos. De hecho, no eran los únicos que esperaban. Todos estaban esperando que el inquisidor de la muerte transmitiera en vivo. A medida que pasaba el tiempo, la noche ordinaria se volvió aún más tranquila. En ese momento, Adolf y los otros tres huyeron en su automóvil. Condujeron por la carretera sin cámaras de vigilancia ni farolas, recorriendo más de 200 kilómetros de un tirón. Adolf miró hacia atrás. Estaba oscuro detrás de ellos y no había nadie allí. Detuvo el coche a un lado de la carretera y exhaló con fuerza. No hay nada detrás de nosotros. No deberían haberse puesto al día. ¿Crees que estaremos bien si él no puede encontrarnos? Es posible. ¿Quieres que nos escondamos en las alcantarillas toda la noche y salgamos al amanecer? Ustedes piensan demasiado en él. Con los cuatro juntos, ni siquiera podrá atarnos a todos. Luego se quedaron dormidos así como así. El coche estaba en silencio. Solo el sonido de los insectos se podía escuchar desde afuera de la ventana. La hora pronto señaló a las 12 en punto. Tic-tac. Como la sentencia de muerte, comenzó la transmisión en vivo. La transmisión de la muerte comenzó. Un millón de personas fueron seleccionadas al azar. Las personas que ingresaron a la sala de transmisión estaban tan felices que parecían haber ganado el premio gordo. Ellos rugieron en voz alta a la medianoche. La transmisión ha comenzado. De hecho, estoy siendo arrastrado a la sala de transmisión. Primera fila, tenga cuidado con su actitud. No hagas demasiado ruido. Los internautas se precipitaron como locos. En menos de 10 minutos, el número de personas en la sala de transmisión se elevó a 5 millones. Al azar, sonó una voz fría y familiar. Bienvenidos a mi sala de transmisión en vivo. Soy el juez de la muerte de tu transmisión en vivo. Creo que todos ya conocen la historia que vamos a contar hoy. Los 4 nuevos criminales de Sunderland criaron gusanos de carne humana y los alimentaron con pollos negros. 5 de ellos murieron sin un cadáver completo. Además, violaron y mataron a 4 niños de Kindergarten el día de marzo de 2020 y luego los arrojaron a la alcantarilla. Al escuchar esto, los cueros cabelludos de millones de internautas se adormecieron y casi explotan de ida. Mierda. Estas son 9 vidas humanas, cabrones y pervertidos. Estoy tan enojado, anfitrión, ponlos rápidamente en la tina y da celos de comer a los gusanos. Esa idea no es mala. Vamos a hacerlo. Mientras Jack hablaba, puso sus crímenes y fotos en la pantalla grande. En ese momento, al escuchar la voz fría de Jack, el hombre tatuado y los demás se despertaron en estado de shock. Sin embargo, se dieron cuenta de que estaban rodeados de oscuridad y no podían ver nada. Adolf, Warner, ¿están ahí? FCK. He estado atado. Yo también. Maldición. Hemos sido capturados por el Inquisidor de la Muerte. La fría voz de Jack sonó en este momento, hola, soy el Inquisidor de la Muerte. Ustedes dejaron la montaña desolada y escaparon frenéticamente. Evitaste con éxito a la policía y llegaste a un lugar desolado. Coincidentemente, aquí hay un edificio en ruinas. Jugaremos un juego aquí. ¿Quién teme a quién? Si tienes las agallas, sal. Tengo muchas formas de matarte, rugió Adolf. Si quieres matarme, el requisito previo es que primero debes desatar las cuerdas, pensó Jack. Tan pronto como terminó de hablar, toda la habitación se iluminó. Las luces eran tan cegadoras que entrecerraron los ojos. Sin embargo, los espectadores en línea quedaron atónitos. FCK. ¿Qué está sucediendo? Están todos desnudos. Es un poco genial. Los accesorios se ven tan dominantes. La serpentina realmente no les dará de comer a los gusanos, ¿verdad? Eso sería genial. Después de que los cuatro se acostumbraron a la luz, miraron las paredes moteadas a su alrededor. De hecho, era un edificio en ruinas. Sus ropas fueron desnudadas y arrojadas al suelo no muy lejos. Sin embargo, llevaban algo que parecía una armadura en el pecho. Había dos ganchos de hierro afilados suspendidos sobre sus clavículas. Con sólo un ligero movimiento, podrían perforar su piel. Afortunadamente, la armadura estaba fijada en sus cuerpos. Los ganchos de hierro se extendían ligeramente hacia adelante y se conectaban al anillo de metal en sus manos a través de un poste remoto. Todo el dispositivo estaba colgado en el travesaño por una cerradura de hierro, y sus pies tocaban el suelo. También había una cerca de alambre de hierro alrededor de su periferia. Había un anillo de metal en su cuello, manos y pies. Había una pequeña luz roja parpadeando rítmicamente en él. Al ver su situación, los cuatro entraron en pánico. ¿Qué estás haciendo? Mierda. Sal si tienes las agallas, pervertido. La voz de Jack sonó en la oscuridad. El nombre de este juego es el juego de matar. Está especialmente diseñado para ti. El juego es muy simple. Tus manos están atadas por los anillos de hierro. Si quieres escapar, tienes que tirar del dispositivo en medio de los anillos de hierro. Los ganchos de hierro en la parte superior perforarán tu piel. Cuando sus palmas se liberen de los anillos de hierro, los ganchos de hierro perforarán sus clavículas. Por supuesto, tienes otras formas de escapar. Este es también el punto culminante de la noche. Tan pronto como terminó de hablar, los cuatro criminales escucharon un sonido metálico. Sonaba como si alguien estuviera arrastrando algo por el suelo. Los cuatro miraron hacia el sonido y vieron una figura alta caminando hacia la puerta. Sin embargo, la luz era demasiado tenue y no podían ver nada con claridad. Solo podían ver a esa persona sosteniendo algo en una mano y sosteniendo un enorme gancho de hierro en la otra. Sonido metálico. El sonido sordo golpeó sus corazones, y no solo hizo que sus corazones se enfriaran. Ese enorme gancho de hierro les entumecía el cuero cabelludo y no sabían lo que iba a hacer el juez de la muerte. ¿Qué está sucediendo? ¿Podría ser que el anfitrión haya aparecido? Mirando las expresiones aterrorizadas de esos cuatro cabrones. El anfitrión debe haber aparecido. Yo también quiero verlo. He estado soñando con cómo se ve el anfitrión. Debe ser un chico guapo. En la sala de transmisión en vivo, los ojos de los internautas estaban muy abiertos. Estaban anticipando la aparición del anfitrión. Sin embargo, la cámara estaba enfocada en los cuatro delincuentes, por lo que no pudieron ver al anfitrión en absoluto. A medida que la voz se acercaba, la apariencia de la persona se hizo más y más clara. Adolf y los demás no pudieron evitar aspirar una botanada de aire frío. Esta vez, Jack usó la piel del débil butcher, fuerza 10. Mirando la carne podrida en su rostro, especialmente ese rostro siniestro y aterrador con dientes afilados, Adolf y los otros tres inmediatamente comenzaron a sudar frío. Jack los miró con frialdad, luego colocó la jaula en el suelo y escucharon un sonido desde el interior. Quitó la tela negra y vio que la jaula estaba llena de perros lobo. Cada uno de ellos mostró los dientes y abrió mucho los ojos, emitiendo una luz fría. Adolf estaba atónito. Inmediatamente reconoció que estos eran sus propios perros lobo. Con una mirada, pudo decir que era porque su pelaje era brillante y sus cuerpos eran muy robustos. Esto fue porque los había alimentado con gusanos. Tenían una dieta rica en proteínas. ¿Por qué trajiste a los perros lobo aquí? Jack dijo con frialdad. El segundo método de escape es esperar hasta que los perros estén llenos o hasta que se corte el suministro eléctrico. Los dispositivos en sus cuerpos caerán y las armas de hierro fijas en sus cuerpos también se encenderán. Ah, claro, tengo que recordarte que la fuente de alimentación es la batería de tu coche. Adolf resopló enojado. Para ser conveniente, su automóvil se había convertido especialmente en una batería grande. La fuente de alimentación que contiene podría durar un mes para un usuario normal. Si esperaban a que se acabara la energía, se morirían de hambre. Pero ahora, solo había una segunda forma. Miró la figura en la oscuridad y dijo, ¿qué comen los perros? Jack respondió con frialdad, gusanos. Después de que dijo eso, hubo un sonido K. Desde arriba de ellos, había un rayo de luz que brillaba hacia abajo, enfocándose en ellos. Al segundo siguiente, los internautas se sorprendieron. FCK. Tantos gusanos. ¿Qué está sucediendo? ¿De dónde vinieron estos gusanos? No estaban allí hace un rato. Jaja. Es un proyector. Es como un anuncio de proyección en la calle. La serpentina proyectó la imagen de los gusanos en sus cuerpos, pero no eran gusanos reales. Sin embargo, como la imagen tembló ligeramente, era algo realista. Entiendo. Hay algo con lo que jugar ahora. Adolf y los demás estaban estupefactos. Nunca soñaron que el juego podría jugarse así. Mirando sus expresiones de asombro y terror, Jack sonrió con satisfacción. Todos conocen el juego, ahora déjenme explicarles las reglas del juego. Sus muñecas, tobillos y cuellos tienen cada uno un anillo de metal. Creo que has visto las transmisiones en vivo anteriores. Hay una bomba en miniatura adentro, que es suficiente para romperte el cuello. La llave para abrirlo se coloca detrás del juego. Además, en este juego, tus pies están libres, pero no puedes mover tu cuerpo. Si esto sucede, se considerará falta. Y el precio de una falta es la eliminación. La voz se detuvo por unos segundos, como si se detuviera deliberadamente para dejarlos pensar. Luego, Jack continuó. Este es un juego que pone a prueba tu sabiduría y coraje. Si vives o mueres depende de ti mismo. Después de que Jack terminó de hablar, colocó a todos los perros lobo en la jaula en el alambre de púas. Una vez que estos perros lobo entraron, miraron a su izquierda y derecha, levantando la cabeza para observar su entorno. Pronto, descubrieron los gusanos en el cuerpo de Adolf y corrieron con un aullido. Mierda. ¿Qué debemos hacer? No te muevas. Deja que la laman. No es real de todos modos. Es solo una imagen. Cuando se den cuenta de que no pueden comerlo, se irán. ¿Por qué no lo creo? Escúchame. Si no te mueves, se acabó. No los ahuyente y no jale el dispositivo en su mano. Hay una púa en el dispositivo. Es como un anzuelo. Si tira del brazalete, el gancho de hierro perforará su clavícula. Tu mano está libre, pero si quieres sacarla del gancho de hierro, me temo que será tan difícil como subir al cielo. Las cuatro personas parecían tristes. En este momento, el perro lobo solo podía ver tantos gusanos, y sus ojos se iluminaron cuando se abalanzó sobre ellos. Guau, guau, guau. El perro lobo babeó. Sin siquiera pensarlo, comenzó a lamerlos. Ah, joder, piérdete. Esas son mis piernas. Deja de lamer. Los estoy alimentando todos los días, montón de cosas ingratas. Los cuatro gritaron de dolor. Originalmente, los internautas en la sala de transmisión en vivo sintieron que el castigo no fue lo suficientemente severo, pero pronto se dieron cuenta de que estaban equivocados. Los siete u ocho perros lobo los lamieron con fiereza, como una picadora de carne loca, desgarrando su carne y devorándolos capa por capa. Además, estos perros lobo se dieron cuenta de que los gusanos los lamían cada vez más, como si fueran interminables. Ellos también se enfurecieron. Arrastrando sus lenguas, de repente giraron locamente sobre sus piernas, tratando de sacar los gusanos que se habían hundido en su carne, clavándose en su carne con todas sus fuerzas. Los gritos de los cuatro delincuentes resonaron por toda la sala de transmisión en vivo. FCK. Estos perros lobo son realmente fuertes. Sus lenguas son como un exprimidor. ¿No es así? Mira sus piernas. Ya puedes ver sus huesos blancos. Impresionante. Pase lo que pase, el diseño del anfitrión es realmente brillante. Dejar que sus perros los mordieran, realmente se lo merecían. Al ver esto, los oficiales de la unidad cero delitos mayores también suspiraron. Después de escuchar las reglas del juego, Mónica siguió frunciendo el ceño. Sigo sintiendo que este juego es raro. Si la mano se suelta de la clavícula, la atravesará. Esto no es saltar de un hoyo a otro. ¿Cuál es el punto de hacer esto? ¿Realmente tenemos que esperar hasta que los perros estén llenos o no haya electricidad? Entonces, ¿por qué no tienen los pies atados? Al escuchar a Mónica murmurando para sí misma, el cerebro de Ross también estaba funcionando rápidamente. Parece que lo que dijiste tiene sentido. En ese caso, la clave para solucionar el problema son las piernas. ¿Qué pueden hacer las piernas? ¿Por qué los perros no pueden lamerlos? Mónica negó con la cabeza y frunció el ceño con fuerza. En su mente se habían simulado innumerables posibilidades, pero no se ajustaban del todo a la realidad. Incluso había pensado en usar sus pies para desbloquear esta extraña solución, pero los había rechazado a todos. ¿Qué pueden hacer mis piernas? ¿O es mi tren de pensamiento limitado? De lo contrario, ¿cuál sería el resultado? Mónica se palmeó la cabeza con dolor, sintiendo que su mente estaba hecha un lío. ¿Cuál es exactamente el objetivo del inquisidor de la muerte? ¿Por qué no puedo pensar en nada? Ah, sintió que sus células cerebrales estaban a punto de ser exprimidas. Ross vio que ella estaba adolorida y supo que su corazón estaba igual que el de él. Ambos tenían la fuerza en sus corazones, pero no tenían la habilidad. ¿Crees que será como la última vez? Esto es sólo un juego independiente. Sólo podemos averiguar sus intenciones después de contactarlo. O tal vez este es sólo un juego independiente ordinario, preguntó Ross. Judy escuchó sus palabras y puso los ojos en blanco. Ella dijo, ¿ahí yo, por qué están pensando tanto? Incluso si lo piensas, no hay nada que puedas hacer. ¿Por qué no te quedas callado y ves la transmisión en vivo? Sólo sé un espectador. El rostro de Ross se oscureció. En ese momento, Willie interrumpió. Judy, te voy a criticar. Somos la policía, no espectadores. Tenemos que pensar desde la perspectiva del juez de la muerte. Sólo entonces podemos conocernos a nosotros mismos y al enemigo, encontrar la escapatoria de la otra parte y luego derrotarlo. Judy sabía que Willie estaba aquí para rescatarla, así que no dijo nada. Ella puso los ojos en blanco y se dio la vuelta para seguir viendo la transmisión en vivo. Mónica negó con la cabeza con fuerza. Sintió que había caído en una mentalidad fija. Quería deshacerse de todos los pensamientos en su mente y comenzar todo a partir de la situación general. Descubrió que era como si la hubieran envenenado demasiado profundamente. Toda su cabeza estaba llena de cómo usar sus dos piernas. Tal vez. Vamos a ver. Siempre revela sus intenciones de todos modos, murmuró Mónica. Ross gruñó y su mirada volvió a posarse en la pantalla. Adolf y los demás sólo sangraron al principio. Sus heridas no eran graves, pero pronto se dieron cuenta de que cuando sus piernas se pusieron rojas como la sangre, los gusanos que eran sólo imágenes se volvieron blancos con un tinte rojo, lo que estimuló aún más los nervios de los perros lobo. La frecuencia de sus lenguas aumentó, devorando locamente su carne y sangre. Incluso ladraban de vez en cuando para expresar la alegría en sus corazones. Los cuatro ya no podían soportar el dolor. El inmenso dolor erosionó lentamente su conciencia poco a poco. Cuando su piel se abrió, la carne y la sangre en el interior eran como tofu. Con un ligero toque, fueron devorados por los perros lobo. Algunos de ellos cayeron al suelo y se amontonaron en una pequeña colina. Mi pierna. ¡Ayuda! Piensa rápidamente en una manera. Si esto continúa, no podré conservar mi pierna. Piérdase. No me la mas. A la mierda con tu abuelo. Siento que no puedo soportarlo más. Estoy un poco mareado. Si esto continúa, definitivamente moriré desangrado. En este momento, los cuatro sintieron que se estaban volviendo locos. Ser ejecutado por los perros lobo que habían alimentado, esto estaba completamente más allá de su imaginación. El miedo, la humillación, el dolor y la indignación surgieron en sus corazones. Aunque Jack ya se había ido, podían sentir un par de ojos esperuznantes mirándolos en la oscuridad exterior. ¡Mierda! ¡A la mierda con tu abuelo! Los cuatro estaban a punto de derrumbarse. Cuando miraron a los perros lobo que habían alimentado antes, se dieron la vuelta y se compararon. No solo tenían un gran dolor físico, sino que tampoco podían soportarlo mentalmente. Sin embargo, cuando vieron su estado miserable, las personas en la sala de transmisión en vivo se sintieron extremadamente renovadas. Cuanto más fuerte griten, antes llegarán sus muertes. Este tipo de sentimiento, puedo decir que ver una transmisión en vivo es mejor que tener sexo. Oye, hermano, te sugiero que mires y te masturbes al mismo tiempo. Se siente aún mejor. No lo entiendo. ¿Hay alguien que pueda darme una paliza para explicarme cómo resolver este juego? Los internautas estaban discutiendo intensamente. En un instante, las pantallas de balas aumentaron y cubrieron toda la pantalla. Sin embargo, nadie pudo describir la solución específica para el juego. También fue en este momento que Adolf finalmente no pudo soportarlo más y dijo, FCK. He tenido suficiente. Quiero abrir la muñeca de hierro en mi mano. Tan pronto como terminó de hablar, Warner, Jeremy y me miraron a Adolf. No solo no lo detuvieron, sino que sus ojos se llenaron de aliento. Eso fue porque ya habían tenido suficiente. Adolf abrió las manos, agarró el dispositivo en el medio de la muñeca de hierro y lo tiró con fuerza hacia ambos lados. Grieta. La muñeca de hierro se abrió ligeramente, pero al mismo tiempo, el gancho en la clavícula atravesó su piel y la perforó un centímetro. Ah, joder. Adolf maldijo enojado. Dolía tanto que todo su cuerpo temblaba, pero no se dio por vencido y siguió tirando de la muñeca de hierro. El gancho de hierro le atravesó la piel. Sangre de color rojo oscuro fluía a través de las grietas y goteaba en el suelo. FCK, juez de la muerte, definitivamente te mataré. Adolf apretó los dientes, agarró la muñeca de hierro con las manos y la sacó. Al mismo tiempo, el gancho de hierro atravesó su espalda, revelando la punta afilada del gancho, parpadeando con una luz fría. Así, sus manos fueron liberadas, pero todo su cuerpo fue colgado en el travesaño por el gancho de hierro. Ja ja ja. Gran idiota, veamos cómo te bajas. Probablemente se acabó. Esto es como disparar una flecha. No hay marcha atrás. Si lo sacamos con fuerza, definitivamente arrancará toda la clavícula. No hay esperanza. La impulsividad es el diablo. En un instante, los internautas se llenaron de anticipación. A todos les gustó ver la escena de sangre salpicando por todas partes. En ese momento, Warner echó un vistazo al gancho de hierro en la espalda de Adolf. Emitió una luz fría en medio de su nitidez. No pudo evitar temblar y dijo, Adolf, retira rápidamente el gancho de hierro. Cuanto más te demores, más débil serás. Sí, el éxito o el fracaso es un instante. Puedes hacerlo. Al mirar las miradas alentadoras de la multitud, Adolf hizo todo lo posible. Agarró el borde del gancho de hierro con ambas manos y trató de sacarlo. Silbido. Un dolor punzante invadió instantáneamente todo su cuerpo. Su cabeza se oscureció y casi se desmaya. Fue demasiado doloroso. Este dolor era diez mil veces más intenso que el dolor en su muslo. FCK, maldito juez, te voy a matar. Adolf maldijo directamente, pero no hubo respuesta en la oscuridad. Solo los perros lobo de abajo aullaban. Sus lenguas se expandían y retraían rápidamente, cada vez que sacaban un gran trozo de carne y sangre. A estas alturas, más de la mitad de su pierna izquierda se había tragado, revelando el esqueleto blanco en el interior. Ja ja ja. Miró a los perros lobo y sintió que esto era una gran ironía. FCK, ¿de qué te ríes? Me asustaste. Pero esta risa es realmente aterradora. Los internautas en la sala de transmisión en vivo se sorprendieron. Warner y los otros dos también se sorprendieron. Estaban a punto de decir algunas palabras cuando se encontraron con la mirada extremadamente fría de Adolf. El viento frío que era como el invierno inmediatamente los cayó a los tres. Adolf abrió la boca y rugió en voz alta en la oscuridad exterior. De Adjudge, sé que estás afuera. ¿No quieres jugar? Jugaré contigo hasta el final. Hoy, eres tú o yo. Su voz era fría. Definitivamente morirás primero. Por supuesto, definitivamente morirás. La pantalla de bala unificada varió la pantalla. Sin embargo, lo que sucedió a continuación conmocionó a los internautas. Sin mencionar a las tres personas más cercanas a Adolf, todas tenían los ojos bien abiertos. Nunca habían visto una escena tan loca de Adolf. Vieron a Adolf sosteniendo el gancho de hierro con ambas manos. Las venas de su frente se hincharon y sus ojos estaban rojos como la sangre mientras tiraba desesperadamente del gancho de hierro hacia afuera. Ah. Un sonido lúgubre resonó en todo el edificio abandonado. El gancho de hierro fue sacado lentamente. La sangrienta escena de sangre, carne y tendones fue sacada por completo. En ese momento, la carne del hombro de Adolf se separó, revelando la clavícula blanca en el interior. En él, se podía ver claramente una marca de gancho tan profunda como medio dedo. Fue una vista impactante. Adolf se rió como un maníaco. Jaja. Gané. Sigue adelante. Tan pronto como terminó de hablar, una voz mecánica sonó en la habitación. Por favor tenga cuidado. La batería es insuficiente. Por favor cargue. Adolf se quedó estupefacto al instante. Se quedó clavado en el suelo y miró a las otras tres personas en la habitación. Por sus miradas, sintió que era un idiota. En la sala de transmisión en vivo, cuando los internautas vieron la mirada atónita de Adolf, se llenaron de alegría. Después de luchar durante mucho tiempo, logró comprarse 20 segundos. Fue divertido. Fue demasiado divertido. Pronto, pasaron 20 segundos. Pensilvania. Las luces estaban todas apagadas. Las armas de metal de Warner y los demás también estaban encendidas. Inmediatamente después, la fría voz de Jack salió de la oscuridad, resonando en sus oídos en 360 grados. Felicitaciones por pasar la primera ronda. Sin embargo, aparte de que Adolf compró 20 segundos, tu estupidez y cobardía hicieron que la segunda ronda fuera aún más peligrosa. Como puedes ver, toda la habitación está completamente a oscuras. Hay 4 antorchas en miniatura en cada esquina con 4 números en ellas. Esta es la clave de tu victoria en la tercera ronda. Sin embargo, debo recordarte que tengas cuidado con las trampas en la habitación. Podría quitarles la vida. Además, las reglas de esta ronda son que no puedes usar accesorios. Mientras sientas el camino a seguir, los infractores serán eliminados. Ahora tienes 15 minutos. Si se acaba el tiempo, sus collares explotarán. Este nivel pone a prueba tu sabiduría, coraje, juicio y suerte. Tan pronto como terminó de hablar, escucharon un pitido en la habitación. Levantaron la vista y vieron un cronómetro rojo sobre sus cabezas, que emitía una luz roja como la sangre. FCK, la habitación está muy oscura y no se nos permite usar herramientas. ¿No es obvio que quieren que muramos? Tú, demonio asesino, ¿no solo querías matarnos? Vamos. En este momento, Adolf se rió como un maníaco. Adolf, ¿por qué sigues riéndote? Adolf sonrió y dijo. ¿No lo dijo hace mucho tiempo? Este es un juego de matar. Es imposible que sobrevivamos, pero ustedes siguen herramientas. ¿No es obvio que quieren que muramos? Tú, demonio asesino, ¿no solo querías matarnos? Vamos. En este momento, Adolf se rió como un maníaco. Adolf, ¿por qué sigues riéndote? Adolf sonrió y dijo. ¿No lo dijo hace mucho tiempo? Este es un juego de matar. Es imposible que sobrevivamos, pero ustedes siguen haciendo una pregunta tan estúpida. Si no se hubieran demorado 20 segundos, ya habríamos obtenido el número. El tono de Barnett era un poco extraño cuando dijo. Nos estás culpando. Adolf se quedó en silencio por un momento antes de burlarse de nuevo. Su risa era un poco loca y hacía temblar a la gente, como si se hubiera vuelto un enfermo mental. No te estoy culpando. Te recuerdo que no seas tan estúpido esta vez. En este momento, la habitación ya estaba completamente oscura. Junto con la risa fría de Adolf, era aún más inquietante y aterrador. La gente tenía piel de gallina por todo el cuerpo. Mierda. Este Adolf probablemente esté loco. Su risa es tan aterradora. Quiere asustar a la gente hasta la muerte. Se ríe como un fantasma. Como se esperaba de un psicópata. Este grupo de personas tenía enfermedades mentales antes. Junto con su miedo al inquisidor de la muerte y la presión, deben haber tenido un colapso mental. Así es. Hoy en día, cada vez que los criminales escuchan el nombre del inquisidor de la muerte, no pueden evitar sentir miedo en sus corazones. La tasa de crímenes mortales en la ciudad de Nueva York se ha desplomado y ocupa el primer lugar entre las ciudades más civilizadas. Mientras tanto, en la policía de Nueva York, las palabras de Adolf hicieron que Mónica frunciera el ceño. Judy vio su expresión y dijo. Déjame hacerte una taza de café. Cuando Judy regresó, Mónica murmuró. Tengo muchas ganas de saber el secreto del juez de la muerte. ¿Qué? Ross parecía haber sido activado por un nervio sensible. Sus ojos brillaban con anticipación. Los demás también giraron la cabeza. Willy se rascó la cabeza y dijo. Realmente hay un secreto. No es solo un secreto. Es un gran secreto, dijo Mónica. A Judy también le hizo cosquillas esta declaración intrigante. Coquetamente dijo. Hermana Mo, ¿cuál es el secreto? Dime rápido. No te andes con rodeos. Con todo, su primera oración estaba equivocada y toda la hipótesis estaba equivocada. Después de que Mónica dijo eso, vio que todos estaban aún más confundidos. Entonces ella explicó. Justo ahora, Adolf me recordó que desde el comienzo del juego, el juez de la muerte dijo que este juego era un juego de matar, pero de hecho, simplemente nos estaba engañando. ¿Engañoso? ¿Por qué? No lo entiendo en absoluto, hermana Mo. ¿Por qué hizo eso? Ross también estaba confundido después de escuchar eso. Su cerebro funcionaba rápidamente, pero su mente estaba llena de signos de interrogación. Él tampoco podía entenderlo. Mónica siguió analizando. Desde el principio, el juez de la muerte les preguntó si habían visto la última transmisión en vivo. Esta frase fue para recordarles la última frase que dijeron en la última transmisión en vivo. Ahora recuerdo cuando dijo que el juego de la muerte no es un juego de matar. Los ojos de Ross se iluminaron. Sí, también es esta frase la que me hizo pensar de repente que el juego de la muerte es simplemente una bomba de humo. El estado de ánimo de Mónica se volvió extremadamente excitado. Había pensado que cada palabra y acción del juez de la muerte tendría un significado profundo, pero no esperaba que tuviera tal truco. Ya fuera inteligencia o capacidad de razonamiento lógico, el inquisidor de la muerte la había dejado muy atrás. Pero en ese momento, Willie todavía tenía una mirada confundida en su rostro y dijo. ¿Puedo hacer una pregunta débil? ¿Y entonces qué? El rostro de Ross estaba lleno de líneas negras. No es de extrañar que no hayan podido atrapar al inquisidor de la muerte. Simplemente no eran tan inteligentes como él. Sería extraño si lo hubieran atrapado. Explicó. Este juego no debería llamarse un juego de la muerte, porque es un juego en el que tienes que romper las reglas. En otras palabras, solo rompiendo las reglas podrías sobrevivir. Así es. En el primer juego, me preguntaba por qué el juez de la muerte no les vendaba las piernas. ¿Había alguna razón para ello? Ahora sé. El propósito es hacer que rompan las reglas, dijo Mónica a la multitud. Pero tenían miedo de ser eliminados, así que desde el principio hasta el final, siguieron estrictamente las reglas. Este juego se convirtió en un juego de matar. Si mi deducción es correcta, esta eliminación definitivamente no es la muerte, y no será peor que el castigo que recibieron ahora. Todos fueron engañados. F.C.K. Si ese es realmente el caso, el inquisidor de la muerte es demasiado impresionante. Simplemente los jugó en la palma de su mano. Hum. Si me preguntas, la más poderosa sigue siendo la hermana no. Un día, ella capturará al inquisidor de la muerte, dijo Judy. Mónica negó con la cabeza con una sonrisa amarga. ¿Creías que era tan simple? Pensó. Establecer la trama y ver a través de la trama, ¿cómo podría ser lo mismo? Al igual que el autor de la pregunta, los dos estaban en niveles de pensamiento completamente diferentes. Sin embargo, ella estaba segura. Mientras no se rindiera, definitivamente podría atraparlo acortando la brecha entre ellos una y otra vez. Mirando la pantalla oscura, Ross encendió un cigarrillo. No sé si seguirán siguiendo las reglas del juego. En una situación tan oscura, si no usan otras herramientas, esos grandes clips realmente los matarán. Bowman analizó más a fondo. Necesitan tiempo. Hay dos células especiales en el ojo humano. Son los conos y los bastones. En una situación tan oscura, el cerebro emitirá comandos para obligar a los bastones a producir rápidamente rhodopsina. Es sensible a la luz débil y puede sintetizar 60 niveles de rhodopsina en 5 minutos. Creo que pueden dejar que los perros lobo guíen el camino. Entonces, ¿no podrán evitar las trampas en el suelo? Judy también expresó sus pensamientos. Ross negó con la cabeza y dijo. Si se te ocurre, estoy seguro de que el juez de la muerte ya lo ha pensado. Entonces, en la primera ronda, estableció las reglas del juego de que los perros lobo comerán hasta saciarse y las luces se apagarán. Ahora que los perros lobo han comido hasta saciarse, ¿seguirán moviéndose? FCK. ¿Por qué este juez de la muerte piensa en todo? ¿Cómo crece su cerebro? Judy sintió que lo aplastaban en todas direcciones. Tenía la sensación de que venía al otro mundo para hacer los números. Bowman pensó por un momento y dijo. Una cosa más. Este juego es un total de 15 minutos. Si no rompen las reglas y no usan accesorios, definitivamente morirán. Por eso se llama un juego que debe romper las reglas. Mónica negó con la cabeza y dijo. No necesariamente. ¿No dijo el inquisidor de la muerte que hay una linterna en miniatura en la esquina? Esa podría ser una herramienta de apoyo. Creo que lo más probable es que no encuentren ninguna trampa en el camino. En cambio, cuando regresen, habrá muchas trampas. Además, desde un análisis psicológico, cuando las personas están completamente indefensas, son muy radicales. Pero una vez que obtengan la linterna, se volverán muy cuidadosos. Esta es también la brillantez del inquisidor de la muerte. Tengo que decir que ha combinado perfectamente la psicología y el juego. Después de que Judy escuchó su explicación, respiró hondo. ¿Cómo podría haber una persona tan poderosa en este mundo? Él era simplemente demasiado impresionante. Con razón dijo que este juego puso a prueba su inteligencia, resistencia, juicio y suerte. Si ese es el caso, el inquisidor de la muerte debería haber tendido una trampa en la habitación. Ross parecía haber pensado en algo y sus ojos se entrecerraron ligeramente. Mandó a sus oficiales. Apague todas las luces de la habitación, encienda la función de grabación y grave con cuidado. K. Todas las luces de la oficina estaban apagadas. Permanecieron en la oscuridad, mirando en silencio la gran pantalla. En este momento, Adolf y los demás buscaron ropa, vendaron sus heridas y luego se vistieron. Después de acostumbrarse a la oscuridad, Warner se secó el sudor frío de la frente y dijo con ansiedad. Ya han pasado dos minutos. ¿Qué debemos hacer, Yme? Mierda. ¿Cómo puedo saber? Jaja. Adolf volvió a reír siniestramente. Warner se sorprendió y gritó en la dirección de la burla. Lunático, ¿de qué te ríes? Ustedes sigan pensando. Voy a la llave. Elijo la esquina del lado derecho de la puerta. Warner estaba a punto de preguntarle cómo llegar allí cuando escuchó que Adolf se acercaba. Joder, ¿estás loco? ¿Vas a caminar así? ¿Estás pidiendo la muerte? Los tres estaban todos conmocionados. Todos en la sala de transmisión también se sorprendieron. Sin embargo, algunos oficiales de la unidad de crímenes mayores cero comenzaron a admirar el coraje de Adolf. Este Adolf es realmente valiente. Él está completamente en un modo alboroto ahora. Si puede caminar con seguridad hasta la esquina, probará que la especulación de la hermana Moe es correcta. En ese momento, Adolf caminaba en la oscuridad. Cada paso que daba, estaba preparado para caer en una trampa. Cuando dio siete u ocho pasos, su corazón casi saltó de su pecho. FCK, me asustaste hasta la muerte. Adolf exhaló con fuerza y se secó el sudor frío de la cabeza. Luego, se rió siniestramente. Parece que estamos teniendo un poco de buena suerte hoy. ¡Ja ja ja! Después de la sonrisa, su rostro se volvió sombrío. Ya había dado siete u ocho pasos. Por su observación, deberían estar en el pasillo abandonado de antes. Eran unos 200 metros cuadrados. En otras palabras, habían caminado una distancia promedio. ¡Uf! Adolf exhaló una bocanada de aire turbio. Continuó caminando hacia adelante. Voy a pelear contigo hoy. FK tiene tanta suerte. Todavía no he escuchado sus gritos. Siento que está casi en la esquina. Realmente no le teme a la muerte. Cuando los internautas vieron lo loco que estaba Adolf, todos comenzaron a discutir. Ya han pasado tres minutos. Siento que puedo ver algo. Recuerda, no levantes los pies. Solo deslízate por el suelo. Después de que Warner terminó de hablar, sus dos pies se frotaron contra el suelo, haciendo un sonido chisporroteante. Los restantes Gedome e Ymir entendieron al instante. Solo entonces recordaron de repente que solo quedaban dos esquinas. FCK. Nos han engañado. En ese momento, Adolf dio otros 7 u 8 pasos de una sola vez. ¿Podría ser que tengo la ayuda de un dios hoy? Se rió como un maníaco y, vagamente, vio un objeto blanco cilíndrico. FCK, ¿por qué este tipo no está muerto todavía? Su risa es demasiado demoníaca, solo escucharla hace que me duela la cabeza. Se trata de los latidos del corazón, entonces, ¿cuál es la prisa? Está completamente oscuro ahora, e incluso si él muere, no podremos verlo. El buen espectáculo acaba de empezar. Siento que su análisis tiene sentido. Parece que tengo que contener la respiración. En este momento, la velocidad de Adolf había disminuido. Se volvió muy cuidadoso con los últimos dos pasos, y todo su cuerpo se parecía al movimiento de cámara lenta en las películas. Sus pasos eran ligeros cuando sus manos tocaron el aire a su alrededor hasta que sus dedos tocaron la linterna ligeramente fría. Adolf tomó la linterna y presionó suavemente el burto. Pennsylvania. Una luz débil se encendió. En este momento, se escuchó el sonido de pasos. ¿Quién es? Adolf de repente se dio la vuelta y todo el vello de su cuerpo se erizó. Estaba seguro de que no era una ilusión. Warner. Jerónimo. Yo. Adolf alumbró con la linterna, pero la luz era demasiado débil, por lo que sólo podía ver alrededor de un metro más o menos. No podía ver claramente la situación a su alrededor. En este momento, la voz de Warner vino de lejos. ¿Qué sucede contigo? Mierda. ¿Encontraste la linterna? Ven y ayúdame a brillar. Las voces de las tres personas sonaron y el corazón de Adolf se contrajo de repente. El inquisidor de la muerte está aquí. Acabo de escuchar su voz. Cuando las tres personas lo escucharon, inmediatamente miraron a su alrededor atentamente y no pudieron evitar temblar. Al pensar en el rostro aterrador del inquisidor de la muerte, sintieron un escalofrío en la espalda cuando pensaron que podría estar parado detrás de ellos y mirarlos. F.C.K. Debe estar observándonos con sus gafas de visión nocturna. Este maldito pervertido. Podría ponerte un clip en el momento en que levantes el pie. Inquisidor de la muerte, cuando salga, te cortaré las extremidades y te sacaré los ojos. Sin embargo, nadie les respondió. Los alrededores estaban tranquilos y oscuros. Habían pasado cuatro minutos. Adolfo respiró hondo. Sintió que no estaba afectado en este momento debido a las bendiciones de los dioses. Ahora que tenía una linterna en la mano, quería aprovechar los diez minutos restantes para ser la primera persona en escapar ilesa. Inquisidor de la muerte, solo espera. No solo quiero despejar el nivel, también quiero derrotarte y dejarte probar mi poder, pensó. Adolfo apoyó tanto que todo su cuerpo yacía en el suelo. Sin embargo, después de apretar la herida en su pierna, emitió oleadas de dolor penetrante. Silbido. Respiró hondo, luego se puso la linterna en la boca y la mordió. Sus manos palparon el suelo mientras se deslizaba lentamente, como un mendigo en la calle. En este momento, debido a la luz, la cámara cayó sobre Adolfo y todos los internautas lo miraban. Este tipo debe haber sido un mendigo antes, y es bastante hábil en su trabajo. Me preguntaba cómo sobrevivió realmente hasta ahora. Parece que el coraje de arriesgar su vida en el juego es crucial. Si no sucede nada inesperado, puede pasar con seguridad el segundo nivel. ¿Ancla, estás dormida? ¿Quieres algunos productos secos? Parecían ansiosos, pero no pudieron pasar del escenario. ¿Qué? Él realmente pasó. Parecían ansiosos, pero Ross y los demás confirmaron el juicio de Mónica. Y Adolfo está cayendo poco a poco en la trampa. Ahora está empezando a ponerse serio. Hermana Mo, ¿cuál es el siguiente paso? La hermana Mo vio que todos la miraban e inmediatamente sintió una gran presión. Ahora, siento que definitivamente hay ciertas trampas, como la trampa de la última vez. Algunas de estas trampas son más fáciles de encontrar, pero otras se colocan en un punto ciego según el estado mental de las personas, que es donde serán golpeadas. La última vez, fue un patrón de pensamiento. No se me ocurre que es esta vez, pero creo que no se repetirá. Después de todo, cada transmisión en vivo es su programa. En ese momento, Ross encendió un cigarrillo y dijo pensativo. Creo que hemos entrado en un malentendido. ¿Qué malentendido? Preguntó Judy. Al principio, el juez de la muerte dijo que tomaron un camino pequeño y evitaron a la policía. Ni siquiera sabían a dónde iban. Pero de Sunderland, huyeron durante 4 o 5 horas. ¿Hasta dónde puede conducir? Además del final abandonado, creo que no es difícil localizar el lugar de la muerte. El diseñador se encuentra actualmente en la escena. ¿No es este el mejor momento para capturarlo? Sus palabras despertaron a la persona del sueño. En este momento, la sangre de todos estaba ardiendo. Así es, entonces ¿por qué no pensé en esto? Este es definitivamente el mejor momento. Date prisa e irá a la orden. Los ojos de Willy se llenaron de éxtasis. Fue como si Ross hubiera recuperado instantáneamente su sangre, revelando una sensación de confianza. Willy, comunícate de inmediato con el equipo de policía de Sunderland y haz que entren en modo de espera. Sí, me pondré en contacto con ellos de inmediato. Willy, comunícate de inmediato con el oficial ARDI de Sunderland y haz que registre todos los edificios abandonados que se ajusten a las características dentro de un radio de 400 kilómetros. Luego, envié el objetivo al equipo de aviación de la policía para llevar a cabo la operación. La sangre de Ross estaba hirviendo en este momento, pero se sintió un poco arrepentido porque este lugar estaba a más de 500 kilómetros de Sunderland. No importa a dónde fuera, ya habría apagado la transmisión en vivo. Incluso si usara un helicóptero de Nueva York, tardaría al menos una hora. Pero sin importar qué, sintió que el Inquisidor de la Muerte había cavado un agujero para él, y era un agujero tan profundo que no podía escapar. ARDI de Sunderland recibió la orden e inmediatamente comenzó la búsqueda. Al mismo tiempo, el equipo de búsqueda de aviación recibió la orden e inmediatamente envió nueve escuadrones de élite antiterroristas. Comenzaron una búsqueda de alfombras alrededor de Sunderland. En ese momento, Adolf ya se había movido hacia la puerta y encontró tres clips. Mirando los dientes afilados, sus piernas se debilitaron y sintió un miedo persistente. Al mismo tiempo, Warner, Germaine e Ime también obtuvieron con éxito la linterna y el número. Sin embargo, Germaine e Ime aún estaban en la parte más interna de la habitación. Todavía estaban a más de 20 metros de la puerta, y no les quedaba mucho tiempo. Al ver que Adolf y Warner estaban a punto de irse, los dos se derrumbaron. FCK, todavía queda un minuto. ¿Qué debemos hacer? Hemos sido dañados por él. No podremos salir en un minuto a menos que corramos a grandes zancadas. Pero si hacemos eso, podríamos caer en una trampa. Cuando ocurriera un desastre, volarían por separado. Adolf no se preocuparía por ellos. En este momento, la luz de la luna se elevó desde afuera. Al mirar la luz de la luna en la puerta, Adolf dejó escapar un largo suspiro. ¡Ja ja! Gané, murmuró para sí mismo. La luz de la luna brillaba desde afuera de la ventana como una cortina blanca de luz, iluminando el suelo claramente. Al mirar hacia atrás, Adolf vio una pequeña figura no muy lejos. Sabía que era Warner. En ese momento, Warner avanzaba arrastrándose con una linterna, avanzando lentamente. Todo su cuerpo estaba mojado, completamente empapado en sudor. El sudor se filtró lentamente en su muslo, enviando oleadas de dolor penetrante. Silbido. Y me soportó el dolor. Cuando llegó a la puerta y vio a Adolf sentado en el suelo, frunció el ceño. ¿Qué sucede contigo? ¿No crees que la luz de la luna aquí es muy hermosa? Adolf reveló un indicio de una sonrisa imperceptible. ¿Estás loco? ¿Todavía estás de humor para disfrutar de la luz de la luna en tales circunstancias? ¿Estás realmente loco? Warner sintió que ya no era normal. Si quieres disfrutarlo, tienes que salir y disfrutarlo. ¿Por qué lo miras ahora? Jeje. Adolf acarició la blanca luz de la luna en el vacío como si estuviera ebrio. Es diferente cuando sales. Solo en la oscuridad, cuando estás luchando al borde de la vida o la muerte, puedes tener una concepción tan artística. Si tuviera un teléfono celular ahora, definitivamente grabaría esta escena y escribiría un libro sobre ella. Se llamaría Mis días con el inquisidor de la muerte y podría hablar sobre cómo me enamoré de la luz de la luna. Adolf miró a Warner y sonrió. ¿Qué opinas? Mirando la encantadora sonrisa en su rostro, Warner sintió que todo su cuerpo temblaba. Él rugió, loco. En este momento, Warner estaba a solo un metro de la puerta. Tomó un respiro profundo. Era como si hubiera renacido. Fue demasiado maravilloso. Maldición. Finalmente lo logré. Warner exhaló y estuvo a punto de dar este paso. De repente, un sonido nítido salió de debajo de sus pies. Estallido. Era muy crujiente y muy pequeño. El sonido metálico se extendió gradualmente en el aire. En un instante, todo el cuerpo de Warner se estremeció. Su mirada se encogió de repente. Sabía que estaba mal. El mecanismo había sido activado. Quería escapar. Sin embargo, el mecanismo no le dio tiempo a reaccionar. Solo escuchó el sonido de una ráfaga de viento que venía por encima de su cabeza. Un enorme gancho de hierro pasó zumbando. Inmediatamente después, atravesó su corazón y lo colgó bajo la luz de la luna. El enorme gancho de hierro emitía una luz fría y goteaba sangre. Esta escena fue demasiado repentina. Los internautas ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. ¡Ay Dios mío! Lo colgó de inmediato. Impresionante, finalmente tuve un orgasmo después de esperar medio día. No esperaba que el estreamer tuviera un truco así bajo la manga. Es difícil protegerse de eso. De hecho, la transmisión de psicología es realmente increíble. Caminaron con cuidado todo el camino hasta aquí, y sus mentes estaban completamente tensas. Estaban a punto de irse, pero cuando bajaron la guardia, fueron instantáneamente poseídos por el gancho de hierro. La psicología realmente hace que uno sea bueno para escapar. En este momento, Adolf miró el gancho de hierro con indiferencia. Era muy grande y estaba soldado a un travesaño muy grueso. Además, no había solo un gancho de hierro en el travesaño. Eran cuatro. Esa cosa se cayó de la puerta. Estaba en la oscuridad, por lo que no se podía ver en absoluto. Después de que se activara, caería locamente. Incluso una vaca moriría en un instante. Realmente hay una trampa. Ahora parece mucho más seguro. Jeje. Adolf sonrió mientras salía de la luz de la luna. Su sonrisa miserable era tan espeluznante y aterradora. FCK. Ese tipo en realidad lo hizo a propósito. Me preguntaba por qué no salía. En cambio, se sentó extrañamente bajo la luz de la luna y dijo algo muy extraño. Incluso engañó a su propia gente. El truco es demasiado profundo. No olvides quiénes son estas personas. Matan a tanta gente, entonces, ¿por qué se preocuparían por sus vidas? En el aire, Warner aún no estaba completamente muerto. Sus ojos estaban inyectados en sangre mientras esperaba a Adolf de una manera sombría. ¿Sabes que hay una trampa? Adolf negó con la cabeza y dijo. Yo tampoco lo sé, pero siento que el viaje fue demasiado suave. Esto no encaja con el estilo del inquisidor de la muerte. Como era de esperar, acerté. Jeje. Vete a la mierda. No te dejaré ir incluso si me convierto en un fantasma. Jeje. Si tú no tienes miedo, ¿por qué yo tendría miedo de los fantasmas? Adolf tenía una sonrisa siniestra en su rostro, y parecía haberse vuelto loco. En este momento, solo quedaban 10 segundos en la habitación. Jerome e Ime miraron la pantalla. Mierda. Es demasiado tarde si no corremos ahora, rugió Jerome. El rostro de Ime también estaba pálido mientras rugía. FCK. Voy a darlo todo. Ah. Jerome corrió como un loco hacia la puerta, reforzando su coraje mientras corría. A la mierda con el juez de la muerte, tengo mucha suerte. Mi destino está en mis manos, no en los cielos. A la mierda el juicio. Definitivamente saldré de aquí con vida. Cuando llegue ese momento, será tu muerte. Los dos corrieron de 7 a 8 metros. De repente, hubo un sonido cacha en la oscuridad. Jerome dejó escapar un fuerte grito y al instante perdió la vida. Ime lo pasó al instante y siguió corriendo hacia adelante. Ah, no me pellizques. Di. En el último segundo, Ime salió corriendo. Ah, ah, ah. Ja, ja, ja. No estoy muerto. Ime gritó locamente. En este momento, el sonido de una explosión vino de la habitación. Ime estaba tan sorprendido que comenzó a sudar frío. Si no se hubiera agotado, habría volado por los aires como Jerome. Miró a Warner, que estaba colgado de la viga, y no pudo evitar estremecerse. Warner bajó la cabeza. Estaba colgado del gancho de hierro, pero su cuerpo ya estaba fuera de la puerta, por lo que lo había logrado, pero a un alto precio. En ese momento, con un zumbido, las luces de los dos autos brillaron. A Dolph y Ime se dieron la vuelta y vieron al juez de la muerte de pie con frialdad en medio de la columna de luz. Aunque no podían ver su rostro con claridad, podían sentir esa aura aterradora. Felicitaciones a los dos por superar con éxito la segunda ronda del juego. Me siento muy arrepentido de que Germaine no sobreviviera. Un. ¿Estás llorando como un gato llorando por un ratón? Olvídalo. Solo ven a la tercera ronda del juego. Adolf se lamió la comisura de la boca. En ese momento, Jack y Adolf se miraron durante tres segundos. Adolf solo sintió que la mirada era fría y cruel, y todo su cuerpo se estremeció. Entonces, se escuchó una voz fría. Esta transmisión en vivo de la muerte tiene un total de cuatro juegos. El tercer juego es muy simple. Por favor, muestre sus números. Ese es el orden del tercer juego. Adolf levantó la mano y dijo. Tres. Dos. Las reglas de este juego son que nadie puede interferir con el juego, o serán eliminados. Ahora comienza el juego. Comenzarás desde Ime. Si tienes que hacer daño, elegirás entre lo siguiente. A. Cortar uno de tus brazos, o B. Coser la boca de Adolf. Por favor elige. Elijo B. No hubo vacilación. Ime sabía que si fuera Adolf, también se cosería la boca sin dudarlo. No era una gran persona. Por el contrario, era una persona egoísta, por lo que dejaba el daño a los demás. Vete a la mierda. Adolf lo maldijo con una mirada feroz en sus ojos. Jack le lanzó una caja médica a Ime. Bajo la mirada de odio de Adolf, comenzó a coser. Debido a que no había anestesia, los gritos de Adolf duraron alrededor de un minuto. El hilo de nylon blanco se tensó entre sus labios superior e inferior, dibujando una lin y arroja brillante. Entonces la aguja de acero atravesó sus labios y tiró con fuerza. Ah. Adolf estaba a punto de gritar cuando Ime usó unas pinzas para taparle la boca. Jaja. Si vuelvo a reír, tendré dolor de cabeza por haberme reído toda la noche. Esta vez, siento que todo el mundo se ha quedado en silencio. Sí, me pregunto cómo jugará el anfitrión esta vez. Tengo muchas ganas de hacerlo. No te preocupes, definitivamente será increíble. Los internautas miraban con gran interés. Ime estaba cosiendo seriamente los labios de Adolf. Juró que nunca antes había estado tan serio. Uuuu. Adolf apretó los puños y quiso volarse la cabeza. Las venas de su rostro estaban abultadas y sus globos oculares estaban a punto de salirse de sus órbitas. No te muevas. ¿Crees que quiero? Si quieres vivir, tienes que soportarlo. Adolf de repente dejó de gritar, pero sus ojos todavía estaban llenos de ojo. Pronto, la boca fue cosida. Adolf lo intentó, pero no pudo liberarse a pesar de usar mucha fuerza. Además, fue extremadamente doloroso. Jack echó un vistazo y asintió con satisfacción. Él dijo. El siguiente es Adolf. No puedes hablar ahora, pero puedes usar tus dedos. Elige entre los dos. A. Arranca tu propia boca y B. Cose los ojos de Ime. Adolf señaló con el dedo a Ime sin dudarlo. Ime no se sorprendió en absoluto. Resopló con frialdad y dijo. Vamos, pedazo de mierda. No se siente bien tener la boca cosida. Adolfo se burló. Tomó la aguja de nylon que aún estaba manchada de sangre y caminó frente a Ime. Empezó a coser. A. Un grito se extendió por el desierto. Mierda. Perforará mis globos oculares. Sus ojos ya están cosidos, así que ¿por qué sigues preocupado por sus globos oculares? Hermano, tu enfoque es un poco diferente. Esta aguja se ve realmente aterradora. Jaja. No les diré chicos. El anfitrión hará que se corten sus propias extremidades y las convertirá en palos humanos. ¿En realidad? Hermano, ¿cómo lo supiste? Si ese es el caso, una vez que hayan terminado, correrán hacia el tanque de mierda y dejarán que crezcan gusanos. Los internautas siguieron enviando comentarios con viñetas. Pronto, los ojos de Ime estaban completamente cosidos. Mirándolos a los dos, Jaja sintió levemente, expresando su satisfacción. Felicidades. Has pasado el juego. Al mismo tiempo, todos los internautas estaban conmocionados. Anfitrión, no pierda el tiempo. Se acabó así. ¿No es este nivel demasiado fácil? Sí, te hice una mala crítica. Pensé que sería capaz de ver la trama emocionante. ¿Es así? Cuando todos estaban publicando los comentarios de viñetas con resentimiento, la voz fría y profunda de Jaja sonó una vez más. La cuarta ronda del juego comienza ahora. Tan pronto como terminó de hablar, aparecieron algunas palabras grandes en la pantalla en el medio. La serpentina está en camino hacia aquí. Maldita sea. ¿Por qué perdí la pantalla? ¿Se desconectó el transmisor? Eso es imposible. La cuarta ronda del juego aún no ha terminado. ¿Podría haber sido atravesado por la policía? FCK, ANCLA, ¿te han cortado la conexión a internet? Solo quiero hacerte saber. Todo el mundo pagará por su dinero de internet. Si haces eso, retrasarás la pasión de todos. ¿Quién tiene el número de teléfono del presentador? Los millones de internautas explotaron instantáneamente. Rompieron la mesa y tocaron el teclado. Como no había tiempo para la transmisión de la muerte, todos se sentían incómodos. Mientras tanto, en la policía de Nueva York, todos miraron a Judy y dijeron sorprendidos. ¿Apagaste la transmisión en vivo del juez de la muerte? Judy lo miró con líneas negras en todo el rostro y dijo. Líder del equipo, estoy muy contenta de que tenga confianza en mí, pero realmente se desconectó. ¿Será que nuestros policías lo encontraron y se escapó? El corazón de Ross dio un vuelco. Rápidamente hizo una llamada telefónica. Los demás también estaban esperando el resultado. Si ese fuera realmente el caso, entonces sería genial. Después de que Ross colgó el teléfono, sacudió la cabeza con desánimo. Las caras de todos cayeron instantáneamente. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el cuarto juego? Willy estaba ansioso. ¿Es posible que Adolf e Ime trabajaran juntos para matar al inquisidor de la muerte? Bowman analizó. Todos miraron a Bowman con una mirada de estupidez. Bowman también reaccionó. Su rostro estaba lleno de líneas negras. Explicó. ¿También estoy pensando fuera de la caja? En realidad, no creo que sea posible. Ross dijo. Ahora solo podemos confiar en Artie. Esperamos que puedan encontrar el lugar de transmisión en vivo lo antes posible. Su conexión fuera de línea nos ha comprado algo de tiempo. Después de todo, es una persona engreída. Eso es cierto. Dios es mejor que el hombre. Willy se rió entre dientes. Mónica, que estaba a su lado, no dijo nada. Sin embargo, sintió que esta conexión fuera de línea era muy extraña. Después de todo, en la transmisión en vivo anterior, nunca hubo ninguna conexión fuera de línea. Con el pensamiento del inquisidor de la muerte, no permitiría que tal cosa sucediera. Sin embargo, ella no podía decir exactamente cuál era el problema. ¿Podría ser realmente que la señal en el desierto no fuera buena? Así como así, todo el mundo estaba deseando que llegara. Diez minutos después, muchos de los internautas sintieron como si hubieran atravesado un largo mundo. Miraron la pantalla y vieron las palabras El anfitrión está en camino. Se derrumbaron colectivamente. Todavía está en camino. Estreamer, ¿eres un caracol? No puedo llamar al departamento de telecomunicaciones para mantenimiento. Si esto continúa, no será algo bueno. La próxima vez para la transmisión en vivo, tire de la antena directamente. Traiga algunos teléfonos más y prepare la fuente de energía. No creo que la línea se vuelva a cortar. Voy a morir. Estreamer, si todavía no vienes, me voy a suicidar. Bajo el bombardeo de los internautas, pasaron más de diez minutos, pero la transmisión en vivo aún no estaba encendida. Aún no está encendido, realmente me estoy volviendo loco. Mi avión ha terminado. No estás en el aire. Buoooh. Voy a llorar. Pronto, la sala de transmisión en vivo se inundó, todo por frases huecas de tal y cual. Justo cuando todos no podían soportarlo más, la sala de transmisión finalmente se restauró. Millones de personas en la audiencia rompieron a llorar. Todos descubrieron que en el edificio abandonado e incompleto, una gran cadena de hierro colgaba directamente a Adolf y Irime. Estaban fijados por dos grandes anillos. El lado izquierdo se movía en el sentido de las agujas del reloj, mientras que el lado derecho se movía en el sentido contrario a las agujas del reloj. Los dos se estaban levantando lentamente. La cuarta ronda ha comenzado. Se ve tan emocionante, hermanos. Parece que los dos van a ser exprimidos en carne picada. Los internautas entendieron rápidamente las reglas del juego porque el juego usaba un método en sentido horario y antihorario. En este momento, en la oficina de la unidad de delitos mayores cero, parece que la cuarta ronda acaba de comenzar. Mientras los internautas hablaban, Adolf y Irime se despertaron. Al escuchar el zumbido sobre ellos y el sonido de las cadenas de metal retorciéndose, instintivamente levantaron la cabeza. Solo entonces Irime se dio cuenta de que le habían cosido los ojos. Así que maldijo enojada. De adjudje, te voy a matar. A su lado, la reacción de Adolf no fue grande. Levantó la cabeza y miró el dispositivo en él. Había un atisbo de duda en sus ojos. Al mirar esto, Mónica frunció el ceño. Irime tiene los ojos cerrados, pero parece saber cómo funciona el juego. Por eso su reacción es tan intensa. Pero mirando la expresión tranquila de Adolf, esto... Judy se tocó la barbilla y se sumió en una profunda reflexión. Ella dijo, ¿no es ese Adolf siempre siniestro y astuto? ¿Quién sabe lo que está haciendo esta vez? Tal vez sea como la última vez que vio la luz de la luna. Mató a otros y se salvó a sí mismo. Ross dijo, lo que dijiste tiene sentido. Uno de sus ojos está sellado, y la otra boca está sellada. Creo que todos conocen una parte del juego. Mónica asintió con la cabeza y dijo, estoy de acuerdo con el punto de Ross. El juez de la muerte debería haberle dicho a Yme que la cadena sigue girando y que morirán si se levantan. Deberían haberle dicho a Adolf que cuanto más rápido se muevan, más rápido se moverá la cadena. El tiempo total es de unos minutos. Si perseveran, vencerán. Todos asintieron. Ross inmediatamente hizo una llamada y recogió a Ardy, que estaba en primera línea. Antes de que pudiera hablar, se escuchó un zumbido, seguido de la voz de Ardy. Viejo Lu, hemos encontrado la escena de la muerte. Al escuchar esta noticia, algunos de ellos estaban extremadamente emocionados. ¿Qué significa esto? Era posible que pudieran atrapar al inquisidor de la muerte, que les había estado dando dolor de cabeza. El zumbido del helicóptero también se podía escuchar desde la sala de transmisión en vivo. Un rayo de luz al azar cayó sobre Adolf e Yme. ¿Qué es ese sonido? ¿Es un avión? Yme le preguntó a Adolf. Debido a que sus ojos estaban cosidos, solo podía escuchar el zumbido. Adolf vio el avión flotando en el aire, y una mirada complicada apareció en sus ojos. Al ver esto, los internautas en la sala de transmisión en vivo también se pusieron nerviosos. No puede ser la policía, ¿verdad? FCK, no te dejes atrapar, juez de la muerte. Suena como un helicóptero. Para poder encontrar este lugar en medio de la noche, debe ser la policía. Innumerables comentarios en la pantalla de viñetas se llenaron con la noticia de la fuga del juez de Ad. Obviamente, entre la ley y el juez de la muerte, todos optaron por ponerse del lado del juez de la muerte. En este momento, Ardy estaba observando el edificio sin terminar desde arriba. Los alrededores del edificio abandonado estaban muy vacíos. Aparte de las víctimas, no había personas sospechosas alrededor. Después de observar un poco, Ardy dijo. Pequeño Wan, quédate aquí. Si encuentra personas sospechosas, puede dispararles directamente. Sin embargo, trate de evitar las partes vitales. No debes dejar que el inquisidor de la muerte se escape. ¿Sí? En ese momento, la imagen del helicóptero también fue transmitida al escuadrón criminal. ¿Alguien ha encontrado algo? Lo he observado cuidadosamente. Las dos ruedas giratorias de hierro deberían ser iguales. Sí, el ojo desnudo no puede ver la diferencia en absoluto. Si realmente hay algo, debería ser insignificante. Entonces, el problema no debería estar en este aspecto. Mónica siguió mirando a Adolf y dijo. Su expresión es muy complicada, pero por lo que parece, debería querer detener a Aimee, pero no tiene mucha confianza. Ahora está muy en conflicto. Ross apretó los dientes y dijo. Este idiota. ¿Será que hay algún tipo de trampa? En este punto, ¿no puede simplemente rasgar el hilo de su boca y hablar? Mónica negó con la cabeza y dijo. No es que no quiera, pero su boca está cosida así. No puede escapar simplemente usando sus labios para ejercer fuerza. Mientras los pocos discutían, Ardy ya había aterrizado en el suelo con su gente y entró a la transmisión en vivo. ¡Ay Dios mío! Es realmente la policía. Juez de la muerte, corre rápido. No dejes que la policía te atrape. Ah, ¿es posible que después de hoy, ya no podamos ver la transmisión del inquisidor de la muerte? Suspiro. El héroe va a ser atrapado. Los internautas tenían expresiones melancólicas y los comentarios de bala estaban llenos de soledad. En ese momento, Adolf miró a la policía de abajo y pensó en lo que había dicho el inquisidor de la muerte. No te colgarán, pero tienes que detener a los policías que vinieron a salvarte. Les quitarán la vida. Al escuchar el sonido de las cadenas tirando, Adolf sintió que su corazón estaba hecho un lío. ¿Lo creería o no? Si lo creía, si era falso, habría perdido la oportunidad de ser rescatado por la policía. Pero si lo que había dicho el inquisidor de la muerte era cierto, la policía lo mataría. Si vives o mueres, depende de ti, pensó Adolf al recordar lo que dijo el juez de la muerte. Solo ahora entendió el verdadero significado de esta oración. El sudor empapó su espalda. Esto era un juego. Un juego de vida o muerte. Adolf miró la cadena de hierro giratoria y sintió una oleada de miedo. Giró la cabeza para mirar de nuevo hacia arriba y asegurarse de que no hubiera trampas. Solo entonces se relajó. Si no hubiera trampas, ¿tendría que ser cauteloso? Después de pensarlo, todavía no podía averiguar dónde estaban o cómo existían. Fue entonces cuando su mente comenzó a confundirse y entrar en conflicto. Somos la policía. ¿Dónde está el inquisidor de la muerte? Cuando Ime escuchó esto, inmediatamente gritó. Policía, vengan rápido y sálvame. Me van a ahorcar. Adolf, que estaba a un lado, apretó los dientes. FCK, inquisidor de la muerte, te creeré solo por esta vez. Empezó a mover la cabeza como un loco. Ardi estaba estupefacto. ¿Cuál fue el significado de esto? En este momento, el comunicador en su pecho sonó una alarma. Abandonar temporalmente el rescate. Veamos primero cómo es la situación. Puede haber una trampa. Investigue cuidadosamente. Comprendido. Ardi les dijo a los dos policías que estaban a su lado. Todos, tengan cuidado. Investigue cuidadosamente. Puede haber una trampa. ¿Sí? Los dos policías recibieron la orden y comenzaron a buscar cuidadosamente en la periferia. FCK, hombre, sálvame rápidamente. De repente no hubo movimiento, y el corazón de Ime comenzó a inquietarse. En ese momento, Ardi le explicó. No te preocupes por ahora. Definitivamente te salvaremos. ¿Una trampa? ¿Por qué dices que hay una trampa? Policías. ¿Tienes miedo a la muerte? Rápidamente sálvame. Ime comenzó a gritar. Cuando gritó esto, Adolf, que estaba a su lado, se puso furioso. Este cobarde, estiró su pierna, queriendo escribir las palabras no te muevas en su cuerpo. Pero justo cuando se acercó, fue atacado por Ime. Este idiota, Adolf, se está volviendo loco, pensó Ime. Vete a la mierda. ¿Me equivoco? Quítate la pierna o te patearé hasta la muerte. El rostro de Adolf se volvió completamente oscuro mientras maldecía en su corazón. Sin embargo, volvió a pensar en ello. ¿Por qué estoy tratando de advertirle de esta manera? ¿Soy cerdo? ¿Por qué no hago un gesto en el aire? Luego comenzó a hacer gestos en el aire. Está escribiendo. Mónica empezó a fruncir el ceño. No vengas. En este momento, en el ambiente oscuro, ya que estaba sentado en el sofá con una sonrisa diabólica en su rostro. Muy bien. Veamos si puedes mantener la calma. Las palabras de Ime acababan de enfurecer directamente a Hardy hasta el punto de que su mente explotó. Como policía, tenía que tener cuidado con su entorno para que el equipo de rescate no se viera comprometido. Ese tiempo no fue como una montaña de cuchillos y un mar de fuego. ¿Cuándo se habían retirado alguna vez? Solo le importaba enojarse y no se percató de las acciones de Adolf. Sin embargo, en este momento, la voz de Ross sonó desde el dispositivo de comunicación. Adolf, acabas de escribir tres palabras con los pies. No vengas. Debe haber una trampa. Ime es una distracción. No lo escuches. ¿Sí? Los pocos continuaron investigando. En este momento, los oficiales de la unidad de crímenes mayores cero estaban frunciendo el ceño y sumidos en sus pensamientos. Sus mentes estaban trabajando rápidamente. ¿Qué estaba pasando exactamente? Bien, déjalos cometer faltas y salir del juego. Por lo tanto, Ross volvió a tomar el teléfono de Hardy. Pregúntales cuáles son las reglas del juego. Que jueguen sucio. Hardy les dijo la verdad y les dijo que este era un juego sucio. Solo rompiendo las reglas podrían sobrevivir al final. Después de todo, Ime maldijo. A la mierda con tu madre. No eres el juez de la muerte. ¿Cómo puedes estar fuera del juego? Una trampa apareció de repente de la nada. Cobardes como tú ni siquiera se atreven a venir y todavía me piden que haga cosas. Falta. Vete a la mierda. Mierda. El rostro de Hardy estaba tan negro como el fondo de una olla. Sin embargo, después de escuchar su conversación, los internautas también estaban discutiendo locamente. Un partido que tiene que ser asqueroso. ¿Es esto real? Pensándolo bien, es realmente interesante. Si realmente es así, entonces sería 666. Simplemente revisé el juego y descubrí que el anfitrión deliberadamente dejó espacio para que jugaran sucio. No esperaba que después de verlo durante toda una noche, me di cuenta. No importa cuán poderoso sea San Lukon, ¿cómo puede escapar de la montaña de cinco dedos de Buda? ¿Puedes adivinar lo que el juez de la muerte está pensando de antemano? ¿Estás aquí para hacer una broma? Los internautas se iluminaron de repente. Por un lado, se sorprendieron por la forma en que el juez de la muerte elaboró todo el juego. Por otro lado, también estaban bastante conmocionados por la inteligencia mostrada por la policía esta vez. Era como si no pudieran reconocer a su propia policía. No estaban acostumbrados a ver un poco de competencia en sus oficiales de policía. Vete a la mierda. Ven y sálvame. ¿Me vas a ver morir? La enorme rueda de hierro comenzó a girar y lentamente arrastró a Ine hacia el engranaje. En este momento, Adolf también estaba ansioso. ¡Cacha cacha! El sonido de los engranajes rozándose entre sí instantáneamente hizo que sus manos se tocaran. ¡No! Al ver que sus manos estaban a punto de ser torcidas, Adolf gritó en su corazón. El miedo lo golpeó al instante, como si le hubieran inyectado una ráfaga de aire frío. En un instante, bajo la presión de la rueda de hierro, la piel de sus manos se abrió e incluso sus huesos se agrietaron. ¡Mierda! ¡Sálvame! Y me gritó de miedo. ¡Sálvame, sálvame rápidamente! Adolf tampoco podía soportar la presión de la muerte. Al ver que la carne de sus manos caía rápidamente, instantáneamente sintió que su cuero cabelludo se adormecía. Continuamente gesticulaba con los pies. Al mismo tiempo, hizo todo lo posible por abrir la boca y la cuerda de nylon se hizo más grande poco a poco. Al instante, brotó sangre fresca. Capitán, si no los salvamos, morirán. El rostro del miembro del equipo estaba lleno de ansiedad. Ardy apretó los dientes. Solo habían buscado unos cinco metros, y todavía estaban a cuatro o cinco metros de Adolf. Capitán, ¿qué debemos hacer? Preguntó Ardy a través del dispositivo de comunicación. Ross luchó. Acababa de entender que Adolf quería decir, ¡Sálvame! Pero sabía que era su instinto. Si no los salvaba, simplemente los vería morir. Imposible. ¿Qué deberían hacer? ¿Qué estaba tramando el inquisidor de la muerte? Los gritos sorprendieron a todos los presentes. El enorme engranaje estaba a punto de tragarse a Adolf, y Ross no tuvo tiempo de pensar. Inmediatamente ordenó, ¡Sálvenlos rápidamente! Al escuchar la orden, Ardy inmediatamente agitó la mano y dijo, ¡Sálvalo! Unos policías escucharon la orden e inmediatamente corrieron hacia ellos. Sin embargo, no notaron una línea delgada debajo de sus pies y tocaron directamente el dispositivo de alarma. Cuando sonó la alarma, la velocidad del tren aumentó. Pronto, sus brazos fueron tragados y una gran cantidad de sangre brotó. Todos en la escena se sorprendieron. Sin embargo, otra cosa aterradora aún estaba por venir. Bajo sus miradas sorprendidas, una enorme trampa para bestias se elevó del suelo y devoló directamente a Adolf e Ime. La enorme fuerza cortó directamente sus cuerpos en dos mitades. El olor a sangre flotaba, y la sangre, la carne, los intestinos y el hígado estaban esparcidos por todo el suelo. Algunos de los policías inexpetos inmediatamente se tiraron al suelo y vomitaron salvajemente. Los internautas en la sala de transmisión en vivo estaban todos conmocionados. En la pantalla, la escena estaba llena de polvo. Con una fuerte explosión, una trampa para bestias que era tan alta como una persona salió disparada y se tragó a las dos personas. El diente de sierra afilado atrapó directamente los cuerpos de las dos personas. Sonaron dos gritos miserables. Las pupilas de Adolf e Ime se contrajeron repentinamente y murieron en el acto. Mierda. El juez de la muerte es increíble. Me gusta una trampa tan grande. ¡Ay Dios mío! Mató a dos personas frente a la policía. Es demasiado emocionante. Estoy muerto de miedo. No es de extrañar que la conmoción fuera tan grande. Es aterrador. Hermanos, no se concentren solo en mirar. No te olvides de comprar regalos. Instantáneamente, barcos, aviones y cañones llenaron toda la pantalla. Mientras tanto, en la policía de Nueva York, todos también estaban conmocionados por la escena frente a ellos. Vieron la escena de las dos personas siendo desmembradas a través de la lente de la cámara y todos estaban extremadamente enojados. Inmediatamente después, apareció una animación en la pantalla grande del centro, mostrando claramente el final de Adolf e Ime. Había un dispositivo de frenado debajo del engranaje, que registraba claramente la hora de inicio. En otras palabras, si no los salvaban, el engranaje giraría a lo sumo a la posición de sus brazos, y se verían obligados a apagarlo. A lo sumo perderían una mano y una pierna, no morirían. Y debido a su impulso de avanzar, activaron directamente el hilo de seda blanca, lo que provocó que la enorme trampa para bestias saliera del suelo y cortara sus cuerpos por la mitad. ¡Maldita sea! Ross golpeó la mesa. Nadie había esperado que algo así sucediera. Esta vez, el juez de la muerte no solo los hizo perder la cara. Estaba claro que también era un claro intento de humillarlos. Fue demasiado. Mónica negó con la cabeza y una amarga sonrisa apareció en su rostro. Debería haber pensado que el juego no sería tan simple. Después de lidiar con el juez de la muerte tantas veces, sin saberlo, había caído en la trampa de leer mal los planes y juegos del Inquisidor de la muerte. Este fue un duro golpe para la policía. No era algo que pudiera compensarse con el tiempo. En este momento, sonó la fría voz de Jack. Bienvenidos todos a la transmisión en vivo. Los veré en la próxima transmisión en vivo. ¡Mierda! ¡Mierda! Ross saltó de rabia. Claramente lo había pensado. ¿Por qué fue otra derrota aplastante? ¿Era demasiado amable? Si hubiera esperado más de 10 minutos, habría podido salvarlos. Entonces, habría podido rastrear el rastro del Inquisidor de la muerte. Lo que fue aún más irritante fue que la otra parte claramente quería romperse la cara en pedazos por completo. Si esto no fue una provocación, entonces, ¿qué fue? Era simplemente una burla para ellos. El rostro de Ross estaba lleno de ira. Él dijo, busca. Caba un metro en la tierra y encuéntralo por mí. Los pulmones de Ardy estaban explotando de ira. Miró el cadáver sangrante. Si no fuera por su imprudencia que le dio presión a Ross, no lo habría dejado pasar. FCK, Inquisidor de la muerte, escúchame esta vez. Yo, Ardy, no te dejaré escapar. Él pensó. El rostro de Ardy estaba sombrío. Sacó su pistola y dijo, ve y enciende el auto. A ver si puedes encender la electricidad. ¿Sí? Uzi aceptó la orden y corrió hacia el auto. David, sígueme. Los dos se pusieron sus gafas de visión nocturna y entraron al edificio abandonado con armas. En ese momento, se escuchó el sonido del motor. Caca. Todas las luces del coche estaban encendidas. El cuerpo de Ime yacía en el suelo. Había una trampa para bestias en su pierna y en su cara. El de su pierna estaba bien, pero la trampa para bestias en su rostro le aplastó la cabeza. Sus dientes cayeron al suelo, e incluso su cerebro estaba esparcido por todas partes. Ardy se quitó las gafas de visión nocturna y negó con la cabeza. Media hora después, la policía local acudió a auxiliarlo. Decenas de policías dieron vuelta el edificio sin terminar. No había ni rastro del inquisidor de la muerte. Ni siquiera pudieron encontrar una máscara. Mierda. Debe haberse escapado después de que se cortó la transmisión en vivo. La palma de la mano de Rosa aún sangraba. Mónica le había dicho que le pusiera una gasa, pero él se negó porque tenía que recordar que elecciones de los eventos del día podían recordar y reflexionar. No podría ser tan imprudente en el futuro. Ardy, el inquisidor de la muerte no podrá correr muy lejos. Dar la orden ahora. Todas las personas sospechosas que entren y salgan de la carretera provincial, la carretera nacional, la carretera del condado y la carretera del pueblo, revíselas todas. Al escuchar la voz baja por el comunicador, Ardy dijo. Está bien. Movilizaré a tantas personas como pueda, pero todavía necesito que hagas una llamada. Lo sé. Ross hizo algunas llamadas más, movilizando a todas las fuerzas policiales. En ese momento, Mónica miró la expresión de enojo de Ross y dijo. Líder, en realidad hiciste un buen trabajo. Hiciste lo que nosotros no pudimos hacer. Sí, líder, atrapar al inquisidor de la muerte no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. No estés triste. Mientras no nos rindamos, algún día, definitivamente podremos atraparlo. Algunas personas lo consolaron y Ross dejó escapar un profundo suspiro. En la oficina de la unidad de crímenes mayores cero, todos estaban ocupados. Fue una noche ajetreada, pero no hubo nada que mostrar. Parecía una batalla inútil. Era domingo. Casi todos, cuando pasaban por la sala de seguridad, echaban un vistazo. Había un toque de nerviosismo y emoción en los ojos de las chicas. Ya que estaba acostumbrado. Estaba ojeando tranquilamente los puntos calientes en la sala de seguridad, leyendo novelas. Estaba relajado e informal. En ese momento, un Mercedes-Benz con matrícula B16688 circulaba a toda velocidad por la carretera, y sentado en el asiento del conductor estaba Brady. Aysa, ¿por qué de repente pensaste en ir a Bruce Unsetcoast para hacer tu tarea hoy? Solo quiero. Si me vuelves a preguntar, me bajó del auto, lo amenazó Aysa. Bien, bien, mi princesita. Le prometí a tu madre que te llevaría allí. Aysa rodó sus hermosos ojos. Irritante. Pronto, justo cuando estaban a punto de llegar a Bruce Unsetcoast, Aysa dijo. Estaciona el auto aquí. Caminaré hasta allí yo mismo. Brady parecía desconcertado, pero aún así presionó el freno ligeramente. Está bien, termina tu tarea. Vendré y te recogeré. El coche se detuvo. Aysa saltó del auto y dijo. No hay necesidad de que me recojas. Yo mismo tomaré un taxi de regreso. Al ver a Aysa retroceder tres veces con cada paso, Brady sintió que esta niña había estado actuando de manera extraña toda la mañana. No pudo evitar pensar en lo que dijo Jennifer. Recientemente, Aysa había estado aprendiendo a cocinar. No sabía para quién estaba cocinando, pero sintió que el tipo debía ser extremadamente desafortunado. Ella es tan misteriosa. ¿Será que esta chica se ha enamorado? Brady observó cómo Aysa entraba en la zona residencial y también se bajaba del coche en secreto. Realmente quería ver quién tenía la habilidad de capturar a su princesita. En ese momento, ya que estaba leyendo una novela. Toc toc. Aysa llamó a la puerta y entró. Mirando su sonrisa pura y encantadora, Jack no se sorprendió en absoluto. Era fin de semana, así que de alguna manera esperaba que ella viniera. Pero él todavía fingió estar sorprendido y dijo. ¿Por qué estás aquí? Jeje. No te lo esperabas, ¿verdad? Vine a acompañarte. De lo contrario, te aburrirías. Aysa dejó su bolso. Jack asintió y señaló. Entonces puedes sentarte allí y hacer tu tarea. Sí, sí. Aysa asintió obedientemente. Pero en ese momento, Jack sintió que alguien lo estaba observando. Se dio la vuelta e inmediatamente se encontró con la mirada de Brady. Brady sonrió levemente e hizo un gesto con un cigarrillo en la mano. Luego, se dio la vuelta y caminó hacia el árbol de Acacia. Haz tu tarea primero. Saldré un rato, le dijo Jack a Aysa mientras salía de la sala de seguridad. Ten un cigarrillo. Brady sacó dos cigarrillos y se los entregó a Jack respetuosamente. Estaba asombrado por las habilidades de Jack. Había peleado con Jack antes, pero lo golpearon hasta convertirlo en pulpa. Desde entonces, Brady había considerado a Jack como su ídolo. Jack tomó el cigarrillo y Brady se lo encendió con ambas manos. La última vez, Jennifer dijo que contratara un guardaespaldas para su hija. Esta vez, Brady apareció de repente y se escondió, como si estuviera evitando a Aysa. Entonces, la relación entre los tres era muy clara. Jack exhaló una botanada de humo y dijo, Aysa es la hija de Jennifer. Tu relación con ella no parece ser ordinaria. Debería ser una relación de hermanos. Brady abrió mucho los ojos y levantó los pulgares al azar. Wow, incluso puedes adivinar eso. Como era de esperar de un guardia de seguridad. Es capaz de ver a través de las personas y las cosas. Está bien, puedes volver. Aysa está a salvo aquí. Jack miró a Aysa, que estaba haciendo su tarea en la sala de seguridad. Por supuesto, volveré ahora. La niña es un poco obstinada. Siento molestarte. Después de que Brady terminó de hablar, hizo una leve reverencia y se fue. Cuando subió al auto, descubrió que Jack todavía lo miraba desde atrás. Inmediatamente estalló en un sudor frío. Esa mirada aguda era como un láser, viendo a través de él por completo. Silbido. Brady se estremeció, encendió el auto y se fue. Al mismo tiempo, marcó el número de Jennifer. ¿Adivina con quién fue a encontrarse Aysa en Bruce Unsetcoast? ¿Cómo puedo saber? No te andes con rodeos. El guardia de seguridad con el que luché antes. ¿Jacobo? Ahora es un guardia de seguridad allí. ¿Cómo se conocieron? Pero es realmente interesante. Lo contratamos como guardaespaldas, pero él y Aysa ya se conocían. Si ese es el caso, no estoy a gusto. Aunque Jack es un poco frío y arrogante, sigue siendo una persona muy íntegra. Sí, yo también lo creo. O puedes mudarte allí. ¿No es eso más conveniente? Es más conveniente para esa chica Aysa, ¿verdad? Eso está bien también. Cuando tengas tiempo, ve a buscar un ama de llaves y ordena la habitación de allí. El auto de Brady pronto desapareció en el tráfico. Jack arrojó casualmente la colilla en el cenicero y regresó a la sala de seguridad. No sabía si era por la existencia de Aysa, pero Jack sintió que el día pasó muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos, ya era de noche. Alrededor de las siete en punto, llegó Harry. Cuando vio a Aysa escribir, sus ojos se abrieron repentinamente. Nunca había visto a una niña tan hermosa. Su boca comenzó a moverse de nuevo. Oh, ¿de quién es esta niña? Ella es tan bella. Debe ser una pequeña hada del cielo. Harry inmediatamente comenzó a elogiarla. Sin embargo, toda la atención de Aysa estaba en Jack y trataba a Harry como si fuera aire. La boca de Harry estaba tan cansada que se resbaló, pero Aysa todavía parecía como si no lo viera. Su rostro cayó, y su estado de ánimo se derrumbó. Esta escena hizo colapsar su visión del mundo. Se dio cuenta de que todavía había mujeres en este mundo a las que no les gustaba que las elogiaran. En ese momento, Jack dijo. Aysa, se está haciendo tarde. Deberías volver. Todavía no has cenado. ¿Por qué no vamos a la parillada de al lado? Sé que hay uno no muy lejos de aquí. Yo te trataré. Aysa levantó su carita delicada, sus grandes ojos llenos de anticipación. Te trataré. Jack estuvo de acuerdo y le preguntó a Harry a su lado. ¿Qué quieres comer? Te traeré algo de comida más tarde. Hermano Jire, no hay necesidad. Deberían darse prisa. Pronto habrá más gente. Harry agitó su mano. Entonces, Jack tomó a Aysa y se fue. De hecho, durante el día, Jack vio información sobre la asociación de asesinos de Dios en el forro. Era básicamente lo mismo que había dicho Richard. Era solo un grupo de panks comiendo, bebiendo y divirtiéndose. Sin embargo, cada organización tenía un líder. Esta asociación estaba bien escondida excepto para los inversionistas. Sin embargo, dado que estaban aquí por él, debería mostrarles algo. Este juego solo era divertido si había intercambios. Sin embargo, Jack no planeaba hacerlo él mismo. Le gustaba el juego del gato y el ratón. Ahora que tanto el gato como el ratón estaban en línea, solo necesitaba lanzar un fusible y podría cosechar los beneficios. Mientras tanto, en la policía de Nueva York, Ross había recibido de repente un correo electrónico misterioso. Fue enviado por el inquisidor de la muerte. Después de una noche ajetreada, con círculos oscuros bajo los ojos de todos, Ross estaba a punto de decirles a todos que se tomaran un descanso cuando un correo electrónico destrozó por completo el plan. Judy abrió el correo electrónico después de confirmar que era seguro. Todos se reunieron para ver qué estaba haciendo el deat inquisidor. Había una pequeña línea en la línea de asunto. Judy lo leyó en voz alta. Hola, unidad cero delitos mayores. Soy el inquisidor de la muerte. Sé que quieres atraparme. Quieres capturarme tanto que lo piensas hasta en tus sueños. Pero primero tienes que ser capaz de competir conmigo. Hay un pequeño juego debajo. Tienes 30 minutos para completar todos los niveles. Espero que puedas superarme. Después de completar el nivel, obtendrás una pista de mí. En ese momento, es posible que podamos encontrarnos. Esta es una oportunidad única, así que aprovechala. Mientras Judy lo leía en voz alta, movió el cursor del mouse sobre el pequeño juego debajo del correo electrónico. Era similar a un rompecabezas normal de un juego web. Ábrelo y mira. El espíritu inquebrantable de Ross comenzó a elevarse de nuevo. Judy no esperó a que terminara de hablar y directamente hizo clic para iniciar el juego. En él aparecían las reglas del juego. Probablemente estaba usando las teclas arriba, abajo, izquierda y derecha del teclado para controlar los ladrillos para que se movieran por el suelo y cayeran en los agujeros de cada nivel. Había un total de 50 niveles. Durante el juego, si los ladrillos se deslizaban por el borde del piso, el juego comenzaba de nuevo. Después de que terminó el juego, apareció en la pantalla un piso irregular hecho de mosaicos cuadrados. De un lado había un agujero cuadrado y del otro lado un ladrillo rojo rectangular. La longitud era la longitud de dos mosaicos, y el fondo era del mismo tamaño que los mosaicos. ¿Quieres jugar? Judy dijo mientras comenzaba el juego. En menos de 10 segundos, habían superado con éxito los 7 niveles. En este momento, todos comenzaron a trabajar sus cerebros rápidamente. Sin embargo, cuanto más avanzaban, más difícil se volvía. También había trampas, lo que dificultaba protegerse. Judy ya no pudo soportar la presión y empezó a sudar frío. Un paso atrás para este, y un paso atrás para este, ¿verdad? Un paso atrás para este, y un paso atrás para este, y luego voltearlo maravillosamente. Hay dos trampas en este nivel. Primero, sume el puente y luego un paso atrás para la voltereta. Hermoso. Muy bien. Continuar. Algunas personas lo rodearon y le dieron consejos. Sin embargo, cuando llegaron al nivel 21, Judy dio un paso atrás y se sirvió una taza de café. Indicaba que ya no podía jugar más. En ese momento, Jack y Isa llegaron a la parillada. Había mucha gente allí. Había comida dentro y fuera. El negocio fue muy bueno. Jack escogió un asiento cerca de la ventana. Tan pronto como se sentó, una linda mesera en jean se acercó y le entregó el menú. Revisó toda su comida favorita, luego a Isa ordenó algunas cosas más y pidió una cerveza de barril. La camarera asintió y tomó nota, luego trajo un plato de edama me y maní. Los dos comieron y esperaron. En ese momento, un grupo de hooligans entró desde afuera. Uno de ellos llevaba un vendaje en el brazo. Era el calvo que Jack había golpeado antes. El calvo se jactaba cuando de repente vio a Jack en la esquina. Sus ojos se abrieron repentinamente y todo su cuerpo tembló. Estuvo a punto de alardear hasta que se vio obligado a contenerse y casi se desmaya en el acto. Hermano mayor, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien. ¿Por qué no vamos a otra tienda? Dijo el hombre calvo de forma poco natural. De hecho, no estaba convencido y fue a preguntarle a Richard. Pero cuando escuchó que Richard no era rival para Jack, se sorprendió. Porque sabía que el Kung Fu de Richard era el mejor. Por lo general, más de 10 personas no eran su pareja. Y Jack pudo derrotar a Richard. Ni siquiera podía imaginar lo aterrador que era el hombre. A partir de ese momento, Richard dio la orden de que no se les permitiera ir al área de Blues Unset Coast. Richard también les dijo que siempre saluden a Jack con respeto cuando lo vean y que lo llamen respetuosamente hermano Jack. Pensando en esto, estaba un poco indeciso. ¿Debería ir a saludar? ¿Me pegará? Él pensó. Justo cuando dudaba, su hermano lo llevó a una mesa vacía. Afortunadamente, estaba lejos de Jack, lo que lo alivió un poco. Al ver que estaba nervioso, Jack dejó de mirarlo y miró a Aysa. Llevaba un vestido blanco, que revelaba su exquisita clavícula. Todavía tenía 17 o 18 años, pero ya era inteligente y hermosa. Su piel era blanca y tierna, e innumerables personas la miraban. Al ver que Jack la miraba fijamente, el pequeño rostro de Aysa se puso rojo al instante. Bajó su pequeña cabeza y frotó la esquina de su vestido con sus manos blancas y tiernas. Incluso sus delicadas orejitas se habían vuelto de color rojo sangre. Esto es para ti. Le entregó un plato pequeño, que estaba lleno de cacahuetes pelados. Jack se quedó atónito por un momento. No esperaba que ella los pelara por él, y su corazón se calentó un poco. Gracias. Puedes comerlo tú mismo. Me gusta. Aquí tienes. Los grandes ojos de Aysa brillaban, como si hubiera estrellas brillando en ellos. Jack sonrió levemente y alargó la mano para sacar uno y llevárselo a la boca. En ese momento, dos chicas que parecían estudiantes entraron a la parillada. Uno de ellos sostenía una guitarra y el otro sostenía un micrófono. Había un código QR impreso en la camisa blanca y debajo una canción. 10 yuanes. Jack los miró. Fueron preguntando en cada mesa uno por uno. Quería esperar un rato y pedir una canción. Mientras pensaba, un joven los llamó a los dos. Ven, niña, hazme una mamada. Uno de los hombres con un collar de oro alrededor del cuello le sonrió lastivamente. Aysa frunció el ceño y preguntó en voz baja. ¿Qué canción es una mamada? Jack se quedó sin palabras. Aysa era claramente ingenua. Miró los ojos curiosos de Aysa y murmuró. Ejem, los hombres se emocionarán cuando lo escuchen, y las mujeres guardarán silencio cuando lo escuchen. De todos modos, no es adecuado para niños. Aysa abrió mucho los ojos y pensó. ¿Existe tal canción? ¿Cómo podría ella no saberlo? En este momento, las caras de las dos chicas estaban rojas. Querían irse lo antes posible, pero uno de los hombres los detuvo. ¿Qué? Cuando lo escuchen, y las mujeres guardarán silencio cuando lo escuchen. De todos modos, no es adecuado para niños. Aysa abrió mucho los ojos y pensó. ¿Existe tal canción? ¿Cómo podría ella no saberlo? En este momento, las caras de las dos chicas estaban rojas. Querían irse lo antes posible, pero uno de los hombres los detuvo. ¿Qué estás haciendo? Las dos chicas estaban tan asustadas que sus rostros se pusieron pálidos. La chica que sostenía la guitarra explicó de inmediato. Hermano, no conocemos esa canción. Si no sabes cantar, entonces sabes presumir. El hombre miró los pechos de las chicas con ojos lascivos y descaradamente se lamió los labios. Ya lo había notado hace un momento. Piernas largas, cintura pequeña y, lo que es más importante, un aura pura de los dos era como un veneno fatal. Le resultaba muy atractivo. Definitivamente sería divertido jugar con una joven tan fresca. Su hermano inmediatamente se rió a carcajadas. Algunas de las personas a su alrededor se rieron, algunas guardaron silencio y otras negaron con la cabeza y suspiraron. Todos sabían que estas personas eran los hooligans en esta área. No sabían cuántas jóvenes habían sido malcriadas por ellos. Las dos mujeres sabían que algo andaba mal. Se dieron la vuelta y trataron de huir, pero el hombre los atrapó. Vete a la mierda. ¿Quieres huir sin hacer lo que te estoy pidiendo? Los cuerpos de las dos mujeres temblaron. Con un tono sollozante, uno de ellos dijo. Hermano mayor, realmente no sabemos cantar. No te estoy pidiendo que cantes ahora, te estoy pidiendo que soples para mí. Tan pronto como terminaron de hablar, hubo un golpe y una persona se puso de pie de repente. Era el hombre calvo. Jack lo miró con calma. Esto estaba completamente dentro de sus expectativas. Sabía que el calvo no era un joven apasionado. Solo quería lucirse frente a él. El hombre calvo se arrastró frente al joven y dijo. ¿Sabes cómo se me rompió el brazo? No me importa cómo lo rompiste. No es asunto mío. El hombre calvo sonrió con frialdad. Tiene mucha importancia. Hace unos días, toqué la pierna de una niña en el Bruce Unus Epcoast. Lo toqué, pero alguien me rompió el brazo. Al escuchar esto, Aisa no pudo evitar mirar a Jack. El hombre resopló y dijo con impaciencia. ¿Qué estás tratando de decir? El hombre calvo se rió entre dientes. Bueno, aquí está el punto principal. ¿Quieres romperte un brazo o una pierna? FCK. El hombre golpeó la mesa y todos a su alrededor se pusieron de pie. En ese momento, el hombre calvo y las personas en la mesa también los rodearon, y los dos grupos se enfrentaron de frente. La situación era crítica. Cuando los clientes de los alrededores vieron la situación, ya no tenían ganas de comer. Pagaron la cuenta y se fueron. Las dos chicas se liberaron, pero no se fueron. En cambio, se pararon a un lado y miraron al hombre calvo y al resto con preocupación. Eves. El hombre de la cadena de oro evaluó al calvo. Beck, mi jefe es Richard. El rostro del hombre con la cadena de oro se oscureció ligeramente. No sabía quién era Beck, pero conocía a Richard. Era un poco famoso en esta área. Aunque nunca antes habían interactuado entre ellos, se conocían bien. No había necesidad de tener fricciones por un asunto tan pequeño. El hombre encadenado dijo, muy bien, le daré cara a Richard. Todos ustedes, siéntense. Beck asintió y dijo, está bien, pero le voy a dar dos bofetadas. Entonces este asunto habrá terminado. Beck, no tientes tu suerte. ¿Sabes quién soy? No me importa quién eres. Definitivamente voy a darte una bofetada hoy. A quien no le guste, te joderé. Los ojos de Beck se agrandaron. Esa fuerza viciosa asustó a los que se quedaron atrás para ver el espectáculo. El hombre encadenado obviamente estaba asustado. Tenían menos gente que el calvo, por lo que estarían en desventaja en una pelea. Al ver su reacción, Beck levantó la mano y lo abofeteó. Bofetada. Bofetada. Las dos bofetadas extremadamente claras y nítidas sorprendieron directamente al hombre. Bien. Buen trabajo. La gente de los alrededores aplaudió y vitoreó. El calvo disfrutó de los elogios de la multitud y se sintió extremadamente bien. El hombre que fue golpeado reaccionó y se enojó por la vergüenza. A la mierda con tu madre. Mientras decía eso, levantó la botella de cerveza sobre la mesa y golpeó la nuca del hombre calvo. Ten cuidado. Las dos mujeres gritaron en voz alta y el hombre calvo maldijo para sus adentros. En ese momento, se escuchó un grito. Ah. Mierda. ¿Quién es? Beck se dio la vuelta y vio que la botella de vino del hombre caía al suelo. Tenía un palo de hierro clavado en su muñeca y le atravesó el brazo. La sangre todavía goteaba del otro extremo. ¿Quién diablos me apuñaló? El hombre gritó, y todos quedaron atónitos. ¿Quién apuñalaría a alguien con ese palo? Esta fue la trama de la película. El personaje principal se apresuró a la cima en un ataque de furia por la belleza, y sus acrobacias reaparecieron en el mundo de las artes marciales, sorprendiendo a todos. Todos se miraron. No vieron claramente de dónde había volado el palo de hierro. Sólo las personas al lado de Jack se sorprendieron, porque el palo de hierro había sido quitado de su mesa. Siguiendo sus miradas, más y más personas miraban a Jack. Es él. Es realmente este joven. Él es tan increíble. Los rostros de todos estaban llenos de duda y conmoción. Sólo que el calvo no dudó en absoluto. Su corazón sólo estaba lleno de conmoción. Un experto. Definitivamente es un experto. Parece que el hermano mayor tiene razón. ¿Quiénes son ustedes? La mirada de Jack se retrajo ligeramente. Todo el cuerpo del hombre tembló en el acto. Esa mirada estaba llena de intención asesina. Soy ese guardia de seguridad. El hombre encadenado también quedó atónito por esa mirada. Respiró hondo y dijo. Lo siento, hermano. Es nuestra culpa hoy. Vamos. Mientras decía eso, colocó los 500 yuanes sobre la mesa y rápidamente salió de la tienda de barbacoa. El miedo se elevó en el corazón del hombre calvo. Admiraba a Jack, pero no esperaba poder hacer huir a estas personas con sólo una mirada. Este tipo era de hecho un experto. El hombre calvo caminó hacia Jack y se inclinó respetuosamente. Hermano Jire, gracias por lo que acaba de hacer. Jack agitó su mano. Volvamos y comamos. El hombre calvo asintió. Se dio la vuelta y vio que todos seguían mirando en esa dirección. Algunos de ellos incluso miraron a Aisha. Inmediatamente gritó enojado. F.C.K. ¿Qué estás mirando? También puedes mirar a la mujer del hermano Jire. Si sigues mirando, te sacaré los ojos. Kiosh, kiosh, kiosh. Todos giraron la cabeza. Fue entonces cuando las dos chicas se acercaron al calvo y le hicieron una reverencia. Gracias hermano mayor. El calvo se tocó la cabeza. Esta era la primera vez que una chica le agradecía, sintió que también era un sentimiento gratificante. No me des las gracias. Ve a cantar una canción para el hermano Jire. Los dos asintieron con la cabeza y luego caminaron hacia Jack. Comparado con el calvo, Jack era más guapo y frío. Toda su persona exudaba un temperamento melancólico. La melancolía era el veneno de una mujer. Los corazones de las dos chicas latían salvajemente. Hermano Jire, gracias. Déjanos cantarte una canción. ¿Qué quieres escuchar? Jack vio que los dos estaban sonrojados y ya no se veían tan pálidos como antes. Era obvio que se habían recuperado. Vamos a cantar una pequeña canción de la suerte. ¿Por qué le gustaba esta canción? Fue por suerte. Las dos niñas comenzaron a jugar. Sus suaves voces sonaban como una niña inocente que habla sobre la timidez de su amor secreto en una noche de verano, el sentimiento conmovedor de su primer amor y la satisfacción de darse la vuelta y encontrarse con el amor. Era como si el lugar se hubiera convertido en un concierto. Nadie habló, y todos escuchaban con atención. Aiza miró a Jack. Sentía que era la persona más afortunada del mundo. Después de que el grupo terminó, hubo un estruendoso aplauso en la escena. Jack tomó su teléfono y escaneó el código QR. Él asintió levemente. Gracias. Las dos chicas parecían avergonzadas. No querían cobrar el dinero en absoluto. Media hora después, Jack y Aiza salieron de la parrillada. No esperaba que sucedieran tantas cosas ese día, especialmente antes de que llegaran a comer. Después de despedir a Aiza, las comisuras de la boca de Jack se curvaron ligeramente, revelando una sonrisa cautivadora. Ahora, el juego casi ha terminado. En este momento, Ross estaba acostado junto a su computadora, haciendo todo lo posible para atravesar el nivel 50. Mierda. No puedo hacerlo. Regresa y construye un puente primero. ¿Sí? Algunas personas lo rodearon. Sin saberlo, sus rostros estaban cubiertos de sudor. Ross exhaló una bocanada de aire turbio. Miró la hora. Ya habían pasado 59 minutos. K, K, K. Paso atrás. Sí, sí, eso es. Ir más alto, caer, sí. Con el esfuerzo conjunto de todos, el ladrillo rectangular finalmente entró en el agujero y se completó el juego. ¿Sí? Algunas personas levantaron la mano y vitorearon, despertando a Willie que estaba durmiendo sobre la mesa. En ese momento, apareció una pista en la computadora. ¿Qué es esta cosa? Pasamos por tantos problemas para dar esto. Fuimos engañados por el inquisidor de la muerte. Miraron los números en la pantalla de la computadora y sintieron que habían sido pisados por 10,000 alpacas. ¿Qué clase de pista era esta? Tal vez sea un código, pero ¿qué significa? No se preocupen, todos. Este grupo de números debe tener un significado especial. Algunos de ellos fruncieron el ceño debido a la confusión. Mónica pensó por un momento y dijo, mira las palabras de arriba. Dijo que nos volveremos a encontrar después de pasar el nivel. Quizás esta noche. Entonces, ¿qué significa este 1,100? Preguntó Ross. Podría ser el momento. Esta noche a las 11 en punto. Mónica expresó sus pensamientos. Miró a la multitud y continuó. Si la deducción anterior es precisa, los números posteriores serán fáciles de adivinar. El tiempo está ahí, pero falta la ubicación. Bajo la mirada de todos, los dedos de Mónica hicieron clic en el teclado cuando finalmente presionó Enter. Efectivamente, la ubicación estaba en la ciudad de Nueva York, en una escuela secundaria local. Fue el escenario de la muerte. Los pocos de ellos se sorprendieron por la capacidad analítica de Mónica. En ese momento, Ross murmuró. Parece que tu análisis es correcto. La hora y el lugar están todos ahí. Judy estaba desconcertada. ¿No tiene miedo de que lo atrapemos? ¿Podría estar jugando con nosotros? Mónica negó con la cabeza. Es una persona orgullosa. Incluso si nos dice la hora y el lugar, confía en que no podremos atraparlo. Preferimos creer que él está allí. No podemos renunciar a ninguna oportunidad. Además, no tenemos manera ahora. Incluso si hay una trampa, tenemos que entrar en ella. Este tipo es demasiado arrogante. Esa escuela secundaria tiene un terreno amplio. Si realmente se atreve a ir, definitivamente podremos atraparlo. Da la orden. Ross miró la hora. Ya eran las 9, 15. Tomaría una hora llegar a Brick Middle School. Él sería capaz de llegar a tiempo. Así, recordó su ambición. La ambición de atrapar al inquisidor de la muerte. Willy, moviliza a todas las fuerzas policiales de inmediato y corre a Brick Middle School. ¿Sí? Anthony, informa a la estación de policía cerca de la escuela secundaria para que establezcan puntos de control en el camino para ayudarnos. ¿Sí? Judy, tú estás a cargo de vigilar la comisaría. Si sucede algo, infórmenos de inmediato. ¿Sí? El resto del personal, prepárese y reúnase en la entrada en 5 minutos. Se dieron una serie de órdenes y todos comenzaron a moverse. Judy miró a todos y dijo, tengan cuidado. Mónica dijo, tú también ten cuidado. Tal vez este sea el truco del inquisidor de la muerte para alejar al tigre de la montaña. No lo dijo en serio, pero el oyente lo tomó como una advertencia. Ross estaba tan sorprendido que empezó a sudar frío. Decidió quedarse atrás para vigilar una parte de la comisaría. Cinco minutos después, Ross llevó a sus hombres a salir primero. En ese momento, algunos invitados no invitados también llegaron a Brick Middle School. ¡Maldita sea! ¿Está realmente aquí? ¿Habrá una explosión? ¿Por qué me siento tan triste y frío? Vamos a ser asesinados por la transmisión en vivo. ¡Mierda! ¿Qué hay que temer? ¿Por qué no tienes miedo cuando comes, bebes y juegas con mujeres? ¿Eres un gafe? Incluso si vas a morir, vas a morir. Susurraron algunos de los líderes de la secta asesina de dioses. Esta noche, habían recibido noticias del inquisidor de la muerte al mismo tiempo. Luego, corrieron a Brick High School con sus subordinados. Era tarde en la noche y no había luz en absoluto. Las sombras de los árboles bajo la luz de la luna se reflejaban en el suelo. ¡Cucu! Acompañado de unos gritos extraños, aunque habían llegado más de 100 personas, todavía estaban un poco asustados. Subieron las escaleras y llegaron a la escena del crimen. Era grado 3, clase 2. Según las pistas del juez de la muerte, tenían que encontrar una computadora portátil adentro antes de las 9.30 y borrar el juego antes de que pudieran encontrarse. Este es el lugar. ¿Quién entra? Los líderes comenzaron a preguntar. Tan pronto como terminaron de hablar, vieron a un grupo de subordinados retroceder. Su rostro se oscureció de inmediato y dijo. Maldita sea. ¿Por qué no tienes miedo cuando juegas con mujeres? Uno por uno, te precipitas hacia adelante. ¿Aún puedes hacerlo? ¿Quién entre será recompensado con 10,000 yuanes? Bajo la llamada recompensa generosa, definitivamente habría hombres valientes. Por el bien de sus teléfonos, hubo personas que sacaron sus riñones. Además, era un salón de clases. No habían recibido un aviso de muerte y no habían comenzado la transmisión en vivo. ¿Qué había que temer? Destacaba un hombre pelirrojo. Antes de entrar, confirmó. Hermano mayor, ¿realmente me vas a dar 10,000 yuanes? Mierda. ¿Cómo puedo engañarte? Él lo pateó. Después de entrar al salón de clases, el hooligan encendió su teléfono y avanzó con cuidado. Efectivamente, encontró un cuaderno en el podio. Aunque parecía un poco viejo, todavía era utilizable. Lo encontré. Llevarlo a cabo. El hooligan miró a izquierda y derecha. No había trampas, así que recogió el cuaderno y salió corriendo. Al ver que lo sacó de manera segura, los otros hooligans soltaron un FCK. ¿10,000 dólares era tan fácil de ganar? FCK. Si lo hubiera sabido, habría entrado. ¿No es así? ¿10,000 dólares es suficiente para encontrar pollitos muchas veces? Los subordinados en la parte de atrás murmuraron. El hombre de aspecto ferroz abrió su computadora portátil y automáticamente saltó a la página. Sugerencia. La batería de esta máquina se puede mantener durante 60 minutos. Apareceré cuando elimine los juegos pequeños a continuación antes de apagar. El nombre del juego era Cuadrado Intelectual. FCK. ¿Qué juego es este? FCK. No puedo hacer nada que use mi cerebro. Enséñaselo a Gordon. Gordon, que estaba a un lado, echó un vistazo y gritó. Aquellos a los que generalmente les gusta jugar, ven aquí. Entonces, un grupo de vándalos los rodeó. FCK. Esto es demasiado difícil. Usualmente juego juego sin sentido. Mi coeficiente intelectual no puede soportarlo. Déjame fumar un cigarrillo para calmarme. Déjame echar un vistazo a este nivel. Déjame subir primero, entonces. Olvídalo, me tomaré un respiro. Mi mente está un poco desordenada. Iré a mear. Tal vez tenga algo de inspiración. Un grupo de hooligans se estrujaron los sesos para jugar. Los demás fumaban, jugaban y fanfarroneaban. El tiempo pasaba minuto a minuto. Los primeros 10 o más niveles tomaron 10 minutos, y los niveles posteriores aumentaron gradualmente. Estaban actuando muy bien. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 50 minutos. Se habían superado un total de 30 niveles. FCK. ¿Cuánto tiempo más es? La computadora está a punto de apagarse. Todavía quedan 20 minutos. Todavía quedan 20 niveles. En ese momento, Ross y los demás iban a toda velocidad. Cuando estaban a punto de llegar a Bridge High School, apagaron las luces delanteras y siguieron adelante. Detrás de Ross, había más de 20 autos. Todos ellos apagaron sus faros y avanzaron como fantasmas. Cuando llegaron a Bridge High School, vieron que había más de 10 autos estacionados en la escuela. Ross inmediatamente frunció el ceño. ¿Por qué hay tantos autos? Los párpados de Willy se contrajeron y dijo. FCK. Es una trampa. Debe ser una trampa. Hemos estado persiguiendo al inquisidor de la muerte. Debe querer deshacerse de nosotros. Tal vez ya estemos rodeados. En ese momento, un hooligan corrió al grado 3 clase 2. Hermano mayor, no es bueno. Hay coches de policía ahí abajo. Cuando todos escucharon esto, sus nervios de repente se tensaron. ¿Cuántos autos? Uno. Mierda. ¿De qué estás hablando si es solo un auto? El musculoso golpeó su cabeza y gritó fríamente al resto de sus hermanos. Toma tus armas y cógelas. En ese momento, el automóvil condujo lentamente hacia la puerta de la escuela y luego se detuvo. Bajo la luz de la luna, una figura brilló frente a la pared del patio. Hay una situación. Willie bajó la cabeza y sacó su pistola. Ross también estaba nervioso. Él dijo. Nika, quédate en el auto. El resto de ustedes, revisen las armas. Si hay algún peligro, puedes disparar. ¿Sí? Crac, crack, crack. El sonido de un cerrojo al ser jalado resonó en el auto. Las balas estaban cargadas. Justo cuando algunos de ellos salían del auto, hubo un sonido repentino de pa. Como si fueran petardos, el primer disparo resonó en la noche silenciosa. El parabrisas dejó escapar un sonido ahogado. Una bala se incrustó en el vidrio, pero no atravesó porque era a prueba de balas. Sin embargo, este disparo asustó a Ross y a los demás. Rápido, rápido, rápido. Respaldo. Mantén tu cabeza abajo. Bang, bang, bang. En ese instante, las balas llovieron sobre el coche de policía. Instantáneamente, se formó un hoyo tras otro. Si no fuera por el auto a prueba de balas, los pocos de ellos habrían sido disparados en un tamiz. Mierda. Mierda. Willy bajó la cabeza y gritó por la radio. Por favor, envíe ayuda de inmediato. Por favor, envíe ayuda inmediatamente. Estamos bajo un intenso fuego. Roger, Roger, envía ayuda de inmediato. Inmediatamente, más de 20 autos policiales encendieron sus luces y corrieron hacia ellos. Docenas de coches de policía surgieron de la oscuridad. Esta escena sorprendió a todos. Mierda. ¿No hay un solo coche de policía? No sé. Solo había un coche de policía en este momento. ¿Qué debemos hacer? Hermano mayor, ¿seguimos jugando ese juego? Toca un martillo. Esta es una trampa. No hay ningún lugar para retirarse. Batirlo. Estallido. 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 Las balas silbaron. Anthony, quien estaba a cargo de la conducción, estaba empapado en sudor frío. En este momento, tenía la cabeza agacha y retrocedía frenéticamente. Zumbido, zumbido, zumbido. El motor rugió, pero de repente, con un estruendo, el coche de policía se paró. FCK. El coche se ha averriado. Anthony sacó su pistola. Ross miró por el espejo retrovisor. Docenas de coches de policía se acercaban a toda velocidad y respiró hondo. Tranquilo, nuestro respaldo está aquí. Bang, bang, bang. Justo en este momento, los disparos sonaron desde atrás. Inmediatamente, tres coches de policía se apresuraron y se detuvieron frente al coche de policía de Ross. Unos policías bajaron del auto y se escondieron detrás de ellos. ¿Están bien? Ross y los demás salieron del auto. Sus rostros aún estaban pálidos. Acababan de ser golpeados en un estado lamentable. Todos, tengan cuidado. La potencia de fuego del enemigo es muy feroz. Debes garantizar tu seguridad primero. ¿Quiénes son esas personas? ¿Podrían ser el escuadrón de la muerte del inquisidor de la muerte? Ross estaba muy triste ahora. Con un rostro sombrío, dijo con frialdad. No me importa quiénes sean. Tienes que derribarlos. Tony, ¿estás bien? Anthony miró su brazo magullado y negó con la cabeza. Estoy bien. Nuestra gente ha llegado. Todavía hay gente del distrito afuera colocando trampas. No pueden escapar esta vez. La policía rodeó la escuela secundaria de Wang Ming y docenas de luces rodearon la escuela, asustando a los hooligans que estaban adentro. Jefe, parece que estamos rodeados. ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué no nos rendimos? No funcionará si luchamos de frente. Corramos. Muchos de los subordinados miraron a su jefe con rostros pálidos. En este momento, también estaban perdidos. Gordon se secó el sudor frío de la cabeza y miró al hombre musculoso. Él dijo, ¿qué tal esto? Los cinco correremos en diferentes direcciones. Si realmente no podemos dejarlos atrás, lucharemos contra ellos. Está bien, estoy de acuerdo. Todos, síganme. Correremos desde el norte. Gordon hizo un gesto con la mano y salió corriendo. Sin embargo, la policía ya había rodeado la escuela. Apenas aparecieron las cinco bandas, la policía entabló fuego cruzado. Estallido. 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 Se escucharon disparos por todas partes. Al ver que el enemigo había sido derrotado, Ross dirigió a sus hombres para atacar desde el frente. Los disparos continuaron hasta alrededor de las once en punto. Llegó un nutrido grupo de reporteros, pero todos estaban separados del cordón policial. En este momento, la policía mató a doce personas, más de veinte resultaron heridas y el resto fue capturado. Sin embargo, también resultaron gravemente heridos. Dos personas resultaron gravemente heridas e inconscientes, y once personas recibieron disparos. Afortunadamente, sus vidas no corrían peligro. En este momento, el escuadrón de crímenes mayores cero, aparte de Anthony, que tenía el brazo herido, estaban todos sanos y salvos. Todos se pararon en la entrada del salón de clases y miraron sus computadoras portátiles que habían sido apagadas. Sus rostros estaban tan sombríos que no podían hablar. Tenían una comprensión aproximada de toda la situación. Lógicamente hablando, independientemente de si la asociación de Isida estaba disponible dirigida solo al Inquisidor de la Muerte, tal organización era peligrosa. Era deber de la policía rodear y reprimir a la pandilla. Sin embargo, bajo los arreglos del Inquisidor de la Muerte, Ross sintió que esto no era como el cerco y la represión de la policía. En cambio, fue como una pelea entre dos pandillas. La policía en realidad estaba siendo utilizada como arma por el Inquisidor de la Muerte. Esto era insoportable para ellos. FCK. Ross gritó enojado. Estaba extremadamente deprimido y quería rechinar los dientes en pedazos. Mónica suspiró y dijo. Hizo uso de nuestra mentalidad para atraparlo, así que preparó todo esto y nos dejó indefensos. Una vez más nos recordó que si queremos atraparlo, primero debemos mantener la mente despejada. Anthony se cubrió el brazo lesionado y dijo. Una cosa más. Es un demonio. Si nuestro coche no fuera a prueba de balas, la mitad de nosotros nos habríamos caído. No solo quiere deshacerse de la Sociedad de Asesinos de Dioses, también quiere deshacerse del Escuadrón del Crimen. Al escuchar esto, Ross apretó los dientes. De Adjudge, solo espera, definitivamente te atraparé con mis propias manos. En ese momento, ya que estaba de pie en medio del pasillo. La oscuridad lo envolvió. Las comisuras de su boca se curvaron en una fría sonrisa. Su mirada recorrió la computadora portátil, y la fría sonrisa en sus labios no pudo evitar profundizarse. Jaja. ¿Crees que este es el final? El buen espectáculo acaba de empezar. Jack miró a Ross con un encanto diabólico. Sintió que esto no era jugar con el oponente sino nutrirlo. El espíritu de derrota repetida y batallas repetidas del oponente realmente lo conmovió. A las 12 de la mañana, los miembros de la asociación de Isidal fueron llevados de vuelta a la comisaría para ser interrogados. Ross y los demás llevaron sus cuerpos exhaustos de regreso al almacén. Aunque el inquisidor de la muerte jugó con ellos, los medios no lo sabían. Solo sabían que la policía había derrotado a un grupo de fuerzas del mal. Por lo tanto, después de un informe, la fuerza policial de la ciudad de Nueva York golpeó con fuerza, unida en la aplicación de la ley, feroz y valiente. Estas palabras quedaron profundamente grabadas en el corazón de la gente. Mirando las nuevas noticias en su teléfono, Ross se sintió un poco complicado. Anhelaba el día en que habría noticias de que el inquisidor de la muerte sería capturado por la unidad de crímenes mayores cero. Pensando en esto, Ross apagó su teléfono y echó un vistazo al teléfono dejado por el inquisidor de la muerte. Ahora estaba sellado en la bolsa de pruebas y era la única pista. Judy, enciende la computadora y ve si puedes encontrar algunas pistas, dijo Ross. Judy asintió y se puso los guantes. Sacó la computadora, la conectó a la computadora y la encendió. Mientras esperaba que se encendiera la computadora, echó un vistazo a la parte posterior y descubrió que se había quitado la etiqueta con el nombre con la fecha de producción y el número de host. Si tuviera el número de host, podría encontrar al propietario de la computadora después de la venta y descubrir el flujo específico de la computadora después de que se vendiera. Tal vez podría seguir las pistas y encontrar al comprador. Pero obviamente, el juez de la muerte era muy astuto. Ahora solo podían encontrar algunas pistas valiosas desde el interior de la computadora. Tardó un minuto en arrancar. Verificaron la última dirección de inicio de sesión, la información registrada, navegaron por la web e incluso recuperaron algunos archivos eliminados. No encontraron ninguna pista valiosa. Judy negó con la cabeza con una mirada decepcionada. El juez de la muerte sigue siendo tan astuto como siempre. Toda la valiosa información física ha sido borrada. También hay algunas plataformas de cuentas virtuales que necesitan estar conectadas a internet para ser revisadas. Revísalos, dijo Ross. Bueno. Verificaré si hay algún virus antes de conectarme a internet. Judy conectó una unidad USB y abrió un archivo llamado Kill. Entonces, una cabeza de calavera apareció en la pantalla. Este era el programa antivirus que él mismo había hecho. Era 100 veces más fuerte que los programas antivirus comunes en el mercado. Bueno. No debe haber ningún problema. Sacó la unidad USB y conectó la computadora a internet. Sin embargo, internet acababa de conectarse y había un problema. En la pantalla apareció la terrorífica máscara del inquisidor de la muerte. FCK. ¿Qué está sucediendo? Los pocos de ellos se sorprendieron. Los ojos de Judy se abrieron aún más. ¿Cómo es esto posible? Luego, miró las computadoras de las otras pocas personas. Una máscara del inquisidor de la muerte apareció en sus computadoras. Es un virus. Judy volvió inmediatamente a su computadora. Sus dedos teclearon rápidamente en la computadora, y su expresión era solemne. Entre ellos, ella era la única experta en informática. Incluso si los demás quisieran ayudar, solo podían mirar impotentes. Sin embargo, al ver la expresión solemne de Judy, supieron que la situación era grave. Está leyendo nuestra información. Cuando Ross escuchó esto, se estremeció. Mucha información en el sistema de seguridad pública era de alto secreto. ¿Cómo podría un criminal interceptarlo? Las consecuencias serían muy graves. No solo eso, Ross supuso que la serie de eventos que ocurrieron hoy era probablemente el verdadero propósito del juez de la muerte. Pensando en esto, Ross sintió que este asunto era demasiado aterrador. Era demasiado aterrador. Deténlo. Debemos detenerlo. Judy sacudió la cabeza con impotencia y dijo. Sus ataques son demasiado feroces. No puedo detenerlo. Bastardo. Ross pisoteó con ansiedad. El resto del personal también estaba rechinando los dientes, pero no podían ayudar en nada. Aunque Judy fue sorprendida con la guardia baja, no se dio por vencida. Sus diez dedos golpeaban rápidamente el teclado. La velocidad era tan rápida que era deslumbrante. Un comando tras otro, un código tras otro, una competencia silenciosa entre dos personas, era un juego si la piratería era un concurso, era una batalla por la supremacía. Cinco minutos después, Judy se derrumbó sobre la mesa con la cara llena de sudor y cansancio. Sus diez dedos delgados temblaron ligeramente. Luego, miró la pantalla de la computadora y vio que la máscara mortuoria estaba enviando mensajes lentamente. El virus finalmente ha sido eliminado, dijo Judy debilmente. Hermana Judy, eres la mejor. Gracias por tu duro trabajo. Todos intentaron animarla. Ross miró a Judy, que estaba exhausta. Apretó ligeramente los puños y le dolió el corazón. Con una cara llena de autoculpa, Judy dijo. El virus se ha eliminado, pero revisó los datos de nuestro interrogatorio y también robó un archivo, un archivo de rango S. Archivo de rango S. ¿Hay algo más? No. Ross cayó en profundos pensamientos. Los archivos de rango S estaban llenos de casos misteriosos sin resolver que la policía no había resuelto durante muchos años. Los casos eran demasiado difíciles de resolver o demasiado brutales. Estos fueron crímenes que estaban más allá de la imaginación humana. Algunos de estos casos habían sido reportados por los medios de comunicación y otros fueron tratados como si nada hubiera pasado. Aparte de los altos mandos de la policía interna, nadie tenía acceso a estos casos. ¿Para qué quiere archivos de grado S? Ross frunció el ceño y reflexionó. Mónica dijo. Si mi deducción es correcta, se está preparando para operar a estos criminales. Si ese es el caso, entonces no nos está ayudando a resolver estos casos. Willie, por otro lado, parecía relajado y dijo con insatisfacción. Esos criminales siempre han estado en libertad. Hasta el momento, no han sido capturados. Es como si se hubieran desvanecido de la faz de la tierra. Si el juez de la muerte hace un movimiento, no es algo malo, ¿verdad? De esa manera, Nueva York finalmente podrá deshacerse de estos cabrones. Ross miró a Willie. Él te ha lavado el cerebro. Siempre debes recordar que eres un oficial de policía y que él es un criminal. ¿No te das cuenta de que él ya ha superado la ley paso a paso? Además, cada vez es más reconocido por el público. Esto es algo terrible. Nadie sabe qué hará a continuación. Él no es la encarnación de la justicia. Es solo un criminal extremadamente peligroso. Willie fue reprendido en el acto. Sabía que estaba siendo demasiado emocional. Él no negó este punto. Sin embargo, dejando de lado el hecho de que había cometido un crimen, las personas que el juez de la muerte había matado eran personas extremadamente malvadas. Ross respiró hondo y dijo. Ahora, tenemos razones para creer que el juez de la muerte ha hecho tantas cosas para tendernos una trampa. Deliberadamente dejó la computadora atrás y robó los archivos de grado S. Él ha ido a tales extremos. En el futuro, definitivamente hará un gran movimiento. Veamos qué puede hacer. Su impotencia también fue sentida por todos. Expresó la melancolía en su corazón. En la oscuridad, Jack reveló una fría sonrisa. Judy es un genio. El virus que usó fue comprado en la tienda del sistema. Se llamaba el virus del robo de grado S. Este virus podía penetrar rápidamente en la red interna y robar la información que deseaba. La dificultad de descifrarlo era de grado S. En circunstancias normales, un hacker de primer nivel necesitaría al menos 30 minutos para descifrarlo, pero Judy solo tardó 5 minutos. Se podía ver que su habilidad era extraordinaria. De acuerdo con la evaluación de los humanos, ella debería estar en su mejor momento. Jack luego abrió el archivo de grado S. Había un sello de alto secreto de las SS en él. Estaba ordenado ordenadamente de arriba a abajo. En la carpeta del caso de asesinato en serie, encontró un archivo de un crimen brutal. La víctima era mujer. Su cuello fue cortado, su parte superior fue empujada hacia su pecho, la parte inferior de su cuerpo estaba desnuda y su útero fue excavado y lleno de piedras. Tenía 81 heridas de arma blanca en todo el cuerpo. El grado de brutalidad fue grado A en el caso Shattercastle, la víctima era una mujer. Su cuerpo estaba caliente y al vapor. Se cortaron más de 2.000 piezas. Su cabeza y órganos internos fueron cocinados y luego tirados en alguna parte. El grado de la tragedia fue calificado como ese hubo otro caso brutal que involucró a niños. La camioneta de Least City Kindergarten había desaparecido cerca de la carretera Río Arriba. Después de la investigación, se descubrió que habían muerto en un pozo de cal a un kilómetro de distancia. La piel de 20 personas se había enconado y caído, dejando solo sus huesos. El grado de la tragedia fue calificado como SS. Jack miró algunos casos al azar. Cada uno de ellos fue un crimen atroz. Hubo al menos una víctima, y como máximo, 10 víctimas. Bajo la tenue luz, sus ojos estaban llenos de maldad y sed de sangre. Reveló una sonrisa siniestra y cerró el archivo. A continuación, podemos jugar muchos juegos. En este momento, en una villa en la ciudad de Nueva York, en el enorme salón, 5 personas fumaban en silencio. Todo el salón estaba envuelto en humo. Tostos. Atlee tosió dos veces y miró a Wilcox con insatisfacción. Justo ahora, el juez de la muerte será aniquilado por la policía. ¿Cómo esperas que creamos en tu fuerza? Incluso podrías abandonarnos. No quiero ir a la cárcel. Sentado frente a él estaba Wilcox. Miró a Atlee, sus párpados se contrajeron dos veces y su mirada era fría. Sí, invertimos tanto dinero para matar al inquisidor de la muerte, pero ahora no lo hemos atrapado. En cambio, estamos en problemas, dijo Blur. Nos has decepcionado demasiado. Ahora que el juez de la muerte será aniquilado, la policía pronto se enterará de nosotros. Nos has hecho miserables. Rick resopló pesadamente. Atlee sugirió. Creo que deberíamos dar por terminado el día. Pongámonos de acuerdo en lo que vamos a decir para no quemarnos. Bien bien. Cuando la policía nos encuentre, será más fácil tratar con ellos. En ese momento, Wilcox de repente se rió a carcajadas sin previo aviso. ¿Qué te ríes? No te preocupes por él. Es un lunático. La sonrisa de Wilcox desapareció y lentamente se puso de pie. Miró a los pocos y negó con la cabeza. Creo que es demasiado problemático para todos ustedes hacer una confesión. Tengo un método aún más simple. Su sonrisa era un poco aterradora en sus ojos. Incluso fue aterrador. Un mal presentimiento surgió en sus corazones. ¿Qué método? El tono de Atlee era un poco tembloroso. Jeje. No hay necesidad de hacer una confesión después de que estés muerto. Después de que Wilcox terminó de hablar, una daga negra apareció en su mano. Silbido. La hoja brilló y dibujó un arco perfecto en el aire. La arteria carótida de Atlee fue cortada directamente, brotando un chorro de sangre y rociando los cuerpos de las personas a su lado. Blur, Reg y los demás estaban tan asustados que sus rostros palidecieron. ¡Ayuda! ¡No! Tan pronto como Blur terminó de hablar, sintió un escalofrío en la garganta. Inmediatamente se cubrió el cuello y cayó al suelo, temblando incontrolablemente. ¡Mierda! ¡Lucharé contigo hasta la muerte! El rostro de Reg estaba lleno de malevolencia. Su sangre también se despertó. Cogió el cenicero de la mesa y lo destrozó. Wilcox sonrió horriblemente. Su cuerpo brilló y esquivó el ataque como un rayo. PFFT, 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 después de más de diez golpes, Reg murió instantáneamente. Después de que tres personas murieran en un abrir y cerrar de ojos, Peter se quedó arrodillado en el suelo y haciendo una reverencia en el suelo. ¡Señor! Wilcox, no tenemos rencores en el pasado ni rencores en los últimos días. No dudo de tu fuerza. Por favor déjame ir. Yo, te daré todo el dinero. Golpeó con fuerza y brotó sangre. Wilcox miró su expresión aterradora, lamió la sangre de la hoja y le pisó la cabeza con fuerza. Simplemente me gusta tu apariencia humilde. ¿No quieres venganza? El odio solo te hará sufrir. Deja que te ayude. Wilcox se burló y no notó la anormalidad de Peter en absoluto. En este momento, un dolor agudo de repente vino desde abajo. Le insertaron un cuchillo afilado en el pecho, se hundió por completo y brotó sangre. Tu, abrió mucho los ojos y miró a Peter, que reía con frialdad. Murió con los ojos bien abiertos. Hablas demasiado. La mirada de Peter se volvió sanguinaria y siniestra. Era completamente opuesto a su humilde apariencia de hace un momento. Las noticias informaron que la noche anterior se produjo un incendio en la villa suburbana. Se encontraron un total de cuatro cuerpos carbonizados. Eran los altos mandos de la God Slayer Society. Una vez que salió el informe, hubo un gran alboroto. Jack lo abrió y echó un vistazo. Estas personas eran los inversores de God Slayer Society, quienes también eran los padres de los cuatro estudiantes. Pero no encontró a Peter. Jeje. Peter, ¿sigues luchando? Jack resopló. El día anterior, revisó el archivo de Rango S y descubrió que Peter era el que más se escondía. Era muy inteligente y lo escondió de la mayoría de la gente. Pero eso fue todo. Ya había preparado un juego interesante. Apagando su teléfono, abrió el archivo de Rango S nuevamente. Diez minutos después, apareció una explosiva noticia en Twitter. Editor. Conocido autor, Ghost Dwinlor. El contenido en Twitter fue el siguiente. Soy el inquisidor de la muerte, archivo de Rango S, número 13. Tienes cuatro días para resolver el caso y solo una oportunidad. Cuatro días después, se enviará el aviso de muerte. Por favor, espérelo. Ghost Dwinlor ya tenía más de un millón de fans. El momento en que publicó en Twitter, fue trascendental. Dejar de perder el tiempo. Estás aquí para aprovechar la popularidad del inquisidor de la muerte. Señor del viento fantasma, si no escribes tu libro correctamente, la policía podría atraparte. ¿Es este el significado de darle a la policía un plazo para resolver el caso? ¿Provocar a la policía? ¿No es esto cortejar a la muerte? Abre la puerta y revisa el medidor de agua. En este momento, Ghost Dwinlor también estaba estupefacto. Esto se debió a que no fue él quien publicó en Twitter. Lo más importante era que quería borrarlo, pero no tenía la autoridad para hacerlo. ¿Qué? Estaba estupefacto. Se acabó, se acabó. Él es realmente el juez de la muerte. Él no me enviará un aviso de muerte, ¿verdad? Solo soy un escritor, y no cometí ningún crimen importante. A lo sumo, escribiré en secreto un libro pornográfico. No es eso posible. En realidad, además de escribir un libro pornográfico, también había acechado previamente a cierta dama. También había fotografiado en secreto a una mujer que iba al baño y se acostaba con la esposa de otra persona. Al pensar en estas cosas, las lágrimas inmediatamente corrieron por su rostro. Me equivoqué. No lo volveré a hacer. No soy un humano. Soy una bestia. Cinco minutos después, Ghost Dwinlor se secó las lágrimas y envió repetidamente una disculpa por Twitter, agradeciendo a todos por su aliento y apoyo. Explicó que el tuit anterior no fue enviado por él y que por el momento no podía borrarlo, o eso declaró por este medio. Maldita sea, es realmente el juez de la muerte. Parece que Ghost Dwinlor ha sido secuestrado. ¿Qué significa un archivo de rango S? ¿Hay alguna manera de explicarlo? No sé. Un archivo de rango S es un caso sin resolver en la estación de policía. Los números son los códigos que representan esos casos sin resolver. En ese caso, el anfitrión se está preparando para resolver el caso dentro de un límite de tiempo. Debemos poner fin resueltamente al mal. No podemos dejar que los asesinos queden libres. Los internautas estaban hirviendo de emoción. Este fue un gran espectáculo. Todos y cada uno de ellos habían preparado un pequeño taburete y estaban listos para ver el espectáculo. Mientras tanto, en la oficina de la unidad de delitos mayores 0, después de trabajar durante tanto tiempo, todos finalmente se durmieron. Al final, antes de que pudieran despertar, fueron despertados por las noticias en Twitter. Ross dijo con una cara sombría. Mónica tiene razón. Robando archivos de grado S, el juez de la muerte nos lanzó públicamente un desafío, desafiando abiertamente la ley. En este momento, Anthony estaba ojeando los archivos de rango S. Frunció el ceño y estaba sumido en sus pensamientos. Este es un caso de asesinato en serie. Al asesino le gusta atacar a hermosas mujeres vestidas de rojo en las noches de lluvia. Del 89 al 2017 asesinó a un total de 32 mujeres. Debido a la insuficiencia de pruebas, se convirtió en un caso sin resolver en ese momento. Las pistas que son valiosas para nosotros son una huella y las fibras de cuerda de cáñamo en el cuerpo de la mujer. Con tan poca evidencia, es imposible encontrar al asesino en cuatro días. Ross también había leído el expediente del caso. Tenía muy claro el caso, pero admitir la derrota e inclinarse ante el inquisidor de la muerte, eso le era imposible. Su tono era firme y decisivo. ¿Por qué el inquisidor de la muerte solo tuiteó hoy, no mañana o no pasado mañana? ¿Y por qué eligió el número 13 en lugar del número 1 o 2? ¿Es esto una coincidencia? No, esta es su proyección. Confía en poder atrapar al asesino en cuatro días. ¿Por qué no pudimos? Tenemos todo el sistema policial, todo el país. ¿No es mejor que no tener un inquisidor de la muerte? Ross estaba gritando. Su voluntad de no admitir la derrota había llegado a su punto máximo. Esta fue la voluntad de luchar, el espíritu de derrotas repetidas y batallas repetidas. Todos cayeron en un silencio sepulcral. Bajaron la cabeza y no hablaron. En ese momento, Mónica se puso de pie y dijo en tono alentador. El líder Ross tiene razón. No importa cuál sea el resultado, debemos tener la creencia de que ganaremos. Si nos retiramos al principio, la victoria nunca nos llegará. Willy también estaba infectado. FCK. Lo haremos. No creo que con tanta gente y tantos recursos no podamos derrotar al juez de la muerte. Yo también. La voz era algo familiar. Todos se dieron la vuelta y vieron a Loggins parado frente a la puerta con una venda alrededor del cuello. Líder Luo, ¿por qué estás aquí? Ejem, no soy el líder del equipo ahora. Todos pueden llamarme viejo Luo. La última vez, por mi error, lo perdí todo. Fue mi culpa. No importa lo que haya pasado en el pasado, Ross todavía lo respetaba. Miró la herida en su cuello y dijo. Tu herida. No es un problema. Loggins sonrió con amargura. Esta pequeña herida en la carne no era nada. La herida real fue la de su corazón. No estaba dispuesto a aceptar su derrota la última vez. Podría haber regresado al equipo especial de homicidios, pero no lo hizo. Se levantaría de dondequiera que cayera, así que regresó. Oficial Loggins, número 00-21-11, solicitando regresar al equipo. Dio fuertes pisotones y saludó con el brazo que le quedaba. Todos parecían haber sido infectados por él. Ross también le devolvió el saludo y dijo solemnemente. Regresen al equipo. ¿Sí? Loggins regresó al equipo. Una persona más significaba una fuerza más. La mirada de Ross se volvió aún más determinada. A partir de ahora, movilicemos todas nuestras fuerzas. Debemos acabar con los asesinatos en serie en la ciudad de Sheetan en cuatro días. ¿Sí? Los miembros de la unidad comenzaron a tomar medidas. En este momento, todo internet también comenzó a tomar medidas. Comenzaron a buscar información relevante y encontraron muchos casos relacionados. Entre ellos, los asesinatos en serie en la ciudad de Sheetan fueron los más locos y sangrientos. Por lo tanto, todos comenzaron a discutir en internet. Mierda. Deben ser los asesinatos en serie en la ciudad de Sheetan. Escuché que un total de 32 mujeres murieron. Todas eran mujeres jóvenes de piel clara y apariencia hermosa. Soy de la ciudad de Sheetan. Escuché que el asesino mató específicamente a personas vestidas de rojo. Fue una visión horrible. Les cortaron los pezones, les cortaron la parte inferior del cuerpo, les sacaron los órganos de la matriz y los llenaron de rocas. Hasta ahora, ni siquiera me atrevo a usar ropa roja. Escuché que el asesino era un fugitivo. Incluso hay algunas fotos en internet. Si tienes las agallas, puedes buscarlos. Al leer sobre lo que dijeron, se me puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Ahora quiero irme rápido a casa y ponerme un vestido rojo. Da demasiado miedo. El caso que originalmente estaba sellado fue repentinamente arrojado a la luz. Si bien todos tenían miedo y curiosidad, también estaban llenos de anticipación por el juez de la muerte. Anfitrión, si puedo o no usar un vestido rojo de ahora en adelante, todo dependerá de ti. Planeo quedarme en casa durante cuatro días. Después de ver la transmisión en vivo de la muerte, me pondré mi gran vestido rojo y saldré. Lindo. Estoy en mi periodo y accidentalmente teñí mis pantalones de rojo. ¿Seré el objetivo? Estoy tan asustado. Oye, no te preocupes. Tu periodo te protegerá. En ese momento, Jack acababa de terminar su desayuno y paseaba. Regresó a su departamento e hizo clic en las noticias en su teléfono. El viejo caso ha sido reabierto. El juez de la muerte ha desafiado públicamente a la policía. La policía ha expresado que hará todo lo posible para atrapar al asesino. El juez de la muerte no tiene derecho a castigar a nadie. Jack lo miró con indiferencia. Las comisuras de su boca se curvaron ligeramente y sonrió con frialdad. Su objetivo no era crear una conmoción sino hacer que la otra parte entrara en pánico. En la escuela primaria industrial de la ciudad de Sheetan, había una pequeña tienda en el lado norte del edificio de enseñanza. Adonis era el dueño de la pequeña tienda. Llevaba tres años operando allí. Los diez minutos entre clases lo habían dejado extremadamente ocupado. Cuando comenzó la segunda clase, los estudiantes ya habían regresado al salón de clases. Estaba a punto de sentarse y jugar con su teléfono. En ese momento, una chica con un vestido rojo se acercó. Tío, quiero comer helado. Adonis miró a la niña. Sus ojos eran grandes y había estrellas brillando en ellos. Lo más importante, su vestido rojo era especialmente hermoso hoy. Había piedras preciosas blancas en él. Por supuesto, ¿qué tipo quieres comer? Adonis dijo mientras miraba hacia afuera. La escuela estaba tranquila ahora. No había nadie ahí. Quiero comerme un cono de helado pequeño, pero hoy no tengo dinero. ¿Puedo deberte? Los grandes ojos de la niña estaban llenos de súplicas. Adonis sonrió y dijo, está bien. ¿Cuál quieres comer? El tío te tratará. Gracias, tío. La niña sacó un cono de helado. En ese momento, Adonis se dio la vuelta y caminó hacia la habitación interior. Sacó una botella pequeña exquisita. ¡Guau! ¡Qué botellita más bonita! Adonis se rió y dijo, este es un tipo de perfume. ¿Puedes olerlo para el tío? Seguro. La niña era demasiado inocente para pensar que algo saldría mal. Adonis abrió con cuidado la caja y colocó la boca de la botella debajo de la nariz de la niña. Silbido. La pequeña respiró hondo. El olor era extraño, un poco picante y también un poco fragante. Adonis rápidamente enroscó la tapa de la botella. La sonrisa en su rostro desapareció, como si se hubiera convertido en una persona diferente. Miró a la niña con frialdad, y los ojos de la niña pronto se volvieron lentos y sin vida. ¿Puedes entrar a la casa con el tío? La niña asintió y siguió a Adonis a la trastienda aturdida. Siéntate y abre las piernas. La niña hizo lo que dijo Adonis. Adonis luego levantó su vestido rojo y se quitó la ropa interior rosa. Tsk tsk tsk. Adonis parecía haberse convertido en un demonio. Se lamió los labios secos con la ascibia y metió los dedos en el cuerpo de la niña. Sus acciones fueron agudas y practicadas con un toque de crueldad. Después de que terminó, los ojos de la niña todavía estaban desenfocados. Adonis la sacó de la trastienda y la dejó sentarse en un taburete y comer helado mientras él jugaba alegremente con su teléfono. Pero en ese momento, la noticia en su teléfono lo hizo estremecer. Reinvestigando los asesinatos en serie en la ciudad de Shitan, Inquisidor de la Muerte. Adonis estaba un poco nervioso. No desconocía el nombre del Inquisidor de la Muerte porque muchos estudiantes, especialmente los niños, mencionaban al Inquisidor de la Muerte como su ídolo. Adonis buscó al Inquisidor de la Muerte, buscando toda la información sobre él. Media hora más tarde, la niña recuperó la conciencia y descubrió que se había mojado por completo al comerse un cono de helado. Adonis sonrió amablemente. Te vi comerte un cono de helado encima. Límpiate rápidamente. Mientras hablaba, entregó una toalla. La niña se puso de pie para tomarlo, pero su cuerpo se movió. La parte inferior de su cuerpo tenía un dolor intenso, como si le pincharan con agujas. Le dolió tanto que dejó escapar un sonido de ah. ¿Qué ocurre? Preguntó Adonis con preocupación. No sé. Me duele un poco ahí abajo. Tal vez he estado sentado por mucho tiempo. Estoy entumecido ahora. Oh. La niña se limpió las manos. Gracias, tío. Luego, salió de la cafetería. Mirando su espalda, el rostro de Adonis se volvió sombrío. Dejó escapar un profundo suspiro y se secó el sudor frío de la cabeza. El inquisidor de la muerte era demasiado poderoso. Decidió esconderse temporalmente del borde afilado y salir a esconderse. Al cuarto día, en un abrir y cerrar de ojos, Antoni analizó la cuerda de cáñamo en detalle. Según la textura de la fibra, descubrió que se trataba de una especie de cabo de cáñamo grueso de barco. Por lo tanto, durante los últimos días, había traído personas para recolectar una gran cantidad de muestras de cuerdas de cáñamo y analizarlas una por una. No tenía ni idea en este momento. Mónica fue la encargada de analizar el móvil del asesino. Después de todo, al resolver un caso criminal, la mejor manera de abrirse paso era matar el motivo del asesino. De lo contrario, sería tan difícil como encontrar una gota de agua en el vasto mar. Sin embargo, del análisis de las decenas de víctimas, no había una conexión especial entre ellas. El asesino no parecía tener ningún motivo especial. Era solo que le gustaban especialmente las mujeres vestidas de rojo. Esto fue un poco difícil. Por parte de Ross, él, Loggins y Antoni habían revisado los archivos de video de todos los casos. A través de las huellas en la escena y el análisis de las heridas de la víctima, confirmaron aproximadamente que el asesino pesaba entre 170 y 175 libras, probablemente de peso medio, y tenía unos 48 años. Era solo una comparación. Solo quedan 12 horas. Judy miró la hora. Había un toque de lucha e impotencia en su tono. De hecho, todos sabían racionalmente que era muy difícil que sucediera un milagro en 12 horas. Era solo que todos no estaban dispuestos a admitirlo y no estaban dispuestos a rendirse. Si hay tiempo, habrá un milagro, dijo Ross alentadoramente. En ese momento sonó el teléfono del escritorio. Ross echó un vistazo. Era de la estación de policía en la ciudad de Sheetan. Hola, soy Ross. Tengo buenas noticias, pero también son malas noticias. Cuando examinamos la ropa de las víctimas en 2004, encontramos una pista importante. Quedaron manchas de semen en las fibras. Los ojos de Ross se volvieron fríos después de escuchar eso. ¿Por qué solo encontramos una pista tan importante ahora? De hecho, fue nuestra negligencia. El inspector fue descuidado en ese momento. Ya habíamos probado la mancha de esperma para Istro, pero desafortunadamente, no había ninguna coincidencia en nuestra base de datos. ¿Hay algún ADN similar? Ross frunció el ceño. Istro era un loci de genes polipeptídicos ubicado en el cromosoma y masculino. En circunstancias normales, solo los hombres tenían el cromosoma Y. Por lo tanto, Istro era una transmisión paterna y generalmente no se combinaba con otros cromosomas, a menos que hubiera una mutación genética. Sin embargo, la posibilidad de que esto sucediera era muy pequeña, nada menos que caminar por el camino para ser alcanzado por un rayo. Por lo tanto, entre todos los individuos masculinos en la línea paterna, siempre que hubiera algún dato en el acervo genético, podría bloquear el rango aproximado del asesino. Los hemos revisado todos, pero no hay nada. Ross quiso maldecir después de escuchar esto. Estas fueron realmente buenas y malas noticias. Aunque el progreso de la unidad Cero Delitos Mayores fue lento, los internautas estaban extremadamente emocionados. Para ser honesto, no pusieron sus esperanzas en la policía en absoluto. Estaban ansiosos por lo que fuera que hiciera el juez de la muerte. Esperaban ansiosamente la retransmisión en directo de la muerte, que se transmitiría en 12 horas.